La superficie de la luna Es que no se ve. Haz eso después, ¿quieres? Hace semanas que estoy planeando hacer limpieza completa. Las alfombras están llenas de polvo. ¿Cómo te preocupas por el polvo de la alfombra cuando puedes ver la superficie de la luna? La luna necesita una limpieza también. Está asquerosa. Buh. Hemos recibido la noticia de que la órbita y el estado de la cápsula son perfectos. En cuestión de horas, los astronautas a bordo del aparato espacial podrán ver la luna relativamente a corta distancia con sus propios ojos. Acercando más el día en que puedan alunizar en nuestro satélite. Cielo, olvida tu trabajo por un momento y mira esto conmigo. Es muy interesante hasta para una bruja sofisticada como tú. Me gustaría dar... pero no puedo. Es como tener un asiento de primera fila para el descubrimiento de América. ¿No te interesa? Pues claro que me interesa, pero es la misma órbita elíptica. Oh no, bueno, solo que por esta vez los pilotos verán por sí mismos las dunas de una milla de altura y los cráteres de la luna. Yo estoy más interesada en tener el refrigerador ordenado, el horno limpio y todas y cada una de las alfombras en polvo. Además, ya he visto la luna. ¿Ha visto la luna? ¿Ha visto la luna? No, no es posible. Para ella no es nada imposible. Hechizada No, no es posible. Yo estoy más descargado de la luna. ¡Súper 8 de abuelo! ¡Suscríbete al canal! Bueno, te lo voy a decir. Yo creo que la luna es muy importante, pero desearía que no gastaran mi dinero para llegar a ella. Vamos, Larry, hablo en serio. Hablo en serio. Piensa en lo que aumentará el monto de mis impuestos este año. Larry, es por el adelanto de la ciencia. Nuevas fronteras, progreso. Es que no me has comprendido. Si pudieran decir a la casa, entronar los dedos y llegar, me gustaría más. Eso haría ella. ¿Qué? Nada. Yo en tu lugar lo olvidaría. Larry, yo sé que esto te sonará ridículo, pero supongo que alguien encuentre la manera de llegar a la luna sin gastar toda esa enorme suma de dinero. ¿Qué crees tú que debe hacer? Que debe dirigirse a las autoridades, desde luego, y decírselo. Creo que es un deber patriótico. Tenía que eso fueras a decir. Pero antes te diré lo que creo que debería hacer. Debería ir a su casa, tomar algo bien fuerte, un par de aspirinas, y echarse una buena siesta. Larry, fue solo una pregunta hipotética. Claro que lo fue. Y además, no creo que esa persona deba venir al trabajo mañana. Hasta que deseche todas esas estupideces que tiene metidas en la cabeza. Vaya, Larry, creo que te engañé por completo, ¿verdad? Yo solo estaba bromeando. Realmente, Samantha, cada día es menos y menos la diferencia entre tú y una ordinaria esposa burguesa. Pues lo siento, madre, pero mientras sigas presentándote sin previo aviso, tendrás que aceptarme como soy y nada más. Debo decir que me equivoqué, pero no sé dónde. Te crié como una bruja de abolengo. Te enseñé los mejores hechizos. Y ahora eres la esposa de un mortal realizando labores prosaicas. Un fracaso de mujer. Ya basta, madre, dilo ya. ¿Qué es lo que has venido a pedir, eh? Quiero que vengas de compras conmigo. ¿Con qué suena de lo que se trataba? ¿Quieres que vaya de compras contigo? Es que si simplemente te invito a ir, te habrías rehusado. Me temo que no puedo ir, ¿cómo dejo a Tabata? Mi hermana Agatha ya está cuidando a Tabata en estos momentos. Madre, tengo que hacer toda la casa. Bien, te diré, cederemos ambas. Te dejaré tranquila para que hacéis la casa, pero solo después de que vayas de compras conmigo. Bueno, está bien, pero no debemos tardar más de dos horas, ¿lo prometes? Lo prometo. Cambiémonos, querida. Madre, espera, ¿a dónde vamos? Es domingo y todas las tiendas están cerradas. ¿A dónde te llevaré? No. Sígueme, ¿quieres? ¡Oh, ay, oh! Bienvenida, señoras. Oh, madre, ¿por qué no me dijiste que veníamos a Tokio? No volveré a confiar en ti. Tú misma lo dijiste. Las tiendas están cerradas en nuestro país. Aquí no es domingo. Hemos cruzado la línea internacional de tiempo. ¿Ohio, Guatanave-san? Oh, Endora-san, Ohio, Gamazul. Me siento feliz de verla aquí. Ella es mi hija, Samantha. Encantada. Oh, dobe, orasco. Es un honor para mí conocerla, Samantha-san. Su madre y yo somos muy viejos amigos. Solo vine por un poco de su maravilloso té, Guatanave-san. Oh, encantado. Solo un momento, por favor, lo guardo en mi despacho. ¿Usted sabe por qué? ¿Es un brujo? Es una edición japonesa. Su té es absolutamente fuera de este mundo. Después de aquí, iremos a un maravilloso restaurante. Hacen el más divino. Escuimos. Bien, creo que debo volver a casa. Pero te veré en la oficina mañana, ¿eh? ¿Darren? Dime. Esa es la puerta del clóset. Vaya, no hay como un pequeño viaje al Japón para recibir la mañana. Ahora, con toda tranquilidad, bebamos una taza de este maravilloso té embrujado. Madre querida, eres incorregible. Estuvimos fuera todo el día y ahora quieres que me siente a tomarte. Tengo que hacer la casa. ¿Qué le voy a decir a Darren? Dile que el conductor de nuestro rickshaw sufrió un accidente. No voy a decirle que vinimos hasta Japón. Claro que no. Bueno, tienes que darle cuenta de dónde pasas cada día, minuto por minuto. Pues, claro que no. Es que... Bueno, si no empiezo ahora con el aseo, nunca lo haré. Si quieres, puedes quedarte. ¿Y verte con batir la grasa y el cochambre? No, gracias. Bien. Ta-ta, darling. Disfruta tu té. Bueno. Ahora las alfombras y el ático. No acabaré. Mira, aspiradora. Tengo un problema. Me voy a pasar cuatro horas contigo limpiando todos estos cuartos. Y por lo tanto, no tendré tiempo de atender a Darren o... O podría... Bueno, tú sabes. Hacerlo todo en un momento y descansar el resto de la tarde con mi esposo. ¿Tú qué crees? ¿Lo haré o no lo haré? Bien, estamos de acuerdo. Ahora me dedicaré al ático. Sam, ya volví. Voy para allá. ¿Todavía estás limpiando? Esto es a lo que yo llamo superautomático. ¿Sam? ¿No acordamos que las labores domésticas se harían normalmente? Es que olvidé desenchufarlas. Pero le dejaste instrucciones detalladas, ¿no? ¿Dónde estabas? Estuve arriba haciendo el ático. Estaba muy sucio. Mira. ¿Haceaste el ático de la misma manera que las alfombras? Oh, Taryn, perdóname. Quería tener tiempo para estar contigo y... solo así podría terminar oportunamente, así que... Así que es... Sí, así. A propósito, Samantha, ¿dónde estuviste? Te llamé por teléfono. ¿Por qué me interrogas de esa manera? No, no te interrogo. Es solamente... quiero saber lo que hiciste durante mi ausencia. Minuto por minuto. Como quieras. Bueno... A ver... Primero hace el lado derecho del refrigerador. Luego... ¡Sam! Deliberadamente no contestas a mi pregunta. No me gusta que mi esposo me interrogue como a una criminal. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? ¡Eso, eso! ¿Eso? ¡Eso, sí! ¿Nada? ¿Acostumbras envolver nada en ese tipo de papel? Oh, Taryn... Mamá vino a casa y... fuimos a comer a una linda y acogedora casa de té japonesa. Y es la última pregunta que voy a contestar hasta que me pidas perdón. ¡Sam! Por favor, otra pregunta. ¿A dónde fuiste? ¿Quieres saber a dónde fui? Sí. Está bien, te lo diré. A la luna. Y uno de estos días... voy a... ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo estás, señor Stevens? ¿De qué sufre hoy? ¿La cabeza? ¿Agruras? ¿Dolor de espalda? ¿Congestión nasal? ¿Usted dígame qué es y yo lo alivio? No es nada de eso. Quiero que me haga un favor. ¿Puede analizar esto? ¿Analiza? ¿Qué clase de análisis? Mire, señor Stevens, no hago análisis. Soy un farmacéutico. Si yo fuera químico, no abriría los domingos por la tarde. Eso es lo importante. Los laboratorios están cerrados y quiero saber qué es esta sustancia lo más pronto posible. Es un... asunto de importancia nacional. ¿Parece polvo? Usted lo ha dicho, sí. Polvo. Quiero que averigüe lo que realmente es. ¿Usted piensa que le produce alergia? Sí, señor Grant. Me temo que soy alérgico. ¿Y eso para ustedes de importancia nacional? ¿Usted averigüe qué cosa es, señor Grant? Esto... se supone que es té. ¿Usted es cliente mío, señor Stevens? Veré qué puedo hacer. Pero no le prometo hacer mucho esta tarde. El hermano de mi esposa viene a visitarnos. Y para mi esposa, él es de importancia nacional. Así que cerraré la tienda una hora antes. Bueno, haga lo que pueda. Vendré por aquí mañana temprano. Y gracias, señor Grant. Darin, ya que insistes en saber dónde paso cada minuto del día, Tabata y yo fuimos al mercado a comprar las cosas para la cena. Cualquier pregunta adicional tendrá que esperar hasta nuestro regreso. ¡Sam! ¡Terrible! ¡Terrible! Me siento como un soplón despreciable. ¡Espiando a mi propia esposa! ¿Qué pasará si esa sustancia procede realmente de la luna? ¿Qué haré entonces? ¿Reportarlo a la nación? Claro, señor Stevens. Usted sabe que aquí no tenemos tiempo que perder. Estamos compitiendo con los rusos y ganaremos, ¿verdad, Frank? ¿Verdad, Ed? No puedo quedarme. No puedo darles esto a menos que prometan... no su procedencia. ¿Qué es esto, Stevens? ¿Una condición cuando el prestigio de la nación está comprometido? No puedo revelar el origen. No puedo revelar este origen a menos que cedan... no hay trato. Señor Stevens, ¿por qué íbamos a entrometernos en sus asuntos privados? Eso es ridículo, ¿verdad, Ed? Sí, es ridículo ahora, señor Stevens. ¿Qué hay en ese sobre? Eh, parece... polvo casero y té, pero yo... ¿Té? ¿Eh? Vamos a averiguarlo. Llévalo al laboratorio. Bien, Ed. Polvo de luna y té lunar. ¡Ah! Lo siento, Stevens. ¿De dónde lo sacó? No lo diré. Dígalo, Stevens. Esto es un asunto grave. Dígalo. No lo diré. ¿Quién se lo dio? Nadie. ¿Alguien más sabe sobre esto? No. No mienta. ¿Qué le dijo usted? Le dije que era su deber patriótico ir a las autoridades y decirles todo lo que sabe. Dígles, Darwin. No puedo. No me dejarán ver el torneo de golf si no les dices. No creas que escapará de esto. Lo hemos vigilado, Stevens. Sabemos todo lo que ha hecho hora por hora. Señores, soy un simple farmacéutico de barrio. Que tiene que abrir los domingos por la tarde. No nos importa eso. No nos importa a él. Es un señor amable. Hermosa esposa y adorable hijita. De nombre raro. ¿Quién iba a imaginar que eres espía? Su esposa, ¿qué sabe sobre esto? Nada. Les juro que no sabe nada. ¿Quién se lo dio? Me rehúso a contestar por el hecho que tiende a incriminarla. Me... ¡Ah! Ella sabe algo. Trae la franca. Sí, Ed. ¡No! Stevens, ¿quién es esta mujer? No sé. Nunca antes la había visto. Otra. ¿A quién está? A ella. La he visto. Oh, Darren, ¿cómo pudiste? ¿Qué va a pasar con Tabata? Sam, lo siento. Traté de protegerte, pero me lo sacaron a fuerza. Todo lo que hicimos fue salir un momento. Mamá quería comprarte. ¿Lo ves? Todo por no escucharme. Eso te pasa por tener un esposo mortal. Son escandalosos y suspicaces. Siempre exigiendo saber todo lo que haces cada minuto de cada día. Sí, tienes razón, madre. Tienes mucha razón. Debo admitirlo. Es muy suspicaz. Me hizo muchas preguntas. No, no. Sí, sí. Está bien, señora Stevens. Es la hora. Está bien, señora Stevens. Es la hora. Oh, no, no. Por favor, solo otro minuto. Esto no espera, señora Stevens. Tenemos prisa. Es la hora. Déjenla a ella. Es mía la culpa. Hasta que tuviste razón, Darwin. Esto es tu culpa. Oh, Darren. 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 No, 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 yo soy el culpable. Yo soy el culpable. Yo soy el culpable. Sam, ¿estás aquí? ¿No te llevaron? ¿Quiénes? Los del gobierno. ¿Los del gobierno? Eso es nuevo. ¿Me querían elegir diputada? Tranquilízate, mi vida. Tuviste una pesadilla. Oh, vaya. ¿Dónde está Tabata? Está arriba durmiendo. ¿Qué estabas soñando, eh? Hombres del gobierno. ¿Qué carrera espacial? Tercer grado para averiguar el origen del polvo lunar. ¿Polvo lunar? Sí. Y tu madre estaba ahí. Y Larry Tate también. Y Grant. ¡Grant! ¿Quién es Grant? Max Grant. De la droguería. Le di el polvo y el té para que lo analizara. Sam, ¿por qué tuviste que ir a la luna? Sobre todo después de lo que hablamos sobre ello. Darren, ¿de veras estás despierto? No juegues, Sam. Yo sé toda la verdad. Mientras yo estaba con Larry Tate, tú y tu madre fueron a la luna. Y cuando volviste, estabas cubierta de polvo de luna y traías ese paquete de té lunar. Pero, Darren, ¿qué cosas dices? Y cuando volví de la casa de Larry, te dije, Samantha, ¿dónde fuiste? No contestaste con estas palabras. ¿A la luna? Darren, si te hubiera dicho que fui a la osa mayor, me habrías creído también. Estaba bromeando. Sam, cuando otra mujer dice, fui a la luna, tú sabes que está bromeando. Pero cuando tú dices, fui a la luna, se piensa que en realidad fuiste. Y como vi ese polvo, supe que habías ido a la luna. Darren, mamá vino aquí e insistió que fuera de compras con ella. ¿De compras? Sam, es domingo. Las tiendas están cerradas. No, en Japón. En Japón es lunes y ahí es donde fuimos y eso es todo lo que sucedió, Darren. ¿Japón? ¿Estás pidiéndome que yo crea eso? Si puedes creer que fui a la luna y no me crees que fui a Japón. ¿Tú dijiste que fuiste a la luna? No, fue solo porque me molestaste haciéndome tantas preguntas tontas. ¿Entonces no fuiste a la luna? Hoy no, seguro que no. ¡Sam! Yo juro y afirmo que no he abandonado la tierra este día. ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Oh, cielo! ¡Eso es maravilloso! Ni siquiera me siento mal por haber hecho el ridículo con el señor Grant. Fui a darle polvo doméstico común y corriente para que lo analizara. Debe creer que está chiflado. ¿Polvo doméstico común y corriente y té común y corriente? ¿Darren? Darren, ese no es un té común y corriente. ¿Qué es entonces? Es té embrujado. ¿Té embrujado? ¡Té embrujado! ¡Anesto es el colmo! El señor Grant va a analizarlo y va a creer que... no sé qué va a creer. Bueno, cielo, no creo que haya de qué preocuparse, pero será que es algo que nunca antes había visto y ahí terminará el asunto. Sí, espero que así sea. No creo que así sea. ¿Hola? Señor Stevens, respecto al asunto de importancia nacional, lo que parece polvo de casa... sin microfilm, sin nada, solo es eso, nada. Bien, gracias por el favor, señor Grant. Pero esa otra cosa que parece té... Fue solo una equivocación, es té. Ahí es donde se equivoca. Lo sometí a todas las pruebas que pude. Y hay algo en lo que definitivamente no es té. Ya se lo enseñó a mi cuñado, trabaja en el gobierno. Su... ¿Su cuñado trabaja en el gobierno? Sí, vino a pasar el fin de semana con nosotros. Oh, señor Grant, ya no haga nada. Lo he molestado mucho, olvídelo. Oh, ninguna molestia. Además, su casa está en nuestro camino, se lo iremos a dejar. Nos veremos, señor Stevens. ¡Señor Grant! Ahí están. ¿Quieres irte arriba y dejarme a mí esto? Mejor no, creo que sonará más lógico viniendo de mí. Bien. Deseame suerte. Suerte. Oh, señor Grant, quiero disculparme por causarle tantas molestias, sobre todo porque esto fue un accidente. Es que mi madre siempre ha sido muy asesionada a los remedios caseros, y usted sabe cómo son las mamás de otros tiempos. Así que cuando descubrió que Darren era alérgico al polvo, decidió que tenía que darle uno de sus remedios caseros favoritos, un té de lo más especial, según dijo. Ah, pero Darren siempre ha sido muy desconfiado respecto a los remedios caseros, por eso se lo llevó para que lo analizara. Bueno, y resulta que en realidad no es un té. Oh, no, no. Hablé con mamá y ella admitió que era una mezcla especial de hierbas y especias que le dio un hierbero japonés. Claro, usted sabe que esas mezclas tan extrañas pueden llegar a producirse. Señora. ¿Sí? Esta sustancia es más que extraña. ¿Y qué pasó? Esta noche no hay viento. Oh, debe haber sido una ráfaga aislada, ¿no le parece? Oh, qué lástima. Es una lástima porque ya no se consigue. Señor y señor Stevens, les quiero presentar a mi cuñado, Harry Kane, del gobierno. Encantado. ¿No puede conseguirse más de esto? Oh, lo siento. Me temo que van a decepcionarse a sus superiores del departamento espacial. ¿Espacial, dice? Soy jefe de una oficina de correos. ¿Usted trabaja en un correo? Claro, el correo es del gobierno. Oye, ¿qué le pasa al señor? Oh, debe ser su alergia. En la noche se pone muy malo, ¿sabes? Es usted muy amable, señor Grant. Señor Khan, fue un gran placer conocerlo. Buenas noches. Adiós. ¿Tarín, te sientes bien? Sí, sí. Vamos, prepárate un poco de té. No, té no. No, prefiero una copa de claro de luna. ¿Darín? Mira a la dama de la luna. ¿Qué luna? Dicen que es un hombre. ¿Cómo sabes que es hombre? Todo el mundo sabe que es hombre. ¿Podría ser mujer? Cielo, voy a hacerte una pregunta. Tú dijiste que... nunca habías ido a la luna, pero no dijiste que nunca hubieras estado en la luna. ¿Has estado? ¿Dónde? En la luna. ¿Has estado? ¿Tarín, tú no quisieras saber todo respecto a mí, ¿verdad? Hay ciertas cosas que una esposa no debe decirle a un esposo. Y... si ha estado o no en la luna, es una de ellas. ¡Gracias! 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 Ahora, abrochar el abriguito. Hola, exquisita, brillante, encantadora y perfecta brujita. Hola, Samantha. Hola y adiós, mamá. Tabata y yo iremos a ver al payaso Joe Joe. ¿Pero quién es ese payaso Joe Joe? Es el artista de televisión preferido de tu nieta. La agencia de Darren representa al patrocinador y nos dio entradas para verlo en persona. Los boletos, mamá, ¿dónde los puse? Samantha, me sorprende lo que haces. Llevarás a una niña genial como Tabata a un show infantil, a un ballet, a un drama de Shakespeare, está bien, pero con ese payaso Joe Joe, hiji, ja, ja, oh, no. Así es que si prefieres un espectáculo más apropiado, podríamos volar a París, pasear por el río Sena en un barco. Tal vez otro día tenemos un compromiso previo. Ah, y yo que volé especialmente desde Edimburgo para jugar con mi pequeña nietecita. Ah, lo siento, mamá. Pero Tabata y yo iremos a ver a Joe Joe el payaso. Bueno, está bien. Iré con ustedes. Ah, pero mamá, no lo encontrarás divertido. Mira, puedes imaginarte sentada durante una hora completamente rodeada de niños. Sí, siempre me divierte comprobar lo inferiores que son otros niños comparados con mi taba, taba, tabita. Además, solo tengo dos boletos. Cuenta otra vez. Mamá. Sí, querida. Eres muy obstinada. Eres una bruja de primera, pero sumamente obstinada. Hechizada. Eres una bruja de primera, pero sumamente obstinada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es eso Bobo, el payaso? No es Bobo, mamá, es Jojo. ¿A qué hora hace sus payasadas? En un minuto, cuando comience el show. ¡Oh, Eva! ¿Cómo está, niños? ¡Lo saluda Jojo, el payaso! Presentado diariamente de lunes a viernes por la compañía de juguetes Solo, recomendados por Jojo y vendidos por Solo. ¡Oh! ¡Es repugnante! ¡Y ahora, niños y niñas, Jojo empezará el show! ¡Jojo! Darlin, quiero que leas este memorándum que recibí de... ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo al payaso Jojo. Vaya, eso sí que es lealtad para el cliente. Traté de verlo, pero cada vez que oí esos Jojojojo... ...sentí ganas de aplastarle la nananadis. Larry, allí están, mira, en la televisión. ¿Quién está ahí? Mi esposa, mi hija y mi suegra. ¿Cómo es que mi suegra está allí? ¡Soy otra vez! ¡Adivinen lo que tengo! ¡Muchos globos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, muchos globos! ¡De muy lindos colores para todos ustedes! ¡A ver, vamos a repartir los globos! ¡Un globo para ti, preciosa! ¿Verdad que está muy bonito? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En cada lindo globo, otro para ti! ¡Está pintada la cara de Jojo, su amigo! ¡Ahora otro para ti! ¡Eso es! ¡Y uno para ti! ¡Ja, ja! ¡Y este para ti, preciosa! ¡Ahora para los niños de atrás! ¡Toma! ¡Este es para ti! ¡Y claro, para ustedes también hay! ¡Todos los niños que vienen al programa de Jojo se llevan su globo! ¿Por qué no le di un globo a Tabata? ¡Mamá, estamos en la televisión! ¡Tabata es quien más lo merecí en todo este auditorio! ¡Todos ustedes saben lo que yo voy a hacer ahora, ¿verdad? ¡Exacto! ¡Voy a abrir el baúl de Jojo! ¿Y qué es lo que habrá dentro del baúl de Jojo? ¿Habrá dulces, chicles, chocolates, helados? ¡No hay juguetes para todos! ¡Fabricado por la compañía de juguetes solo! ¡Recuerde que cada uno de ustedes tiene una placa de Jojo el payaso con un número en ella! ¡Y dentro de 60 segundos, uno de esos números será el afortunado ganador de todos los juguetes que hay en el Jojo Bawai! Y ahora niños y niñas escucharán mi interesante mensaje de los juguetes y la placa de Tabata ¡Y la placa de Tabata! ¡Ella no tiene, mamá! ¿Por qué no? Porque es pariente de Darren Bueno, admito que eso va en contra de ella pero no es por su culpa Comprende que como Darren está relacionado con el show ella no debe entrar en el sorteo del Jojo Bawai ¿Quién dijo eso? Lo establece el contrato Pues yo creo que es algo muy injusto no tienen por qué castigar a mi nietecita No la están castigando, mamá ya te lo había yo dicho Bueno, ¿qué interesa? No le gustaría de todos modos Se trata de eso y ya basta No hagas un problema de algo sin importancia ¡Niños! ¡Soy yo otra vez! Y ahora está todo el mundo listo para ver quién ganó los premios que hay en el baúl Ahora mezclaré todos los números que participan para ver quién es el ganador de Jojo Bawai El... El número ganador es el... de... doce Aquí Aquí está el número Lo tiene la niña que está aquí ¿Pero qué has hecho? ¿Pero cómo te atreviste? ¿Tu niña no debería ganar el Jojo Bawai? Sí, ya lo sé Haría pensar que hubo trampa Sí, podrían pensar que hemos hecho trampa No pensarán que hubo trampa Pero Sam, yo sé que fue tu madre y tú sabes que fue tu madre ¿Es él? Como siempre, quiere destruirme Oh, Darry, no es que quiera destruirte Simplemente hizo una... ¿Brujería de cariño? Pues sí, es una buena abuela Además, cuando Larry sepa que en cuanto termino el show busque al productor y regale todos los juguetes al patronato de la infancia no habrá repercusiones Porque no hay trampa si no nos llevamos el Jojo Bawai Espero que tengas razón Sé que tengo razón Así que, olvídalo ¿Estás bromeando? No, esto va muy en serio Si la niñita que ganó ayer el Jojo Bawai no está presente en los estudios voy a denunciar ¿Por qué? Le he tomado cariño a esa niña Jojo, esto es ilógico No tiene por qué ser lógico ¿Por qué no? Pues porque soy la estrella Darry, tenemos una emergencia Acaba de llamarme el productor de Jojo el payaso ¿El productor? Y Jojo no quiere trabajar a menos que la preciosa niñita que ayer estuvo en el programa y que ganó el Jojo Bawai esté hoy en el estudio ¿Te refieres a Tabata? Sin Tabata no hay programa sin programa no hay comerciales sin comerciales no hay cliente ¿Qué es esto, Darry? ¿Alguna broma dirigida a mi úlcera? Pero Darry no sabía nada de esto De veras, créeme No sabía que... No tienes tiempo para decirme nada Haz que Sam lleve a Tabata al estudio inmediatamente Como un favor personal al presidente de la compañía ¿Quieres leche? Gracias Hola ¿Qué? Que el payaso Jojo no quiere trabajar si ella no está allí Oh, no puede ser Darry, ¿sabes lo que creo? Creo que mamá hizo algo más que andar jugando con el sorteo del Jojo Baúl Me parece que jugó con el mismo Jojo el payaso ¿Qué dice? Nada, nada Dice que... Lo que sugiero es que a Jojo no lo dejen continuar porque si está bajo el hechizo de mi madre no quiero pensar lo que podría pasar ¿Qué pasa? ¿No quiere ir? No, no, no es eso exactamente Es que sugiere que... Sam, habla a Larry Por favor ¿Quieres llevar a Tabata al estudio como un favor al jefe de tu maridito? O Larry llegará hoy muy temprano Despedilo Bueno, ya está todo arreglado Vayamos al estudio a ver qué demonios está pasando con ese horrible programa ¿Mamá? ¡Mamá! Oh, qué barbaridad Tabata Tú y yo tenemos que salir inmediatamente Ya había olvidado que tenías ese vestido Mateo, Samantha Tú eres bruja Si Endora hechizó a Jojo estoy seguro de que tú puedes sacarlo del hechizo No puedo Tiene que hacerlo ella misma Es muy largo de contar y jamás lo entendería En definitiva si una bruja autorizada hechiza a alguna persona ninguna otra puede quitarle el hechizo Bueno, bueno mejor siéntate ¿Te sentarás con nosotras? No, estaré con Larry en la cabina de control Te veré luego Hola, Jojo Hola, precioso Hola, Prince Señor Solo Qué sorpresa tan agradable ¿Qué le trae por aquí? Vengo viernes para ver si el programa vale lo que pago Ah, Darren El señor Solo el propietario de la compañía Solo El señor Darren Stevens es uno de los más capaces ejecutivos de nuestra empresa ¿Cómo estás, señor? Encantado Bueno, veamos trabajar a Jojo Yo soy Jojo el payaso Como siempre presentado por la compañía que produce los juguetes Solo que se recomiendan Solo y se venden en Solo Amiguitos hoy haremos el programa en diferente forma en vez de dedicárselo a todos los niños se lo dedicaremos a una sola niña ¿Y quién es ella? Ahora lo van a saber Señor camarógrafo haga favor de enfocar su cámara hacia esta preciosidad que está acompañada de su mamá ¿Darren? ¿Tú cambiaste el libreto? No No, no lo habría hecho sin su aprobación Era bueno el programa como estaba ¿De verdad? ¿Qué es una preciosidad? Señoras y señores ¡Oh, qué bonita niña! ¡Eso es! ¡Tócame la nariz! Porque así Jojo te va a regalar todos los juguetes a ti Muy bien, ¿verdad que sí? Sí, mi preciosa niña todos los juguetes que hay en este programa van a ser para ti únicamente para ti No, no, no no puede darlos todos a un solo niño eso es anticonstitucional ¡Oh, oh, oh! Sí, claro ¿Quién es esa niña? ¿Quién es esa niña que está arruinando mi programa? Y ahora, niños continuemos con el programa de Jojo Yo no la conozco ¿Y tú, Darren? No No, es la primera vez que la veo en mi vida ¿Qué? Hoy es sábado ¿Y por qué en vez de quedarnos aquí no salimos a tomar un poco de aire fresco? Buena idea Me pasearé entre el tránsito Con un poco de suerte el encabezado dirá muere el afortunado padre de la niña amiga del payaso Jojo Oh, Darren Se me ocurre una idea En cuanto se despierte Tabata llevémosla a la ciudad de los niños ¿Para qué? ¿Para que firme autógrafos como estrella de televisión? Bueno, no creo que sea famosa por un solo programa de televisión No cuentes con eso Ya deben estar recibiendo las quejas Y cuando descubran que Tabata es mi hija creerán que el programa estaba arreglado Harán una investigación a fondo y me negaré a contestar preguntas tendientes a probar que mi esposa y mi suegra son un par de brujas Muy bien Si no quieres ir allá entonces vayamos al zoológico Samantha Bueno Sam, quiero hablar con tu madre También yo También yo La he estado llamando y llamando y no pude comunicarme Tal vez se tomó el fin de semana ¿Quieres que vaya a buscarla? Búscala Sus dos ciudades favoritas son París y Roma Veré si está en Roma No estaba en Roma ¿Por qué tardaste tanto? No podía encontrar un taxi Bueno, ahora iré a París Tú espérame aquí ¿Eh? ¿A dónde puedo ir? Hola Hola Hola, señora Kravitz ¿Dio a Tabata en el programa del payaso Joe Joe? Sí ¿Verdad que sí? ¿Quiere que que yo la lleve al programa Construya su castillo porque quiere un refrigerador y una estufa nueva? ¿Y quiere que en el programa Construya su castillo haga el mismo truco que en el programa de Joe Joe? Señora Kravitz yo no arreglé ese sorteo para Tabata en el programa de Joe Joe y jamás hice un arreglo para nadie y ningún programa con el que haya estado conectado Creo que echaré otro vistazo por los campos delicios ¿Darren? Samantha vuelve aquí No, no regresó a París No, no, no a Francia no fue a una tienda de modas Señora Kravitz me temo que en esto hay una equivocación Todos los programas con los que he estado conectado han sido legales completamente y si quiere un refrigerador y una estufa le aconsejo que los compre Samantha ¿Sí? ¿Viste? ¿Viste en el lío en que me has metido? Mamá Por favor Hola señora Stevens Sí Yo soy el payaso Yo-Yo Mi productor me dio su nombre y dirección ¿Cómo está su hija? Muy bien Gracias Oiga Se ve diferente con las caras sin pintar Ya lo sé Pero es que no se puede ser payaso todo el tiempo Oiga No me diga que se vino a acabar No, no, no Se lo traigo a mi linda muñequita ¿Dónde está esa linda niña? Le traigo ¿Qué tal señor Stevens? ¿Cómo está usted? ¿Pero qué hace usted aquí con ese pony? Es un regalo para su linda hijita Señora deténgame esto por favor No le parece un regalo muy costoso Pues por lo que me costó debería hacerlo Lo compré con el dinero que tenía guardado para el regalo de cumpleaños de mi esposa ¿Por qué? No sé por qué pero llevo a su hijita metida muy dentro de mi corazón No dejo de pensar en ella Parece que me hubiera hechizado Ella no lo hechizó Quien lo hizo fue Gary Estos globos son para ella Y esto también ¿Dónde está? Me muero por estar con ella Darin ¿Por qué no subes a buscar a Tabata? Mientras yo llevaré el pony fuera Vamos ¿Dónde está? Tengo que ver a mi linda muñequita Mamá Quiero hablar contigo Mamá Si no apareces aquí en este mismo momento no te dejaré ver a Tabata nunca más Hija Me sorprende lo que haces Esto es un chantaje Dime ¿Dónde has estado? Pasando el fin de semana en Talco Como no conozco a Talco no se me ocurrió ¿No quieres un taco, querida? No Mamá Estoy enfadada contigo ¿Enfadada? ¿Pero por qué? Oh Darwin tiene el pelo largo Mamá No estoy de humor para ninguna de tus bromas Y estoy enfadada contigo por lo que le hiciste a Joe Joe el payaso Ah Eso ¿Aún no se le pasa? Pasársele está peor Mamá está aquí en casa y por favor quítale ese hechizo inmediatamente No quiero que esto continúe un segundo más Oh Y ahora con tu permiso me voy de vuelta a México, querida Tengo una cita con un perero guapísimo Olé Yolé Aquí está Jo Joe su simpática muñequita ¿Qué tiene de simpática? Para mí todos los niños son iguales Oiga, ¿no vine yo aquí con un pony? Oiga, señora ¿Dónde está mi pony? Pero si usted hija Stevens He contratado a un detective y ha descubierto que es su hija Cuando el señor solo me llamó y me lo dijo sufrí una impresión terrible No podía hablar Pero me quedé estupefacto Yo le aseguro que... Ajá Miren quién está aquí Qué tan lindo patrocinador Ninguno Oso traidor Usted y Stevens conspiraron para que quebrara mi compañía de juguetes Después de todo lo que he hecho por ti Te he tratado como un padre a su hijo Darry Si necesitabas dinero o juguetes ¿Por qué no has venido a decírmelo? Pero Larry ¿Estás tratando de decir que no sabías nada sobre esto? Sí A partir de este instante el programa de Yo, yo el payaso queda suspendido Señor Solow ¿Usted no puede hacerle eso a los niños? No tiene otra alternativa Y a mí no me queda otra sino pedirte que me presentes tu renuncia Darry Esto se acabó También retiro mi cuenta con McMahon y Tate Señor Solow Esto no será necesario ahora que Steven Seano está en la agencia Quiero que sepa que considero su conducta ilegal sin ética Sam ¿Qué has hecho? Bueno, tenía que hacer algo Los congelé para que pudiéramos pensar cómo salir de esto ¿Yo, yo, ya no está hechizado? No, ya no Ahora tenemos que pensar cómo sacarlos del lío a ti y a él Podemos decir que diremos que que todo fue un truco publicitario ¿Un truco publicitario? ¿Para qué? Para una linda muñeca Parecen gemelas Sí, gracias Y ahora tendré que ¿Qué hacer? Que Jojo crea que tomó parte en esto Samantha ¿Y yo qué diré? Ahora Ahora regresa al mismo lugar en que estabas y en la misma posición ¿Eh? Oh, sí Sí, entiendo Es agradable despreciable y humillante Señor Solo Mi esposo quiere presentarle a un nuevo miembro de la familia Solo La muñeca Tabata ¿La qué? La muñeca Tabata Darren pensó en ella y yo la diseñé en mis ratos libres usé a mi hija como modelo y luego Jojo llevó a la verdadera Tabata a su show y la favoreció con los obsequios para crear un interés mayor Fue un truco publicitario para promover sus productos Sí, yo yo me presté a hacerlo para ayudar a nuestro patrocinador aunque temporalmente perjudicara mi prestigio Bueno ¿Y por qué no me consultaste? Bueno porque tú Tate Dígame No hable ¿Sabe una cosa? Esta muñequita es algo precioso y fue precioso el truco publicitario Y estos son dos preciosos publicistas ¿verdad? ¿Quién lo duda? Oiga Tate Dígame Usted iba a despedirlo Yo, señor Creo que debe presentarle sus disculpas y también a la señora Stevens Ella también es muy lista Hola, querida Hola, cielito ¿Cómo es que llegas tan temprano? Me escapé de la oficina para ver el programa de Joe Joe Vaya, cuánto me alegro ¿Va a revelar el truco publicitario? Y luego dirán que para recompensar a todos los televidentes que llamaron o escribieron quejándose recibirán completamente gratis una nueva muñeca Tabata Bueno A ver Vamos a ver Siéntate como te he enseñado Eso es Soy yo El payaso Joe Joe Amiguitos se alegrarán al saber que cada uno de ustedes recibirá gratis una nueva muñeca Tabata Obsequio de la compañía Solon Creo que es una magnífica idea ¿A quién se le ocurrió? A Larry Pero yo convencí al señor Solon de que nos deje su cuenta Oye ¿Por qué está ahí la foto de Joe Joe y la mía? No sé ¿Por qué? No sé Yo las puse bien esta mañana Bueno Las arreglaré de nuevo Hola Con respecto a tu madre Bueno Darren la verdad es que no no sabía No no trates de explicarme nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Waffles de fresa! Para celebrar esta histórica ocasión Linda El que Larry me ha llegado un día libre a media semana no es para que nos pongamos históricos Darren Tú podrás decir lo que quieras Pero para mí hay que guardarlo Este día en la historia, es un día significativo. ¿Y sabes tú cuál es su significado? Larry me pedirá que trabaje el domingo. Qué mal pensado. También trabajarás mañana. Samantha, no sé qué hice para merecerte. ¿Verdad, yerno? Madre. ¿Me voy corriendo o llegaré tarde a la oficina? Espera un momento, Darren. Tengo que explicarte algo, mamá. Hoy le dieron el día libre a Darren. Yo creí que deberían dárselos todos la primera vez que lo vi. Querido, ¿por qué no te vas a la sala a descansar un rato, eh? Sí. Mamá, por una sola vez, ¿por qué no eres amable con Darren? Anda, da tú el primer paso y ya verás que el resto del camino no se te hará tan difícil. Está bien. Hazlo. Darwood, querido niño, creo que ya es tiempo de que conversemos. ¿Sobre qué? Me parece que tú y yo deberíamos entendernos mejor. Yo estoy dispuesta a envainar la espada. ¿En mí? Oh, qué cosa tan encantadora, ¿verdad? No, ese es un reactor Mark II. Oye, dime, ¿te gustaría tener este auto? Claro, pero aunque fuera millonario no podría conseguirlo. No están en venta. ¿De veras? Entonces, cierra los ojos y extiende la mano. Bueno. ¿Qué es esto? Esas son las llaves del auto que querías, Darwin. ¿Ah? Vamos, maravilloso muchacho. Ven para acá. Anda, ven acá. Asómate. Es de verdad. Buenos días, George. ¿Qué tal, Joe? Me llamaron de la gerencia. Dijeron que querían que el reactor Mark II estuviera listo para la prueba el lunes. Tenemos casi una semana. ¿Te pasa algo, George? Tuve una terrible pesadilla. Soñé que pasábamos esa prueba. Cuando abríamos el motor para que los reporteros lo vieran. El motor no estaba. Estaba impulsado por una manada de ardillas. ¿Ardillas? ¡Qué gracioso! Voy a mirar el auto a ver si ajusto una de esas... ¡Ardillas! Yo... ¿Sí? Creo que aún dura mi pesadilla. ¿El auto no está? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Hechizada! ¡Hechizada! ¡Gracias! Es bellísimo. Junto a este, nuestro auto parece un patín del diablo. ¡Mira cómo se hace convertible! ¡Es maravilloso! ¡Las puertas son automáticas! ¿Qué te parece? Debe ser magnífico conducirlo. Darren, ¿no crees que deberías darle las gracias? ¡Observa el cofre! Creo que hay una mina de oro adentro. Eso espero. ¡Sistema de suspensión hidráulica! Y fíjate en el tablero de control. Tiene hasta un aparato de radar. Nunca me creí capaz de provocar tanto entusiasmo. Hasta luego, querida. Darren, debiste darle las gracias a mamá por el auto. Sí, ya lo sé, pero tengo una buena razón para no darlas. ¿Cuál es? No puedo aceptarlo. ¿Por qué no? Linda, sabes que no puedo aceptar nada que sea producto de la magia. Mamá solo quiso ser amable. Lo sé. Mira qué precioso volante. Darren, ¿no podrías hacer una pequeña excepción? Cuando se hace una pequeña excepción sin que uno se dé cuenta, se hacen muchas más. ¿No te gustaría usarlo aunque fuera por un tiempo? No. Observa esa planta de energía. Darren, ¿no te das cuenta de que lastimarías a mamá si no aceptas el auto? Querida, esto es cosa de principios. Mira, si quisieras aceptar este auto gentilmente, tal vez mamá dejaría de molestarte. ¿De veras? Hay que intentarlo. Bien, me quedo con él. Pero solo por unos días. Y no olvides que hago esto por consideración a tu mamá. Ya cálmate, George. Reconstruimos esto punto por punto. Esto estaba cerrado con llaves, ¿cierto? Cierto. Y solo tú y yo tenemos llaves, ¿cierto? Cierto. Bueno, ahí tienes la respuesta. Es imposible que alguien haya entrado. Tú solo dices tonterías. El auto no está, ¿verdad? No sé. ¿Qué? No sé lo que tú opines, George. Pero yo ya estoy muy viejo para seguir una pista. ¿Te atreverías a decirle al gerente que se perdió un automóvil de 150 mil dólares? Y además, cinco años de pruebas. ¿Por qué no reconstruimos esto punto por punto? Esto estaba cerrado con llave, ¿cierto? Sí, 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 sí. ¿Me dejas? Por supuesto. Pero... Será mejor que te quites los zapatos. ¿Y para qué quieres que me los quites? Tus tacones pueden romper el tapete. No traigo zapatos de tacón. ¿Lista? Ajá. Adelante. ¿Qué estás haciendo? Lo voy a echar a andar. ¿Para qué? Pues para conducirlo. ¿Lo dices en serio? Te dije que te sentaras al volante, pero eso es todo. ¿Quieres decir que nunca me ibas a dejar conducirlo? Sí, te dejaré, pero una vez que lo haya aflojado, después de los primeros 15 mil kilómetros o más. Ah. Oye, ¿todavía tienes mis viejas mantas del ejército? ¿Para qué? Creo que puedo clavarlas a las paredes del garage para proteger la pintura. Yo tengo una idea mejor. ¿Cuál? Puedo hacerle una cubierta de tela al auto. ¿De qué material? Bueno, me muero por contarle a Larry lo de este automóvil. Se pondrá verde de envidia. Larry iba a preguntarte cómo pudiste comprar un auto así. Le diré la verdad. ¿Qué? Voy a decirle que fue un obsequio de mi madre política y que tuve que aceptarlo para conservar la paz de la familia. Bien, me parece que en esto es en lo que ustedes no se fijaron. La primera cosa que tiene... Discúlpeme un segundo, señor Shalwick. ¿Usted juega al golf, ¿verdad? Hoy hace un hermoso día. Podríamos jugar nueve hoyos y conversar al mismo tiempo. Solo si jugamos con la misma pelota. A mi moda de ver, este ha sido su error básico. Ustedes no entienden nada del negocio de empacar carnes. ¿Sí? Comuníquenos. Es cosa de un momento. Hola, amigo Darren. ¿Has disfrutado de tu día libre? Ajá. Pero no hagas planes para el domingo porque creo que se aproxima una emergencia. No me digas, ¿auto nuevo? Oh, qué raro. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! Sí, un momento. Es Darren Stevens. Quiere que vayamos a ver su nuevo automóvil. Parece que es algo muy especial. ¿Y usted cree que yo he venido desde Cincinnati solo para ver un auto nuevo? Oye, Darren, tal vez cuando vaya a casa pase a verlo. Bien. Adiós. Auto nuevo. ¿De dónde habrá sacado para comprar? Señor Tate, creo que volveré a donde estaba. ¿No tienen ustedes noción de lo que son los productos Sherwick? Sí, claro, claro. Es uno de esos modelos experimentales. ¿Qué cosa? El auto nuevo. Tiene un techo especial, suspensión hidráulica y un motor de 425 caballos de fuerza. ¿No le gustaría llevárselo a casa? Lo único que quiero llevarme a casa es una buena publicidad, puesto que sus ideas para mi producto han sido un fracaso sin gota de imaginación. ¿Sí? Esta es la era del espacio y Sherwick quiere ser parte de ella. He hablado con claridad. Sí. ¿Y cómo colocamos las salchichas en la era del espacio? Ese es su problema. Bueno, hay que estudiarlo. Tiene suspensión hidráulica, ¿eh? ¿El qué? El auto de Steven. Oiga, ¿no puede fijar su mente en una cosa más de un minuto? He hecho y destruido. George, tenemos que inventar algo para explicar la desaparición del auto. Tiene razón, tenemos que pensar alguna cosa. Tenemos un obstáculo. ¿Cuál es? No hay forma de explicar eso. Debe haber alguna. Lo siento, lo perdimos. Me recuerda a un amigo que perdió una casa. ¿Sí? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Debía impuestos? George, ojalá tuviera tu sentido del humor. Me cortaría la cabeza. No es una mala idea. Querida... ¿Ya guardaste el auto? Ajá. Oye, estaba mirando el motor... ¿Quieres un corte? Oh, no, gracias. Estaba mirándole el motor al auto y... Me pareció muy simpático que le hubiera puesto el hecho en Detroit y el número de serie. Le da aspecto de autenticidad. ¿Endorra? No te comprendo. El auto es auténtico. Debe querer decir que es una auténtica copia, ¿no? ¿De dónde salió ese automóvil? Claro. Si yo qué sé, mira esa revista. Allí es donde estaba cuando hice el conjuro mágico. No me digas que lo trajo de Detroit. ¿Y tú qué crees? ¿Que lo trajo la cigüeña? Escúchenme los dos. No comprendo nada. Pues yo sí. Tu madre me ha obsequiado un auto robado. Mamá. No te atrevas a mirarme así. Solo quise hacerle un favor a este pobre mortal. ¿Que robaste un auto? ¿Y de dónde iba a sacarlo? Yo soy bruja. No fabricante de automóviles. Hágame otro favor. ¿Cuál? La próxima vez que quiera hacerme un favor, no me haga ningún favor. Tonto. No hay ninguna razón para que te pongas así. Mamá no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Sí, mira, lo peor que puedes decirle es que se sobrepasó por ser atenta. ¡Bravo! Ese auto vale una fortuna. Ya deben haber dado la alarma por él en todo el país. ¿Qué vamos a decir a la policía cuando nos atrapen? ¿Que tu madre es una bruja muy atenta? Pacha, no pienso quedarme aquí a escuchar a este ingrato. Hasta luego, Samantha. Me marcho a Nuevo Orleans, al carnaval. No, mamá, espera un minuto. Por favor, mamá, por favor, no te vayas. Sam, déjala ir. Ya provocó muchos problemas. Mamá. Mamá. ¿Puedes escucharme? Haz el favor de volver. Sam, ya te dije que lo olvides. No nos hace falta. Nos metió en un buen lío. Ahora lo más sensato es que vayas al garage y mandes al auto donde debe estar. Ah, Darren, es que no lo entiendes. No puedo. Mamá es la única que puede devolver ese automóvil. Mamá, por favor, dulce y admirable mujer. ¿Dónde está? La necesitamos. Mamá. Mamá querida. Es inútil. La has insultado. ¿Que yo la he insultado? No, no. Si fui yo quien la insultó. No nos quedemos discutiendo aquí. Lo primero que hay que hacer es cerrar con llave la puerta del garage antes de que... Es muy tarde. La policía. Darren, por favor, contrólate. Abre la puerta. Ajá. Hola, Darren. ¿Conoces al señor Selwick? Sí, claro. Me voy a mucho saludar. Y a mí me alegra volverlo a ver. Repasen, por favor. Gracias. Es un ser muy amable. ¿Qué tal, Samantha? Señor Selwick, quiero presentarle a mi esposa. Ella es Samantha. Es como esta. Es un ser muy gusto. Es un ser conocido, señora. ¿Quieren tomar café o algo? No, no, no. No te molestes, Sam. Siéntense. Pónganse cómodos. Estuvimos buscando nuevas ideas para las salchichas Selwick y venimos a pedirte consejo. Y además venimos a ver ese automóvil nuevo. ¿Auto? ¿Auto? El auto nuevo. ¿Auto nuevo? ¿Auto nuevo? Sí. Me muero por ver ese gran sistema de suspensión hidráulica. ¿Dónde está? Bueno, bueno, es que, bueno, es que acabo de acostarlo a dormir. ¿A mediodía? Oh, sí. Ya este viene ropado para su siesta. Prometemos no despertarlo. Mira, Larry, sucede que, bueno, es que... ¿Quieres decir que son primero los negocios que el placer? Sí, eso es. Primero díganme alguna de esas ideas que vinieron a exponerme y pongan atención a mis consejos. No olviden que tuve el día libre. Stevens, vayamos a ver el auto y hablaremos sobre el asunto al mismo tiempo. Bueno, eh... Mira, Darren, ve con los señores mientras yo trato de ponerme en contacto con esa persona. Sí, 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 está bien. Pasemos al garage. Mamá, quiero que me escuches con mucha atención, dondequiera que estés. Nunca te he pedido ninguna cosa importante. Por lo menos desde hace mucho, desde que te pedí ser amable con Darren. Pero ahora tiene un terrible problema. ¿Así es que quieres volver a sacarnos de este lío? ¿Mamá? Mamá, ¿puedes oírme? ¡Qué barbaridad! Eres una bruja testaruda. ¿Qué cosa dijiste? ¿No te gusta, Darren? En galaxias y planetas de salchichas se alimentan. Sí, ¿por qué no usamos este automóvil como emblema? ¡El auto del futuro! ¡Me parece perfecto! Lo que quiero decir es... Bueno, 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 lo que quiero decir es que... ¿Qué es lo que quieres decir? Bueno, lo que quiero decir es que este auto no me parece el emblema perfecto. ¡Oh, Stevens! Puede creerme. Haré que este sea el auto más fotografiado de la nación. Sigo pensando que no es adecuado como emblema. ¿Ya ves, señor Selwick? Ha encontrado un hombre de buen gusto. Nuestra compañía no siempre le dará la razón. Este muchacho tiene verdadera integridad. ¿Qué haces? ¿Quieres que perdamos esta cuenta? Bueno, ahora que has tenido tiempo para pensarlo, Darren, di la verdad. La idea de Selwick es verdaderamente mágica. ¿No es cierto? Cierto. Por eso estoy contra ella. ¡Darren! Discúlpame. ¿La encontraste? Lamento decir que no. ¿Por qué tendrá que ser tan testaruda? ¿No se da cuenta del terrible lío en que me ha metido? Si está allí, que no conteste mis preguntas. Darren, creo que no eres muy justo. Mamá no se detuvo a pensar en las consecuencias. Sam, una de las consecuencias está apretándome el cuello en este momento. El cliente quiere usar el auto para su campaña de publicidad. Caracoles. Bueno, tú puedes negarte, es tu auto. ¿Qué? Bueno, lo estás vigilando. Sam, es a mí a quien van a vigilar si no localizas a tu madre. Si no quiere venir, no me queda más que una alternativa. Tendré que ir a buscarla. ¿Irás a Nueva Orleans? Solo tardaré unos minutos. No me gustaría que fueras. Ya me voy. Que tengas buen viaje. Bueno, creo que sé lo que te molesta. Te acaban de dar el auto. Está completamente nuevo y, naturalmente, tienes miedo de que te lo descompongamos. Sí, es perfectamente comprensible. Bueno, la verdad es que... Relegaremos el proyecto por ahora y tal vez, bueno, dentro de cierto tiempo lo realicemos. Muchas gracias, Larry. El señor Chalui quiere pedirte un pequeño favor. Sí. ¿Me deja darle una vueltecita a la manzana? ¡No! No, no, no. George, sobre el cuento que decidamos contarle al gerente, tenemos que estar de completo acuerdo. Así es. Y lo más importante es decir lo mismo. Así es. Si unidos perderemos, perderemos unidos, pero perderemos de cualquier... Unidos ganaremos. Tratemos de pensar algo en que estemos de acuerdo. Ajá. Muy bien. Si tú opinas así, es tu auto y si no quieres prestárselo a Chalwick, que eso es cosa tuya. Gracias, Larry, por ser tan comprensivo. Pero es cosa mía tener contentos a mis clientes y si algún empleado no coopera conmigo, no seguirá trabajando en mi firma. ¿Es una amenaza? Más bien una promesa. Señor Chalwick, ¿quiere conducir mi auto? Bueno, sí. Aquí vienen las llaves. Conduzca despacio y observe las señales de tránsito. Y tenga cuidado con esos frenos. Están muy tiernos. Muchacho, yo ya conducí antes de que naciera. Es solo una manzana. No podré soportar esto. Voy a entrar a tomarme un doble. Larry, ya vinimos. Qué bueno que la encontraste. Sí, tienes aspecto de enfermo. A usted tengo que agradecérselo. Bueno, así te vas a portar tan grosero. Mamá, un momento, por favor, espera. Darren, mamá ha regresado del carnaval de Nueva Orleans, solo para sacarte de apuros. No sé ni por qué lo hago. Gracias, haga el favor de poner ese auto donde debe estar. Se lo suplico. Calma, Darren, ya lo hará. Pero déjala en paz. ¿Qué está haciendo? Shh, tiene que concentrarse. Tiene que ser un momento, porque ahora... ¿Para qué hizo eso? ¿No era lo que querías? ¡No! ¡Ah! ¡Esto es demasiado! Es que, es que en el auto que... ¿Todavía no ha vuelto Selwick? Larry, me temo que fue a dar un paseo. Más largo de lo que esperábamos. ¡Oh, diablos! Bueno, ¿estamos de completo acuerdo? De acuerdo. Tú irás a vivir a Perú y yo me iré a vivir al Brasil. ¿Y si alguien nos pregunta algo de ese coche? Tú y yo jamás nos conocimos. ¡Exacto! Hola, chicos. Selwick es mi nombre. Soy salchichero de oficio. Oye, George, esto es una alucinación. Si no dices nada de esto, tampoco yo lo haré. Ok. Bueno, vámonos. El señor Selwick aún no ha vuelto. Aún no. ¿Quién sabe qué le habrá pasado? No saben lo avergonzado que estoy. No entiendo qué pasó. Un hombre responsable, director de una gran compañía y que se va de aquí con tu auto. ¡Oh, cálmate, Larry! Ya sabes que esos ricos son muy excéntricos. Es que ¿quién sabe cuánto valga ese auto? Mira, si Darren no se preocupa, ¿por qué te preocupas tú? ¿No está preocupado? No, estoy enfermo. ¡Oh, Darren! ¡Darren! Voy a contestar. ¿Hola? No, habla la señora Stevens. Hola, señor Selwick. ¿Dónde está? ¿En el aeropuerto? ¿Y qué hace allí? ¿Qué pasó con el auto? Oiga, señor Selwick. Hay una cosa que me gustaría tratar de explicarle, pero... No estoy absolutamente segura. ¿Qué cosa? ¿De verdad? ¿Qué estuvo? ¿Qué está? ¡Oh, eso es algo... ¡Oh, señor Selwick, eso es formidable! Sí, sí, de acuerdo. Hasta pronto. ¿Qué dijo? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con el auto? Es que... Tomó una desviación. ¿En esta misma calle? Me dijo que algún día, cuando comprendiera lo que pasó, nos contaría su aventura. ¿Qué? También me dijo que podían usar ese automóvil para su campaña de publicidad. Tienen derecho a hacerlo. Pero, ¿cómo consiguió los derechos, Sam? Parece que conoció a los dos que lo diseñaron. No puedo comprender ni una palabra de esto, pero me parece muy bien. Se volvió loco con el auto, ¿verdad? Sí, se volvió loco. Ah, sí, ya lo creo, ¿y en qué forma? Dijo que es maravilloso su auto experimental y que no cuesta ningún trabajo despegarlo de la tierra. Bueno, eso es lo que dijo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh, mi lámpara nueva. No, no, no debo hacerlo. Pero necesito una lámpara. Bueno, no sé qué hacer, pero más vale que me aproveche. Pero a partir de hoy se acabaron las brujerías. ¿Qué será eso? Oh, solamente soy yo. ¿Está mi sobrina Samantha? No hago más que un error tras otro. Oh, caracoles, tía Clara, no te preocupes, querida. Todos cometemos errores. Yo siempre me equivoco. Sí, sí, linda, pero esto se acabó. Creo que voy a renunciar a todo. Pienso convertirme en algún objeto animal útil como por ejemplo. ¿En qué sería bueno? No, 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 espera un momento, tía Clara. Quiero que te saques esa tonta idea de la cabeza, ¿eh? Precisamente vengo de una asamblea con Endora. Agatha y Enchantra. Y pasaron más de media hora metiéndome sida en la cabeza. Oh, no. ¿Y tu mamá? ¿Y tu mamá? Sí, ¿qué dijo? Endora dijo que soy una vaca vieja y que deberían llevarme a pasar. Oh, vaya. Oh, bueno. Puede que tenga razón. Dijo que ya debería de colgar los guantes. ¿O dijo la escoba? Hechizada. No, 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 no. Daring, olvídate de ese proyecto para las lecherías Morton. ¿Quieres saber el por qué? ¿Por qué? Porque mientras tú te has estado devanando los sesos para poner tus ideas y dibujos en un papel, los de la compañía Weevil hicieron algo creativo. Esa es la razón. ¿Pero cuál es la razón? Van a poner a Ginger, la famosa vaca lechera del escudo de Morton, en exhibición en el vestíbulo de este edificio. La semana que entra, toda la semana. Todas las personas que pasen frente a su vidriera y la miren se irán corriendo a la tienda más cercana a comprar un litro de leche Morton. ¿Qué opinas de eso? Creo que es una idea muy lucrativa. Ellos están muy complacidos. Larry, ¿es que piensas aceptarles esta gran idea? Pues abandona las que tienes. Si piensas que harás carrera en este negocio con nada más que trabajo duro y talento, estás loco. ¡Larren! ¡Hola! Hola, mi vida. ¿Quién crees que ha llegado? La tía Clara ha venido a visitarnos. Eso es lo único que me faltaba. Darren, estoy muy preocupada por ella. Está muy deprimida. Quiere renunciar a su trabajo. Para siempre. Esas son muy buenas noticias para mí. Querido, esto es muy grave. No hace más que decir que quiere cambiar de fisonomía permanentemente en un objeto inútil. Oye, Sam. Darren, pensé que si la llevaba a la ciudad y la invitamos a almorzar a un buen lugar, tal vez se le levante el espíritu. Así me perdonas la expresión. Oh, Darren, esto significa tanto para él. ¿No nos invitas a almorzar? Está bien, querida. Oh, ya que vienes para acá, te molestaría pasar a la relojería a recoger mi reloj. Quise hacerlo esta mañana y me olvidé. Oh, sí, claro. Lois vendrá a cuidar a Tabata. Oye, ten cuidado de que Tabata no vaya a ponerse a hacer cosas delante. Ya sabes. No, Darren, no te preocupes. No, pondré a Tabata a dormir la siesta antes de irme. Muy bien, cielito. Hasta pronto. Hasta la vista, Karina. Ay, tía Clara, adivino una cosa, tú y yo. Tía Clara. Tía Clara, ¿eres tú? Ni siquiera pude conseguir hacerme planta. Tía, pero si lo lograste. ¿No ves que soy una planta roja? Ah, querida, ayúdame a pensar en qué cosa me podría convertir para no cometer errores. Tía Clara, creo que la única cosa que tienes que cambiar es tu sombrero. Y eso lo haré yo comprándote el más bonito que podamos encontrar. Bueno, tía Clara, debes reconocer que así te ves mucho más guapa y elegante que con tu antiguo sombrero. Y que tienes mucho mejor compañía aquí que si te hubieras ido a pasar al campo. Oh, muchas gracias, querida. Y no sabes cuánto te agradezco ese sombrero. Oh, es tan lindo que me durará mucho tiempo. Tiempo. Se me olvidó, se me olvidó el reloj de Darren. Qué barbaridad. Me llevará más de 15 minutos ir a la joyería y volver acá. Pero me tardaré solo un segundo si empleo otros medios. ¿Vienes conmigo, tía Clara? Con todo gusto. Pero no podré ir. Debes con conciérselo. Tía Clara, por favor, espérame aquí. Y no te muevas. Volveré como un rayo. ¿Un rayo? Creo que es más fácil de conseguir que un taxi. ¿Cómo está, preciosa? Oh, qué fresco. Vaya, se aprecen el trabajo. Vean el nuevo escaparate la semana entrante. Vaya, parece que te está yendo bien. No te marchitas. No, 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 no espero a Samantha. La joyería queda a varias ca... Perdóneme, esto es privado. Si no me hubieran dado la orden, no me creería que la habrían reído hasta aquí. No me interesa sus órdenes. Esto está prohibido. Saque a su vaca de aquí. Primero escúcheme, policía. Es Ginger. Pues aunque fuera Tallulah. Mire, no me está permitido admitir vacas en el vestíbulo de este hotel. Llámense como se llamen. Oiga, ¿por qué no llamamos al señor Weevil, que está arriba? Él es el de publicidad. Trabaja en este edificio. Bajará y él mismo le explicará que él es quien me consiguió el permiso. Me autorizó a traer a Ginger. Mire usted, yo pagaré la llamada telefónica. Señora. Cuando se canse de charlar con esa planta, puede hablar con la vaca que está en el vestíbulo. ¡Oh, qué bonada! Bueno, me sentaré. No me vaya a pasar lo que a risitos de oro. ¡Ay, qué cansada estoy! Vaya, buenas tardes, linda. ¿No quiere subir? Subir con usted sería como ir al cielo. Usted es lo que se llama una chica de primera encantadora. Encantador, por favor. ¿Le molestaría tener que subir al cielo sin mí? Estoy muy ocupada buscando a una persona. Tal vez la encontrará en el vestíbulo, pero cuídese. Hoy hay muchos loquitos. ¿Loquitos? Sí, creo que aunque viva cien años, nunca volveré a tener la suerte de ver a una señora hablando con una planta. Y al minuto siguiente, a una vaca paseando por el vestíbulo. Eso sí es novedad. ¿Una vaca? Sí, una vaca. ¿Una vaca de dónde? Aquí, a la vuelta. Por favor. Sí, entonces no quiere subir conmigo para ser feliz. En el próximo viaje. ¿Tía Clara? ¿Tía Clara? ¿Una vaca? ¿Tía Clara? ¿Tía Clara por qué lo hiciste? Ahora voy a tenerte que mandar a que pases y... Sí, sí, señor. Un policía. Era lo único que nos faltaba. No, 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 no quiero que hables. Te llevaré a la casa. Te ocultaré porque Lois está arriba con Tabata. ¿Dónde se me echó Ginger? Me ha hecho que pierda a mi vaca. Tía Clara, te dije que no hablaras. Tengo que deshacerme de ella. Samantha, ¿eres tú? ¡Hola! ¿Qué tal, Lois? Enseguida subo. ¡No, no, no, no! Ya bajo yo. Tabata está dormida. ¡Qué horror! Tía Clara, esa es Lois. Métete en la cocina y yo intentaré sacarla de aquí. Tía Clara, entra en la cocina. El que te hayas convertido en vaca no quiere decir que seas tan tonta como una de ellas. Ni testaruda. Vaya, menos mal. ¿Qué tal? Volviste muy temprano. Hola, Lois. Puedo ver que te encantó quedarte con Tabata. Y si alguna vez necesitas un favor, te ruego que me llames. Lamento tener que apresurarte, pero... A ver, si no me voy. Así es verdad. ¿Por qué quieres que me vaya? Porque tengo mucha prisa. Bueno. Gracias, Lois. ¡Qué barbaridad! Sí. Y no sabes en qué forma. Caracoles. Tía Clara, volviendo a Tabata, no creo que vayas a solucionar nada. Bien, ya basta. Anda, vuelve a tu forma de siempre. No me digas que se te olvidó hacer, no. ¿Hola? ¿Samanta? ¿Cree que íbamos a almorzar juntos? ¿Qué pasó? Estoy preocupado. Pues verás, querido. Estaba por llamarte. Mira, es que se presentó un problema. Es que algo nos pasó. No, tía Clara se encuentra indispuesta. ¿Que se encuentra indispuesta? No te comprendo. No es nada grave. Se pondrá bien. Más te vale. Voy para allá, ¿de acuerdo? Oh, sí, 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 sí. Claro, de acuerdo. Hasta pronto. La tía indispuesta. Te aclara, ¿sabes que no te puedo transformar? Tendrás que hacerlo tú misma. ¿Por qué no tratas de reposar un rato y calmar tus nervios? ¿Quieres un vaso de leche tibia? ¿Lleche tibia? ¿Qué estoy diciendo? Samantha, ¿qué es lo que dices? ¡Lois! ¿No acabas de irte hace unos minutos? No me diste mi saco. Oh, vaya, Luis. Perdóname. Debo haber estado pensando en la vaca. Todavía no me acostumbro a ella. Tú me comprendes, ¿verdad? Ándame, yo te llamaré después, ¿eh? Adiós. De acuerdo, adiós. De acuerdo. ¡Oh, tía Clara! ¿Una vaca? Voy a llamar a Larry. Tía Clara. ¿Por qué no te convertiste en un perro chihuahua? Muy bien. ¿Quieres saber por qué la compañía Weevil puede perder la cuenta de Morton y nosotros aún podemos ganarla? Bueno, supongo que... ...la acaba de perder la vaca emblema de Morton. Por eso, darling. Larry, ¿quién fue capaz de perder una vaca? No lo sé. Pero perder a Ginger, la más famosa vaca jacy del mundo, ganadora de concursos, va a costarles por lo menos 12 mil dólares. Tienes que admitir que eso es muy creativo. Larry, permíteme estrechar la mano de un hombre que sabe hacer carrera en la vida. Soy el campeón mundial. Bajemos al vestíbulo. Weevil está al borde de un colapso nervioso y Morton está buscando la forma de poner a toda la policía en movimiento por el secuestro de una vaca. Bajemos. No volverá a entregar una vaca en toda su vida. Mi sindicato, las autoridades y la ley pondrán a cualquier vaca en mis manos. Si estuviera en sus manos no se habría perdido. Tiene que ser más lógico, ¿no cree? Lógico, como policía. ¿Tiene algo contra la policía? Sí, una vaca que se me perdió de las manos. Eso tengo contra la policía. No se preocupe, señor Morton. Llegaremos al fondo de la suerte. Su vaca va a aparecer. Estamos con el apoyo de la policía. Tía Clara. Tía Clara. Oh, Darren, Darren, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? ¿Qué hace usted aquí? Debería estar en casa. Sí, pero vine acá con Samantha. Por favor, no se mueva de aquí. Voy a llamar por teléfono a Sammy. Le diré que está usted aquí. Están haciendo todos los esfuerzos posibles por hallar su vaca. Le doy mi palabra de honor. ¿Qué está usted haciendo aquí? Pues, baje a ver si podía ayudar en algo. ¿Pasa algo malo? ¿Algo malo? ¿Sabe lo que hizo este individuo? Señor Tate, dice su secretaria que tiene una llamada muy importante de su esposa. Luego. Creo que será mejor que suba a visitar al señor Tate. Señor Morton, ¿por qué no tiene un poco de paciencia? Su secretaria dice que tiene que hablar ahora con su esposa, no luego. Así que yo para usted... ¡Ya basta, jovencito! Está bien, está bien. Pero francamente, usted se arriesga demasiado con su esposa y secretaria. Muy bien, ya te he comprendido, jovencito. Discúlpeme un momento, señor Morton. Miren, ese sí que es un buen hombre. Sam, lo que trato de decirte es que creo que en este lugar está Tía Clara. En el vestíbulo del edificio. Oh, dale, no seas ridículo. La tengo aquí junto a mí comiendo su... Siempre son muy inoportunas. ¿Qué, qué? Su... bueno, la verdad es que es avena. Yo no sabía que pudiera comerla. A Tía Clara le hace falta su almuerzo. Sam. Darren, ya te informé de la depresión de Tía Clara. Se ha convertido en vaca. ¿Se ha convertido en qué? En vaca. Me parece que estás cometiendo un error. ¿Un error? Sam tenía... ¿qué? ¿Dónde? ¿Una vaca? ¿Qué clase de vaca? Sam, linda. Tía Clara está aquí, en el vestíbulo. Tía Clara está ahí. ¿Estás seguro? ¿Se encuentra bien? Sí, muy bien. Adiós, Lois. Bueno, si ella se encuentra allá, ¿a quién tengo yo aquí? ¿Y qué hace ella en ese vestíbulo? ¿Y eso qué importancia tiene? ¿A quién le interesa? Lo que importa es que, puesto que tú la perdiste, ¿por qué no te apareces por aquí? Arreglas todo, ¿me comprendes? Sí, sí. Sí, mamá se quedará con Tabata. Magnífico. ¿Estás de acuerdo en eso? Debe ser peor de lo que me imagino. Así es. Te esperaré en el vestíbulo, cariño. No te puedo seguir hablando. Espero que me comprendas. Sí, está bien. Hasta la vista. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Te has vuelto loco? ¿Puedes decirme dónde está esa vaca? ¿Qué vaca? Ginger. ¿Ginger? ¿Tienes o no tienes una vaca en tu casa, amigo? Bueno, es que yo... Acabo de hablar con Luis y me dijo que había visto una vaca parada en tu comedor. Larry, no vas a creer que... No irás a creer que nuestra vaca es la vaca Morton, ¿verdad? Oh, Darren, no seas ridículo. ¿Pero cómo fue posible que pensaras que era la misma vaca? Bueno, después de todo, creo que... En primer lugar, nuestra vaca se llama Trixie. ¿Trixie? Sí. Mejor nos vamos para allá, a ver qué pasó con ellos. Darren, ¿para qué quieres una vaca? Lo cierto es que yo no quiero nada. Todo fue idea de ella. Le ha dado por la economía doméstica, como a muchas otras esposas. Quiere hornear su propio pan y cultivar sus propias verduras. Bueno, Sam quiere tener leche fresca, mantequilla, queso, crema y todo lo demás. ¿Por qué no se lo dijo a Luis? Tal vez temió que le robara la idea. ¿Que le robara la idea? Será mejor ir allá. Sí, claro, claro. Vamos para allá. Me parece demasiado, seas quien seas. Tendrás que volver en forma diferente, porque en ese vestíbulo parece que hay mucha gente, por lo que dijo Darren. ¿Cuál será el mejor modo? Vaya, ¿por qué no se me ocurrió antes? ¡Qué mona eres! Ahora, volvamos, linda. Si quiere culpar a alguien, culpe al policía. Ella estaba conmigo y me hizo perderla. No voy a permitirle que me culpe. Yo cumplía con mi deber. Ah, es usted un recreo para la vista. Por lo menos para mí, que la admiro con locura. ¿Subimos ya, preciosa? Muy bien. Al quinto, por favor. Oiga, subir con ustedes es como subir al cielo. Apuesto que les dice lo mismo a todas sus pasajeras. Todo el tiempo. Ah, solo a las lindas, de verdad. Como a usted, reina. Todo el día veo damas altas, damas bajas, damas ancianas, damas gordas, damas flacas. Solo una entre cien es linda como usted. Ah, me encantaría entregarle mi corazón a una chica como usted. Ya la entendí. ¿Quiere que le pegue? Hágalo. ¿Sabe cuántos años lo encerrarán por pegarle a un civil? Estoy convencido de que hay alguna trampa en este asunto. Tiene que haberla con este hombre paseándose por aquí como un buitre. ¿Me señala con su cochino dedo, señor Wiggle? Larry, por favor, cálmate. Oye, ¿qué fue lo que me contabas de una vaca? ¿Dónde está? Está bajando. ¿Viene bajando? Sí, en el elevador. Y tengo que decirte que es una vaca muy tonta. ¡Ah, ya está! ¡Ya volviste, linda! ¡Qué bueno, mi niña querida! ¡Oh, qué bueno que volviste! ¿Quién es mi niña querida, eh? ¡Ay, qué cariñoso es! ¿Ya ves? Todo resultó perfecto. Sí, pero cuando tú metes la nariz, todo se complica demasiado. Tu papito, ¿verdad? Sí, claro que lo quieres. Bueno. No, Samantha, yo me equivoco, me equivoco y me equivoco. Y soy una molestia para todo el mundo. Preferiría volverme cerrojo de puerta. Oh, tía Clara, por favor, deja de echarte la cuna. Bueno, se arriesga a que digamos que la tiene el teléfono. Yo abriré la puerta. Hola. ¿Sí? Ah, Larry. ¿Qué? ¿Ganaste la cuenta, Morton? ¡Magnífico! ¿Cómo cerraste el trato? Ah, sí, no me diga. ¿Vendiste al señor Morton un contrato por cuántos años? ¡Ay, por qué hizo una cosa como esa! Bueno, qué importancia tiene. Esto es un contrato. Se lo agradezco mucho. ¿El señor Morton nos ha enviado un obsequio? ¡Oh, es muy amable! Muy bien, Larry, de acuerdo. Sí, hasta luego. ¡Conseguimos la cuenta, Morton! Debido a que fuimos tan concrensivos, el señor Morton va a mandarnos un obsequio. Ah, ¿entonces es un hombre bueno? ¿Y qué cosa nos ha mandado? El regalo ya llegó. Quien tocó fue el mandadero. Por orden del señor Morton, está poniendo su obsequio en el jardín. Ya ves, te aclaras. Todas tus equivocaciones resultan ser maravillosas. ¿De veras, Samantha? Incluyendo las vacas. ¿Qué vacas, eh? Las que nos mandó el señor Morton. ¡Vivo! ¡Vivo! Gracias, tía Clara. Gracias, tía Clara. No sé si les gusten las vacas, pero bueno, son vacas. Tía Clara, nosotros adoramos a las vacas, ¿no es cierto? Sí, sí. O esto, esto. Porque a mí todo me saldrá mal. No sé si les gustó. No sé si les gustó. No sé si les gustó. Gracias por ver el video. ¡Sígueme! 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 Mamá, ¿quieres dejar de votar por toda la casa como pelota y decirme qué se te ofrece? Samantha, ven para acá y siéntate. Samantha, tu tía Clara está en dificultades. Bueno, ¿y eso qué tiene de raro? Ya sé que parece tonto. Fuimos todas a visitar el castillo de Lady Montagué en Escocia y, querida, fue positivamente vergonzoso. Tu tía Clara se puso a cometer un error tras otro. Así es que Ágata y Enchanta y yo decidimos que ha llegado al punto en que deberá ser hecha terrenal. Así es que la someteremos a un juicio. ¡No! Por supuesto que podrá tener la alternativa de las hechiceras de convertir su ser en un objeto inanimado como una ensaladera, una lámpara o una tetera o lo que sea. Pero tiene que servir de algo. Vaya, a mí me parece que ese asunto es injusto, irrazonable e inhumano. Es decir, imbrujeril. Me alegra que opines así. Para tu labor mucho más fácil. ¿Mi labor? Tu tía Clara te ha escogido a ti para que sea su abogado defensor. ¿Qué? El juicio tendrá lugar aquí mañana a las diez de la mañana. ¿Aquí? El juez Dean lo presidirá. ¿El juez Dean? Te veré entonces, querida. Es un momento, ¿quién decidió quién? Vamos, escúchenme. Creo que eso de que hayan escogido mi casa para el juicio es de lo más irrazonable. Samantha, ¿qué es lo que sucede? Hechizada. 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 ¡Gracias! ¡Sam! ¿Está listo el desayuno? No tendrás tiempo de tomar más que un café. ¿Qué cosas dices, querida? Son las ocho y media. Es más tarde de lo que crees. ¡Mira! ¡Me voy corriendo! ¡También tengo mucho que hacer! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Creo que alguien tocó en la puerta de atrás. Debes haberlo imaginado. Ya lo es. Oye, ¿no vas a decirme que no escuchaste eso? No, no oí. Me parece que no oí. Tal vez sea de la lavandería de pañales. Bueno, iré a ver. No, se te puede hacer tarde. Hasta la noche. Conduce con cuidado. Bien. ¿Quién estará tocando en la puerta del sótano? Como si no lo supieras. Por acá, tía Clara. ¿Quieres pasar? Oh, qué tal, querida? Qué cosa. ¿Sabías que una de tus chichichichichichichichichichichimeneas llega hasta la carbonera? Sí. Es el depósito de carbono. Vente, quítale el polvo para que te sientas mejor. ¡Oh, qué bueno, qué bueno! ¡Oh, qué linda! Sí, gracias, querida. Muchas gracias. Bueno, ahora te ves tan chosa. Ven acá, siéntate. Siéntate y ponte cómoda. ¿Quieres un café? No, gracias. Bueno, ¿qué hay de nuevo? Nada de nuevo, nada. ¿Pero no pasaste el fin de semana en el castillo de Lady Montagu? ¡Oh, sí! Me divertí mucho, muchísimo. De no haber sido por un pequeño incidente. ¿Qué pasó? Bueno, a mí no me pareció tan terrible, pero por la forma en que lo tomaron mis hermanas, se diría que había sido un desastre. ¿Qué pasó? Bueno, pues fuimos de cacería y yo maté a uno de esos perros de Lady Montagu. ¡Oh, qué terrible! Sí, fue un desastre. Lady Montagu debe haber estado muy disgustada. No, no, estaba furiosa. Y dijo que era increíble que alguien que disparara pudiera ser tan pésimo tirador. ¿Y eso fue todo? Oh, por supuesto que no. Le dije que tiraba perfectamente y que debía haberme dicho que cazábamos pájaros. Oh, pobre tía Clara. Bueno, tal vez era mejor que me vuelva terrestre. Pero no comprendo por qué dices eso. Bueno, lo que yo quiero decir es que... Clara... Samantha sabe lo del juicio. No me digas. Entonces, no tendré que preocuparme por decirles que me defienda. No te preocupes, tía Clara. Haré que retiren los cargos. Gracias. Bueno, creo que voy a ir al sótano a descansar. Con permiso. Clara. ¿Por qué no te apareces en el sótano? Como una bruja. Bien. Lo haré. Vaya. Creo que no está nada mal la forma en que se fue al sótano, ¿verdad? ¿Eso crees? Te voy a ir al sótano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que me han dado un trabajo cortado a la medida, ¿no es cierto? Hola, Larry. Estoy en la oficina y me... No, sí, sí, es que hoy he venido a trabajar muy temprano. Sí, así es. Tenlo presente cuando te pida el aumento, ¿eh? Es que por salir de casa tan deprisa, olvidé traer uno de los bocetos para el proyecto del garage perfecto. ¿Te molestaría pasar por mi casa para recogerlo? Está en el fondo del último cajón de mi escritorio. Muchas gracias, Larry. Bueno. Te aclara, tenemos que empezar a preparar tu defensa. Necesitas un curso para mejorar tu técnica. Ponte de pie. ¡Uy, estándar! Primero, los fundamentos básicos. Control digital. ¿Ves este lápiz? Sí. Muy bien. Ahora, quiero que levites ese lápiz y lo metas en este cajón. Adelante. Recuerda que hay que concentrarse. Afina tu puntería. Vamos. ¡Empieza! ¿Quieres seguir trabajando, tía Clara? Volveré enseguida. ¡Muévete! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay! 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 Buenos días, Sam. Siento presentarme de improviso, pero Larry me pidió que recogiera unos papeles de su escritorio. ¡Oh, Larry! Para mí siempre es un placer que te presentes de improviso. Voy a buscarlos, Larry. ¿Conoces a mi tía Clara? Es Larry Tate, mi tía Clara. ¿Tía Clara? Sí, sí. Esa soy yo. ¿Qué es lo que buscas, tía? El escritorio. ¿El escritorio? Sí, sí. Tía Clara, pon eso en su lugar. Larry, no te imagines cuánta alegría me ha dado el que hayas venido. Hay algo muy importante sobre lo que quería consultarte. ¿Ah, sí? ¿Qué es? Bueno, es sobre Tabata. ¿Qué universidad crees que estaría bien para que la mandáramos? Pero si apenas tiene año y medio. ¿Has oído lo que dijo? ¿No? Vuelve a tu lugar. Regresa. Y sin tonterías. Vuelve al sótano donde debes estar. ¡Oh! Pero, ¿qué, qué, qué, qué? ¡Oh! Samantha, debo recoger esos papeles para irme. Pero, Larry, ni siquiera hemos discutido si las universidades del este son mejores que las del oeste. Bueno, me parece que eso depende de si el individuo... ¿Cuándo eso? ¿Cuándo eso? ¿Cuándo eso marcha así? ¡Oye, querida! ¡Eso! Verás, tía, el señor Tate no tiene tiempo para escuchar tus lindas canciones. Está muy ocupado y necesita esos papeles que están en el escritorio de Darren. ¿Te refieres al escritorio que esté en el sótano? Así es, tía, sí. En el sótano, Larry. Ve por ellos. Y... ¡Vale! ¡Oh! ¡Samanta! Sí, tía. Si quieres renunciar a ser mi abogada defensora, lo entenderé. Y también yo. ¡Ay, Endora! Un día nos vas a matar a todas sin susto. Creo que aceptará su oferta. No, mamá. Dije que la defendería y eso voy a hacer. Ya era hora de que vinieran. ¡Ay, madame! ¡Juez! Gracias, juez. Es muy amable. ¡Oh, Endora, querida! ¡Enchanta! ¡Mi pobrecita Clara! ¡Cuidado! Siento llegar tarde. Nos detuvo la entrada a las oficinas. ¡Hola! ¡Larry! Como te dije, tienes que hablar con Darren respecto a que ordene mejor. ¡Ah, lo haré, lo haré! ¡Oh, y creo que tengo una sugerencia sobre esa universidad para Tabata! ¡Ah, sí, Larry! ¡Pues me muero porque me digas cuál es! ¡A ver cuándo vienes, eh! ¡Ya puede irse, Macbeth! Oye, ¿hay un automóvil en tu sala? ¿Una? ¿En mi sala, Larry? Lo siento. Creo que tengo su homenaje. Tal vez. Adiós, Anne. Adiós. ¡Ah, no! 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 Me parece que no conoce a mi sobrina. Samantha, te presento a su señoría, el juez Bean. ¿Cómo está usted? Es un honor, madame. Oye, estás preciosa, Samantha. Gracias, mamá. Bueno, empecemos el juicio. Tengo compromisos muy importantes. Mamá. ¿Y vamos a empezar esto sin tomar el té? Silencio. Clara, ¿estás lista? No, no, un momento. Yo me opongo. No puedo. El juicio todavía no ha empezado. Pero ustedes ya tienen formada su opinión. Esto no va a ser un juicio, sino una cacería de brujas. Buena broma, querida. Fue muy ingenioso, ¿verdad? ¿Broma? Sí, mucho. Ustedes no entienden. Si vamos a celebrar un juicio, este debe ser justo. ¿Quiere que empecemos, su señoría? Está bien. Señoras de pie. ¿Claria? Por favor. No se atonte. Ah, ya me importa. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Atención! ¡Atención! ¡La sesión de esta corte está a punto de abrirse! Todos los que hayan sido traídos al tribunal acerca y serán escuchados. Procedan. El gobierno de las brujas versus tía Clara. Bien, bien, bien. Lea la acusación. El gobierno acusa a la acusada por haber fallado repetidamente en la práctica de la brujería y que como consecuencia debe ser privada de todos sus derechos, de sus privilegios y beneficios derivados de su afiliación a la comunidad de las brujas. Bernie, le pedí que me hiciera una copia de todo el material y fotografías que el señor Tate trajo de mi casa. ¿Eso hizo? Esta es mi declaración de impuestos al fisco. ¿Eso es lo que había en el sobre? Dios mío. Tendré que ir a casa a buscar eso en mi escritorio. Con esto termina su caso el Ministerio Público. Es un caso muy raro, lo reconozco. Te aclara. Bien, la defensa puede proceder. Por favor, no lo hagas largo, querida. Llegaré muy tarde. Es cierto, si por mí fuera de ir a mi decisión enseguida. Esperen un momento. Bueno, el caso que ha presentado la Fiscalía es muy concluyente. ¿Pero qué es lo que han podido probar? ¿Que tía Clara cometió varios errores? Bueno, ¿y qué? Nadie es perfecto. Y yo no estoy de acuerdo en que porque alguien se está haciendo viejo ya no puede servir para nada en absoluto. No. Si ustedes logran deshacerse de tía Clara, que es justamente lo que pretenden, se habrán equivocado. Porque su amor, su bondad y comprensión no se encuentran a menudo. Así es que demando un sobreseimiento basándome en el amor. Una moción es denegada. Vaya, está bien. Entonces creo que tendré que probarles que tía Clara tiene todavía todos sus poderes. Con permiso, su señoría. Primero, manipulación común y corriente. Tía Clara, haz lo que vaya hacia ti. ¿Qué pasa con ella? ¿Cómo te quedan las cosas? ¿Puedo hacerle un tejido de la rueda? ¿Puedo hacerle? ¿Puedo hacerle un tejido de la rueda? ¿Qué pasa con ella? Con permiso. Veamos si puedes hacer lo mismo que hizo Samantha. ¿Qué quieren que conjure Clara? Que traiga algo agradable y fresco. Me muero de sed. Muy bien. Ya lo has escuchado. ¿Qué vas a querer tú? ¿Sí? ¡Darren! Sam, mi llave no abre la puerta. Le di dos vueltas al cerrojo. Mi llave abre la puerta, aunque tenga doble vuelta. Debo haberle dado tres vueltas. No me permites entrar. Sí, la verdad es que hoy decidí encerar el vestíbulo y la sala. ¿Prefieres que entre por la puerta de atrás? No, no, no. También acabo de encerar el piso de la cocina. Querida, Larry recogió unos papeles que no sirven. Necesito la cuenta de esos garages perfectos. Mira, Darlene, acércate a la ventana del sótano. Yo te lo sacaré, ¿eh? Están en el último cajón de la derecha, ¿eh? Está bien. ¿Qué es eso? Algo agradable y fresco. Te aclara, por favor. Espera hasta que yo vuelva. ¿Te gustaría intentar un dos de tres? No, gracias. ¿Quieren alguna bebida especial? Algo tropical nos caería bien. ¿Algo tropical? Bien en camino. Aquí tienes mi vida. Gracias. ¿Qué es lo que quiso aparecer? Algo tropical. ¿Qué queríamos beber? Se acercó. ¡Sam! ¡Sam! ¡Me diste otros papeles! Enseguida vuelvo. Oh, Darlene, ¿qué estás haciendo? Estos no son los proyectos para la cuenta del garaje. Lo siento, te buscaré los que necesitas. No te molestes, los buscaré yo mismo. O también has encerado la alfombra. Me parece que no querías que entrara, ¿eh? ¿De verdad? Y por fin descubrí la razón. Junta de damas, ¿no? Pues algo así. ¿Es para el bazar de caridad? Sí, creo que es una especie de comité de bazar. ¿Vamos a Alaska? Ajá. 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 Bueno, ahora que he vuelto, ¿podemos probar una sola cosa más? Está perdiendo el tiempo. El abrumador peso de las pruebas es muy claro. Sí, pero... ¿De silencio? La acusada deberá ponerse de pie y mirar a la corte. Esta corte ha llegado a un veredicto. ¡Oh, pobrecita de Clara! ¡Qué reina! Generalmente lloran después del bazar. Pero veo que no quieren calmarse. ¡Ah! Este espectáculo me repugna. El juez ya tiene su decisión. ¡Ah! A partir de mañana por la mañana... ...tú serás... ...de vuelta a la tierra. Bueno, estaré muy acompañada, ¿no es cierto? Bueno... ...creo que ya es hora de que me retires. Oh, no. Todavía no. Te aclara. Quédate un rato. Nunca lograré salir de aquí. Ah, bueno. Bien. Hasta pronto, hasta pronto, querida. ¡Sam! ¿Dónde has puesto mi contrato del garage? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Váyanse todos! ¡Ah! Bien, Darren. C-c-c-creo que es mejor que... ...que... ...que me vaya. Bueno, ¿y a dónde vas? Samantha... ...hay un momento en la vida de los hombres en que... ...que la gordura es más importante que... ...no sé. Tía Clara me ha salvado la vida. ¡Oh, sí, querida! ¡No sé cómo! ¡Fue algo increíble! ¡Solamente andaré los brazos! ¡Y todo el mundo se fue! ¡Fue tan sencillo! ¡Ah! Así es que ya sabes que no tenía otra alternativa. Tenía que ayudar a tía Clara. Y sucedió que al final se ayudó a sí misma. Pues a mí no me hizo ningún bien. Creo que tú ignoras, querida, que hay personas que se han vuelto locas... ...en circunstancias mucho menos extrañas que ver osos polares... ...perros esquimales y árboles en la sala de su casa. Probablemente ya están medio locos. Y por fortuna tú no lo estás. Con permiso. Oh, tía Clara. ¿Y por qué usaste la puerta principal? Bueno, después de lo que pasó anoche no debo abusar de mi suerte. No tienes por qué preocuparte. El juez rectificó su decisión. No podía hacer otra cosa después de ese magnífico ejemplo de... ...vaquia con que los obsequié. Claro que sí. Te aclara que esto queda entre nosotros. Amba, sabemos que eso fue un fraude. ¿Lo fue? No lo fue. Samantha... Mira, si Darren no hubiera llegado a ver todas esas cosas... ...habría sido desastroso para ti, ¿no es cierto? Sí, claro. Y dime... ...¿tú habrías permitido que algo así le pasara... ...a alguien que quieres? Pues no, ¿y tú, tía? Ya viste lo que pasó. Sí, sí, tía Clara. Claro que lo vi. Y que ondule los brazos por muchos años. Oh, sí. No viste. Sí, sí. No viste a esos. No viste a esos. Mirá, lo viste a esas cosas así le inan Menillo. Qué auge lo que sea. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no tengo tiempo para conversar contigo. Me quedé dormida y no he preparado el desayuno de Darren. Muy bien. Permíteme ayudarte. No, no, gracias. ¿Hola? No, habla a la residencia de los Stevens. Temo que se equivocó de número. No hay cuidado. Sí. ¿Hola? No, perdone. Marcó el número equivocado. No tiene por qué. Que si soy el... ¡Hola! Ha vuelto a marcar mal. Este no es el hogar de los Darwin. ¡No! Pues yo no lo lamento. ¡No lo es! ¡No lo es! ¿O lo es? Equivocarse tres veces seguidas. Esa no era una señora. Seguramente fue mi suegra. ¿Qué tramará? Echisada. ¡Aven. ¡%, pues, comenta. ¡No lo es. Bona linea de fl successful line. ¡Si, al menos de esas seguras! Adiós de los solely. Sí, al menos de esos catar怖es. ¡ ¡Suscríbete! Si estuvieras aquí, pediría tu autógrafo. Te tengo una buena noticia. Quiero decirte que harás un pequeño viaje. ¿A dónde? ¿Cuándo? En ese caso, tal vez Hammond. Sí, por supuesto, ellos no. Sí. Seguro. Hasta luego. ¿El diseño no está listo? Malas noticias. No me agrada que me saludes así. No la estaba saludando. Solo dije que malas noticias. Pero era a mí a quien miraba. Si se da por aludida... Se lo advierto. Me ha insultado. Cariño, ¿cómo que malas noticias? Siéntate. Nos vamos a Honolulu. ¿Cuándo? Esta tarde. Ah, ¿en serio, Honolulu? ¡Sam! ¿A eso le llamas malas noticias? ¡Sam! Vaya, me dicen las cosas tan de improviso que no he practicado ninguna. Cariño, voy a trabajar. Perfecto. Así nos divertiremos sin gastar dinero. Es que... es que no puedo llevarte. Ah, ¿de qué es que nos vamos? Nos vamos significa que los clientes me acompañarán. Ellos no podrán llevar a sus esposas. Yo tampoco puedo llevarte a ti. Las esposas de los clientes se podrían enfadar. Vaya. Fue un estupendo viaje imaginario. Ni siquiera con brujería lo hubiera podido hacer tan rápido. En realidad, no sé por qué deben oponerse a que lleve a mi esposa o no. Ah, Darren no tiene importancia. Sí, pero me molesta. Darren, si realmente quieres que vaya, podría convertirme en corbata e ir abrazada a tu cuello. No, ni lo creas. No pienso llevarte con brujerías. Bien, asunto arreglado. Anda, es hora de almorzar. Ay, ya no tengo tiempo. Debo reunirme con los clientes y volver aquí a empacar. Cariño, quiero que comas algo. No te preocupes. Llamaré a la cafetería para que me envíen unas donas. Ah, vaya. De seguro le darán un Oscar por su actuación. ¿Por qué dice esa actuación? Ah, yo no confiaría en un mortal ni veinte segundos. Seguramente está tramando algo. Ay, madre, a veces eres imposible. Conozco a Darren y estoy segura que quiere que vaya con él. Muy bien. Veremos qué tanto lo desea. Le he conferido tres deseos para probarlo. No puedes hacerlo. No lo hagas. Pues ya lo he hecho. Madre, eso es peor que leer la correspondencia del prójimo. No, peor. Es mucho mejor que hacerlo. Ahora verás cómo los mortales tienen dos caras. Betty, quiero que me saques dos copias de esto, por favor. ¡Larry! Buenos días, Larry. Ya temprano llegaste a la oficina hoy. Buenos días, Betty. Buenos días, señor Stevenson. Es que tuve que revisar unos presupuestos antes de la reunión con el comité. Y odio hacer esta clase de trabajo en casa. Cada vez que Luis ve un signo de dólares, se va de compras. Señor Stevenson, aquí tiene usted los boletos para un Ololú. No se los dé a él, débelos a mí. Hubo un cambio de planes. Los clientes acaban de llamar. Parece que prefieren que vaya el jefe de la compañía con ellos. Se refieren a mí. ¿Estás bromeando? Ojalá que así fuera. Tenía otros planes. Ay, es que sí tenía otros planes. Será mejor que llame a Sam. Seguramente ya empezó a empacar. Ah, veamos qué ropa querrá llevarse en Ololú. Yo lo sé. Rubia o morena. Qué graciosa. ¿Hola? Hola, cariño. Acabo de sacar tu maleta del armario. Pues vuélvela a guardar. No tengo que ir. ¿Qué no? Los clientes decidieron que era mejor que fuera Larry y no yo. Cambiaron de parecer. Ay, qué maravilla. ¿Qué te causa tanta risa? Obtuve su primer deseo y ya no tendrá que ir a un Ololú. Los clientes cambiaron de parecer así como así y ya no irá. Así como así, ¿eh? Vale, tú no sabes perder. Cariño, tengo una idea. Me la dio la maleta. Este fin de semana, ¿por qué no vamos tú y yo? No, no, aguarda, cariño. No te entusiasmes. Sin Larry aquí tendré mucho trabajo extra. Y todo con Buffy Baker. Tendrás que acompañarla al lunch de la convención y luego al cóctel. Sam, es posible que me retrase un poco esta noche. ¿A dónde la llevarás? ¿A ella? ¿Al lunch y al cóctel? Seguro, cariño. Está bien. Hasta luego. Hasta pronto, cariño. Te veré esta noche. ¿Te la llevarás a dónde? Oh, madre, es su trabajo. Ja, ja, ja. Seguramente que lo es. Darin debe encargarse de la publicidad de los trajes de baño tropicales. ¿Una chica en traje de baño? Ja, ja, ja. Ya llegamos al fondo del primer deseo. Déjate de comentarios, madre. Es perfectamente normal. Cuando Larry sale de la ciudad, es Darin quien se encarga de los negocios. No me digas. Te juro que quisiera saber cuál será su segundo deseo. ¡Ja, ja, ja! Es una bruja. Disculpen, ya llego. ¡Haga la pasada! ¿Pase? ¡Entre, entre, entre, entre! No es un encanto. Imagino que ya conoce al señor Stevens. ¡Ah, claro! Jamás olvidó una cara. ¡Cuidado, papi! ¿Está bien? ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ahí está! Disculpeme, señor Stevens, la compañía me prohibió usar lentes. Dicen que yo debo lucirme en traje de baño, pero que no es necesario que mire. Es decir, ¡hola! ¡Hola! ¡Ah! ¿No quieres sentarse? ¡Ah, claro! Aquí, siéntese. ¡Ah, ja, ja! Bobby, debo salir en viaje de negocios, así que el señor Stevens la acompañará al lunch y al cóctel esta noche Es usted un amor Él te presentará a los invitados Estoy esperándolo con ansia Y mañana el coche te recogerá para llevarte al aeropuerto Recuerda que tienes un banquete en Boston Lo sé, lo sé Y pasado mañana me darán un lunch en Chicago Y después el banquete en Detroit Y luego me pondré a dieta para la cita que tengo en San Luis El señor Stevens se encargará de acompañarte Su voz será muy íntimo, ¿no crees? Darin, antes de partir a Honolulu quiero decirte una cosa ¿Cuál? Te odio Hola, cariño Hola amor, ¿salió Larry a tiempo? Justamente, ¿qué cenaremos? Pollo a la cacerola Bueno, creí que te agradaría Eso comí hoy Lo siento, ¿quieres que te prepare otra cosa? No, 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 el que tú haces me encanta Me ayudará a olvidar el que me dieron en el lunch Vi el anuncio de Boffy en traje de baño en una revista esta tarde ¿Es tan bella en persona como lo ves en fotografía? Más bella Pero aquí no hay nada Bueno, una chica tan bella no necesita tener nada aquí Bueno, tienes razón, pero tonta o bonita Tendré que salir con ella Debo ir a Boston a presentarla en el banquete ¿A Boston? Así es mi suerte Les gustó tanto mi discurso en el lunch Que insistieron que lo repitiera mañana en Boston ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Solo unas horas Gracias a la era del jet volveré a la hora de cenar Si no te molesta, espérame a las nueve o diez ¿Cree yo irte decir que era un banquete? No pienso volver a comer pollo a la cacerola ni de chiste Es decir, el de un banquete No es necesario que lo expliques Quiero volver a tiempo para cenar contigo Será mejor que llame a Boffy a su hotel Larry me dijo que la atendiera bien No recuerda ni en qué ciudad está siquiera Beseo número dos Boffy en Boston Madre, creí que estabas en Casbah Estaba, pero no me perdería esto por nada del mundo Pierdes tu tiempo ¡Amanda! Sí, mi amor ¿Trajeron mi traje de etiqueta de la piscurería? ¿Lo llevaré puerto en el avión? Sí, está en el armario Traje de etiqueta Positivamente elegante No cenará ya, volverá a casa a cenar conmigo Tal vez lo haga y tal vez no Yo diría que depende del deseo número tres Hola ¿Hola? Hola Ah, hola, cariño ¿Dónde estás? ¿Boston? Pero, pero Darren ¿Que no conseguiste un avión o hiciste reservación? Pero, cariño, eso es absurdo ¿Por qué no despegan los aviones? Samantha, Boston fue azotado por una tormenta de nieve ¿Una tormenta de nieve? Pero, cariño, aquí está tan caluroso que íbamos a cenar en el jardín Querida, no me interesa como esté el clima Ya solo te estoy diciendo lo que ha pasado aquí En Boston cayó una nevada enorme Ah, una nevada enorme Cuando confiero deseos son verdaderamente espectaculares Y todos los vuelos han sido cancelados ¿Qué? No, cariño, estoy muy bien Conseguí una habitación aquí en el hotel Sí, en el mismo donde se dio el banquete Hay muchas personas a causa de la convención Pero yo pude conseguir una habitación No te preocupes Estoy perfectamente bien Te veré en cuanto consiga un avión de regreso Está bien, cariño Hasta luego Bien ¿Me acompañas a cenar? ¿Qué cenaremos? ¿Cuerpo? Hola Hola ¿Puedo pasar? Sí, claro Quería retirarme de todas las bromas que hacen en el vestíbulo ¿Bromas? Sobre mi traje de baño y la nevada que llegó a enfriar las cosas Se supone que usted debía estar rumbo a Chicago, ¿verdad? Pero los aviones no pueden despegar Sí, lo sé El hotel está lleno y no puedo conseguir habitación Claro que algunos caballeros me ofrecieron la suya No se preocupe, yo le cederé la mía Iré al aeropuerto a esperar el primer vuelo que salga No me sentiría bien echándolo de aquí Yo me sentiría mal si me quedara Que tenga un buen viaje, hasta luego, ¿eh? Espere ¿Eh? Solo quiero verlo de nuevo antes de que se vaya Me agrada a usted tanto Que tenga un buen viaje Adiós Adiós Yo no he dicho nada No he dicho que dijeras algo Bueno, es que no he dicho nada Entonces, permíteme decir que me alegro de que no digas nada Ahí está Darin No creo que pudiera volver de Boston tan pronto Me estaba engañando Me llamó del aeropuerto Y yo ya lo sabía Hola, telegrama para el señor Steven Gracias Solo un telegrama para Darin de Onolulu Seguramente es de Larry Sería bueno que lo llamaras a Boston No, no creo que sea necesario ¿Cómo puede saberlo? Puede ser urgente Creo que debes llamarlo Esto puede esperar Pero, ¿cómo sabes si él quiere que lo abras y se lo lea? Eso es lo que haría cualquier esposa mortal considerada Adelante Anda, llámalo Anda Bien Hola Hola Disculpe, debe haber algún error Quería hablar al cuarto del señor Steven Este es el cuarto del señor Steven ¿Me permite hablar con el señor Steven? Lo siento, él no está aquí ¿Podría decirme dónde puedo localizar al señor Steven? No, lo siento No sé dónde puede estar él Pero le pido me disculpe Estoy exhausta No he dicho una sola palabra Pasajeros ¿Listos para el avión a Amsterdam? Plataforma 5 Pasajeros Para el vuelo a Amsterdam Plataforma 5 Por favor Hola, cariño No vas a creerlo Tardamos todo el día para conseguir un avión No sabes lo que me duele la espalda por dormir en la banca del aeropuerto Creo que las hacen a propósito para que no haya vagos Hola, cariño No te culpo por no querer besarme, aún no me afeito Oye, te tengo una buena noticia Se rieron más de mi discurso en Boston que aquí A pesar de todo, creo que valió la pena el viaje Ay, cariño Sabes, solo he ido a Boston unas tres veces y cada día me gusta más Tú y yo deberíamos ir juntos algún día Sam No sé por qué, pero tengo la impresión de que algo te molesta ¿Sucedió algo mientras estuve fuera? Bueno, estoy seguro de que no es culpa mía ¿O sí? ¿Hice algo? Samantha, te hice una pregunta ¿Hice algo? Samantha, quiero que te quedes aquí y me respondas ¡Samantha! Samantha, ¿dónde estás? Sé bien que estás por aquí Escúchame, Samantha Darren, voy a dejarte Samantha Me iré a vivir con mi madre ¿Cómo que te vas a vivir con tu madre? Tu madre nunca sale de aquí Samantha, ¿dónde estás? Baja eso Suelta 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 Suelta, te digo Me dijiste que lo soltara Samantha, ¿qué es lo que pasa? ¿Te dijeron algo malo de mí? ¿Qué es lo que he hecho? Samantha, deja de hacer tonterías Quiero verte de inmediato ¿Qué es lo que quieres de inmediato? ¿Qué es lo que quieres que te dé tu madre? Baja eso ...y no hagas algo de lo que te arrepientas después. ¿A dónde crees que vas? No saldrás de esta casa. ¿Saldrá? ¡Sam! ¡Samanta, espera, por favor! ¡Espera, por favor! ¡Está bien! Sé que te irás y no puedo hacer nada. Aunque fueras mortal, no podría detenerte. Pero si fueras justa, ¿no crees que merezco saber por qué? Es lo menos que puedes hacer. ¡Decirme por qué! Está bien. ¿Pero qué vestido te pusiste? Vuelo con este traje. Mi madre me advirtió lo que pasaría con esa modelo, ...pero no lo podía creer. ¿Buffy? ¿Que me interesa Buffy? ¡Oh, Sam, no me hagas reír! ¿No te atrevas a hablarme en ese tono de voz o no diré una sola palabra? ¿Yo interesarme por Buffy? No quiero volver a verla nunca. Y ella no puede verme sin lentes. No. Sin que lo advirtieras, mamá te consiguió tres deseos para probar la verdad. Y vaya que si la probaste. ¿Qué pude probar? Tu primer deseo fue que no tuvieras que ir a un olulú y así podrías salir con la modelo esa. Ese no fue un deseo. El culpable de ello fue Larry. Luego deseaste ir con ella a Boston, ¿verdad? Y después deseaste la frumenta de nieve. Así no tendrías que regresar de inmediato. Eso es lo que crees, ¿eh? Eso es lo que sé. Anoche no estabas en el hotel. Buffy contestó el teléfono. Claro que ella contestó. No tenía dónde ir a dormir, así que le cedí mi habitación y yo dormí en el aeropuerto. Ahora sabes por qué me voy. Adiós. No, espera. Creo que no hay nada más que hablar. ¿Tu madre me confidió tres deseos y los usé como tú dijiste? Así es. Ajá. Pues mira esto. Tres deseos, ¿eh? Pon atención. Deseo número uno. Quiero que tu madre se aparezca aquí. Pero Darwin, no tenía idea de que me quisieras tanto. Aquí la tienes, ¿la ves? Eso no lo habría podido hacer si hubiera hecho uso de mis deseos con Buffy, ¿verdad? Confiésalo, confiésalo. Ah, me sacaste de una fiesta, niño bobo, estando en medio de una fantástica conversación con el primer ministro. Oh, Darwin. Silencio, aún no he terminado. Me concedió esos tres deseos para hacerme las merreír de todos. Oh. Con o sin su ayuda me puedo convertir en un asmerreír solo. Tienes mucha razón. Es un atributo de los mortales. Ya que me quedan unos deseos, pienso hacer uso apropiado de ellos como lo he deseado desde hace mucho. ¿Cuál es? Deseo número dos. Quiero que tu madre deje de entrometerse en nuestras vidas por si eres... ¡Daddy, no! Por si... Por una semana. Deseo número tres. Acerca del traje de vuelo, deseo que... ¡Darren! No importa el tercer deseo. Te lo regalo, cielo. ¿Darren? ¡Darren! 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 Buenas noches, cariño ¿Te sientes mejor? Sí, después de pasar la noche en el aeropuerto y la tormenta de nieve es justo lo que necesitaba Una ducha bien caliente Desearía tomar otra ¿Daring? Oh, lo olvidamos Aún tenías otro deseo, amor ¿Tienes una toalla? Amén ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Oh, cariño! Eso nos pasa a todos de vez en cuando. Es natural. Eso me pasa a menudo. Pero ya no sucederá otra vez. Voy a poner el remedio. Lo que es más, ya he empezado. Compré este libro y leí los primeros capítulos en el tren. ¡Fascinante! Usted lo puede recordar todo. ¡Qué bien! Estudió un poco. Yo prepararé la cena. Esto mejorará mi memoria. Voy a probar tu memoria, querido. ¿Te acuerdas de mí? Me gustaría olvidarla, Endora. Memoria perfecta. ¡Qué ridículo! ¿Qué tiene de ridículo, eh? La habilidad para olvidar es muy importante para los mortales. Hacen tantas estupideces que una memoria perfecta sería un verdadero tormento. No me diga. El recuerdo total solo debe estar en manos de un intelecto maduro y muy fuerte. Así que no pierdas tu tiempo, Dawson. Y usted no lo pierda metiéndose en mis asuntos. Disculpe si la ignoro. ¿Con qué quieres una memoria perfecta, eh? ¡Cintia! ¿Quién? La esposa del hombre cuyo nombre no pude recordar. ¡Cintia Penny Baker! ¿No es maravilloso? ¡Estupendo! Sam, mi memoria funciona. Recuerdo muchas cosas respecto a él. Le encanta a Beethoven, odia a Wagner, cría periquitos y tiene tres hijos. Mark de 14 años, Silvia de 11 años y un niño de 3 años llamado Willy. Fascinante. Sí, ¿verdad? Y eso que apenas voy en el tercer capítulo. Ajá. ¡ ve! ¡Gracias! ¡Vamos 그렇지! ¡Suscríbete al canal! Era sábado y traías puesto el vestido amarillo con bolitas blancas. Sí, mi vestido amarillo. ¿Qué habrá pasado con él? Era lindo. Voy a tener que buscarlo. Se lo regalaste a la señora Dumont. Era para venta de caridad. Ah, sí. Fue la misma venta pro caridad cuando tú preparaste ese enorme pastel de chocolate. Fue una emergencia. ¿Y era por una buena causa o no? Cinco minutos después de decirte que no más brujería, si tú me lo habías prometido. Darin, mientras estás recordando, recuerda también que cada vez que mencionas ese pastel de chocolate, tú y yo discutimos. Te suplico, lo olvides, ¿no? Cambiaré el tema. Pero jamás lo olvidaré. Dime, Larry. Darin, ya llegó el señor Penny Baker. Penny Baker, ¿podrías venir un momento? Con mucho gusto. Y cada periquito, de amor, como los llamamos, lo he criado prácticamente desde que era un huevo. ¡Qué maravilla! Un ave vulgar no es tan inteligente, claro. Pero estos periquitos... Darin, no sé si te acuerdas de Darin Stevens. Oh, sí, sí, recuerdo bien a Stevens, pero no estoy muy seguro de que él se acuerde de mí. Por supuesto que sí, señor Penny Baker. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. ¿Cómo están los niños? Mark y Silvia y el simpático Willy. Ah, están muy bien. Y... Llámeme, Ed. Está bien, Ed. Ed me estaba contando cosas interesantes sobre sus periquitos. Sí, sí, tengo un periquito que aprende una palabra nueva cada semana. No sé hasta dónde podrá llegar. Recuerdo haber leído en el consultorio de un dentista algo sobre un plasticércido, un periquito que tenía una inglesa. Esa ave sabía doce versos infantiles de memoria y tenía un vocabulario de más de trescientas palabras. ¡Oh, pamplinas, Darin! No, no, tiene razón. Recuerdo haber leído algo respecto a eso. No sabía que le gustaran tanto las aves. No soy aficionado, no, pero recuerdo haber leído algo sobre eso en el consultorio. Ajá. El ave se llamaba Sandy y su dueña era la señora Irene Pouls, de Middlesex. Sí, sí. Hermosa región, la de Middlesex. Hice un viaje en auto de camino a Londres desde Manchester. Eh, perdóname por corregirlo, Ed, pero eso está en Midland, no en Middlesex. Gracias por la información, David. Darin. ¿Podríamos ponernos a trabajar de una vez? Por supuesto, Ed. Adelante. Este no sirve. Un momento. Aquí hay algo que me gusta. Sencillo, claro. Casi, casi barroco. Eh, disculpa, Ed, pero... Si no me falla la memoria, el período barroco del arte era altamente ornamental, después del Renacimiento. Y encontró su máxima expresión en el rococó. ¿Qué has hecho? ¿Estudiar a fondo todos los temas? ¡Cállate ya, Darin! Bueno, Larry, es que me vino a la memoria. Arte y literatura. Profesor Eckhart. Lunes, miércoles y viernes a las 10 horas. Me puso nueve y tenía una hija muy guapa. Darin, vas a reprobar tus exámenes de publicidad. Lo siento. Lo siento, Ed. Vamos a ver. Bueno, una cosa que a Larry no le gusta es que compre a crédito en las tiendas. Prefiero darme el dinero porque parece darle un sentimiento de poder y de superioridad sobre mí. Muy interesante. ¿Lois? Hola. Ya sé lo que quieres. ¿Cuánto? Ah, el señor Penny Baker, nuestro cliente preferido, mi esposa Lois y la señora Thibault. Encantada. Darin me hablaba de usted y dice que tiene tres niños muy simpáticos. Sí, señora, así es. Y señora, es un placer trabajar con su esposo. ¿Con esto basta? Sin siquiera mirar, no. Señor Penny Baker, si usted y su esposa pueden, ¿por qué no cenan en nuestra casa esta noche? Oh, eso sería estupendo. Oh, me alegro. Samantha, los esperamos a ti y a Darin, ¿eh? Un momento, me parece que nos toca a nosotros. Ah, sí, le suplico que sea en nuestra casa. Darin, no les toca a ustedes. Te debo una cena desde aquel jueves de hace dos meses, cuando los invitamos y no se presentaron. Pues yo no supe nada al respecto. La próxima vez que nos invites a cenar, dímelo a mí. No le digas a tu esposo que se lo diga al mío. Un momento. Darin nunca me dijo nada respecto a una invitación. Yo jamás olvidaría eso. Estás insinuando que no te avisé. No, cariño, eso ya no tiene importancia. Pero Sam, se lo dije. Un momento. Ahora lo recuerdo. Después de decírselo, lo apuntó al margen de un dibujo que hacíamos para la cuenta Macallum. Maravilloso. Recuerda cosas que nunca pasaron. Oh, Larry, así están las cosas, ¿eh? ¿Quieres pruebas, eh? De acuerdo, ahora lo vas a ver. Diga, señor Tate. Habla el señor Stevens, Betty. ¿Quieres traer la cuenta Macallum? Sí, señor. Oh, Darin, déjalo. Lo oíste, juro que no me moleste, ya que supuse que Darin no le habría dicho a Larry. Por esa razón, quiero dejar arreglado el asunto. Estos hombres... Gracias, Betty. Aquí está. Esto es. Cenar con los Stevens el jueves a las nueve. Déjame verlo. Es tu letra, querido. ¿Y eso qué, Lois? ¿Qué prueba esto? Que no me olvidé decírtelo. Oh, Samantha, fue culpa nuestra y lo siento muchísimo. No seas tonta, Lois. Esto es ridículo. Larry. Perdóname, Samantha. Y tú por no habertelo dicho, querida Lois. Señor Penny Baker, por si se pregunta dónde va a cenar esta noche, seré en nuestra casa. ¿De acuerdo, Lois? Como quieras, pero vámonos de compras ya. Sí, y yo también me tengo que ir. Acompañaré a las señoras a la calle. ¿Saben? Hace algunos años, una disputa así pudo haber terminado el campo del honor. Todo se regía según las reglas del honor. Señoras, no están para saberlo, pero las reglas del honor tienen una historia muy interesante. Por ejemplo, en la edad de los caballeros de... Se solía decir que... ¿Quedaste contento? Lo siento, Larry, pero has criticado mi memoria y he tratado de mejorarla. Los cohetes, Penny Baker, se considera una autoridad en todos los temas. Le gusta ser escuchado, Larry. Pues no lo sabía. Claro que no. Tú eras el que hablaba siempre. Larry, tienes que reconocer que recordé cada detalle de su cuenta. Sí, claro. Ahora quiero que vayas a tu oficina y practiques un poco de olvido. No puedo. No es maravilloso. No puedo. Y, Larry, quiero darte las gracias por insistir en que mejorara mi memoria. Gracias, Larry. Se atrasó. Literatura inglesa. Salón 314. Edificio anexo. La destrucción de Senecarif de Lord Byron. Los sirios bajaron cual lobos al ataque. Sus cohortes brillaban como plata y oro. Las... Las medias colgaban de la chimenea esperando la llegada de San Nicolás. No, aún no tengo la memoria perfecta. Señor Stevens. Sí, Betty. Tengo la carta de productores internacionales para su firma. Ah, sí. Betty, pusiste punto y coma en el párrafo 4 donde dije dos puntos. Oh, lo siento, señor. Descuida, usa el borrador y ya está. Bien. Envíala enseguida. Gracias, señor. Y, por cierto, es la cuarta vez este año que cometes el mismo error. La primera vez fue en febrero, en una carta a la cuenta Frisbee. La segunda vez fue en relación con el señor Ravook y fue en abril 12. Y hace poco en una carta a Clay, Bork y Will. Es solo que esa vez cometiste el error a la inversa. Dos puntos en vez de coma. Ten más cuidado. Sí, señor. Vaya memoria. Ha vuelto. ¿Quién puede ser? Adivina. ¿El plomero? Claro. ¿Quiere pagarme la cuenta, nena? Tenga, ¿y me cambio? Oh, Darren, qué hermosas. ¿Y a qué se deben? Es un aniversario. ¿De qué? De nuestra primera riña. Ah, eres muy considerado. Recordaba lo bonito que fue cuando nos contentamos. Sí, fue encantador. Gracias. Recuerdo que te llevé a cenar, al teatro y luego a bailar. Ah, sí. Y estuviste tan simpático y tan galante. ¿Recuerdas el camarero? El del peluquín. Y fuiste muy romántico, cielo. Y el director de orquesta, que estaba tan ebrio que casi no veía. No, pero recuerdo lo tierno que fuiste tú. Ah, cielo, debes recordarlo. Lo tenían recargado entre dos atriles. Fue la noche en que reñimos. Todo empezó cuando... Ah, Darren, no puedo recordar por qué reñimos. Pues yo sí. Era cuando ibas a esperarme a la oficina. Y te equivocaste de salida. Y me dejaste parado una hora entera bajo una lluvia torrencial. Eso sí lo recuerdas, ¿verdad? Darren. ¿Pero por qué te fuiste a la salida lateral? Siempre estabas en la principal y ahí te esperaba. Esperaba allí, porque tú me pediste que allí te esperara. ¿Y por qué iba a hacer yo tal cosa? Tú te equivocaste, pero estabas mojado, irritable y no quisiste confesarlo. Por tu conveniencia. Por tu conveniencia, querida. Fuiste de compras a ese almacén del callejón y entonces... Eso es ridículo, Darren. ¿En esa tienda nunca ha tenido lo que yo compro? Para tu información, ese fue el día y el lugar donde compraste el vestido amarillo con bolitas blancas... ...que regalaste al comité de ventas pro caridad junto con el pastel de chocolate que preparaste. Te ruego que no me alces la voz en esa forma. ¡Claro! Siempre dices eso cuando tengo razón. Y la tengo, querida. De acuerdo. Tienes razón. Ten. Ten tus mugrosas y horrendas flores y mételas en tu ridículo libro de memoria al instante. ¡Vaya! Si es un error que un hombre quiera mejorar y estudiar para triunfar en su empleo, para que pueda alimentar a su esposa e hija bien. Perdón, Darren, pero ¿no crees que ya ha mejorado bastante tu memoria? Olvida el resto de ese tonto libro. Cariño, de no haber sido por el libro, no hubiera recordado nuestra primera riña y no te hubiera traído estas flores. Y no estaríamos riñendo de nuevo. Lo siento. Son hermosas. Y te quiero muchísimo. Y yo, cielito. Esto ha hecho que todo valga la pena. Eso me recuerda a la vez que... Oigan, ¿alguno de ustedes recuerda a los automóviles antiguos? Me refiero a los primeros. Por ejemplo, ¿quién recuerda el Lexington Minuteman? Ese sí que era un... Era un auto deportivo de cuatro cilindros para cuatro pasajeros, a principios de siglo. Pero lo cierto es que tenía asientos individuales. Mi tía Emma tenía uno. Hace años que no lo recordaba. Tiene razón en lo que ha dicho. Pero, ¿el sistema de válvulas? Ed, para ser completamente sincero, el Lexington no fue uno de los primeros autos. Después de todo, ya existía el motor de combustión interna. La primera patente se sacó en 1886 por Gottfried Daimler. El crédito le fue dado a un hombre llamado Krebe por todas las mejoras que hay hoy día en los autos modernos. Él diseñó un auto en 1894 que... ¡Exacto! ¿Le molestaría servirme un poco más? Sí, claro. A ver. Cariño, ¿desde cuándo tienes tanto interés en los autos antiguos? Sí, eso me estaba yo preguntando. Bueno, es que hice algunas investigaciones para una campaña de automóviles que hacíamos en el mes de junio de 1963. Y recopilé algunos informes aquí y allá. ¿Recopilaste? Hiciste una carrera. Mi copa, por favor. Sí, enseguida. Ed, Daring me dice que es usted un amante de la música. Ah, sí, Ed. Cuéntenos sobre eso. Bueno, debo decir que me enorgullezco de mis conocimientos de... ¿Su esposo sabe algo de música, Samantha? No mucho, Ed. Ojalá. Me interesa particularmente ese genio creador, Ludwig van Beethoven. Beethoven, ¡qué lindo! Y es que hay una grandiosa vitalidad en toda la música de la época clásica. Por ejemplo, Beethoven. Disculpe, pero yo entiendo que Beethoven fue un compositor de Transición. Daring. Los compositores de la época clásica fueron Haydn, Mozart, y los románticos fueron Chopin, Schumann. Beethoven y Schubert se interpusieron, por lo tanto, Transición, Dixit. Su esposo sabe latín, ¿eh? Nada de eso. Son datos que pude leer en un álbum de discos. ¿Lo recuerdas, Lois? El álbum de discos sinfónicos que me diste para mi cumpleaños. Hace ocho años. Ahora es culpa nuestra, ¿eh? Larry quiere instalar una bodega de vinos y no sabemos nada al respecto. Sería posible que usted nos aconsejara sobre lo que deberíamos hacer. ¿Y cómo? Lo cierto es... Hay algo respecto a los vinos franceses que creo que ignoran. En 1875... Un momento, cariño. Hubo una terrible plaga en los viñados franceses. Cariño, quiero que vengas un momento a la cocina. En sequidad. Sí. Bien. Con permiso, señores. Ahora vuelvo. Sigue hablando, Ed. Gracias. Gracias. Respecto a la bodega de vinos, de eso sí sé algo. Nosotros adquirimos una. Quiero saber qué te está pasando, cielo. Cariño, ¿no es maravilloso? Un par de sesiones con mi hermoso libro y mi memoria ha mejorado mil por ciento. ¿Te imaginas lo que será cuando lo termine? Que nos proteja el cielo. ¿Qué? ¿No te das cuenta de qué? De... ...de tapucinarte. Pero cielo, tenemos muchas cosas en común. No te das cuenta. No es maravilloso. Mi retentiva es colosal. No estás de acuerdo. Y tu madre dijo que no tendría éxito. No da una. ¿Mi madre? No he visto a mi madre en dos semanas. ¿Darwin? Sí. ¿Madre? ¡Madre! ¡Vaya! Se lo decía a Darwin. ¿Lo lograste entonces? Quería que fuera un antipático. ¿No te pidió que lo ayudaras? ¡No, no! Él cree que lo está haciendo todo con su cabecita picuda. Permíteme decirte que está en camino de convertirse en el antipático más grande del mundo. ¡Quítale el hechizo de inmediato! ¿Qué te pasa? Yo no le he hecho ningún hechizo. Palabra de bruja. No le hiciste ningún hechizo a Darwin, mamá. Entonces debe ser algo que trae encima, un objeto. ¿Pero cuál? Es algo que debes averiguar tú. Será un reto para ti, querida. ¿Lo trae puesto? ¿Lo trae con él en todo momento? Avísame lo que ocurre. Hoy me iré a Río. Sea una prenda. No, Ed. No, no fue eso. Te lo juro. Y perdóname. Colby fue al tazón de las rosas a jugar contra Stadford. Y no pudo hacer nada. Jugaron el partido mientras llovía. La anotación estaba empatada. Mankiewicz estaba listo para entrar. Pero el entrenador Lulepois había ensayado una jugada clave. Y en el preciso momento, Colby, el quarterback, se alejó con el balón y mandó un pase. Déjelo, Darin. Siga hablando con Ed. Se lo arrojó a... ¿Cómo se llama? Lo tengo en la punta de la lengua. Dime el nombre. Ayúdame. Su nombre era Baravitz, Al Baravitz. Hizo un touchdown y al final la anotación fue de 7 a 0. Y tú perdiste 35 dólares con Jeff Walton y no los tenías. ¿Qué les parece? Sí. ¿Y tú cómo lo sabías, Cynthia? ¿Qué sé yo? Oh, sí, ya lo sé. Ya he oído este cuento. A ver, Ed y yo llevamos de casados 15 años. Lo ha contado por lo menos dos veces por semana. Así que lo he oído, creo, unas 1.560 veces. ¿Qué? Y conozco la cuenta de lo que ha pescado tan bien. Lo ha contado solamente 1.422 veces. Ya basta, Cynthia. Un momento, cariño. Les gustaría oír hablar de sus orquídeas. Las empezó a cultivar hace 10 años, así que solo lo ha contado 336 veces. No sabía que yo monopolizara la conversación. Oh, pero lo haces, cariño. Déjenme contarles de nuestro décimo aniversario. Decidimos volver a las cataratas del Niágara para recordar nuestra luna de miel. Había una vista hermosa de las cataratas. Las vi, pero no las oí. Algo cubría su estrépito. ¡Cynthia! Perdona, Ed. No debí decir todo eso, pero es que... De pronto algo me impulsó y empecé a recordarlo todo. He sido tan antipático, no lo sabía. De modo que nunca dejó hablar de lo que sea, a toda hora, igual que él. Caracoles, amigos. Perdónenme si he hablado demasiado. Es que... ¿Eso he hecho? Samantha, ¿por qué no das a Tarling y a Ed un tema diferente, por ejemplo, a lo de comer, no te parece? Sí. ¡Ah, es una excelente idea, Larry! ¿Para qué sirve la memoria? Para servir la cena. Buenos días, cariño. Buenos días. ¿Dónde está el libro de la memoria? Tarling, no estás contento. ¿Para qué lo quieres ahora? No encuentro mi reloj y pensé que con leer el libro podría recordar dónde está. Bueno, yo lo tengo. Se rompió el extensible. Voy a llevarlo a componer y olvidé decírtelo. Así que falló mi memoria, no la tuya. Tengo la corazonada de que algo anda mal en mi memoria. No todo lo que he recordado ha salido de ese libro. ¿Qué conversación habré tenido con tu madre que se me olvidó? ¿Cómo quisiera que se me olvidaran todas las conversaciones que haya tenido con ella? ¿Tú has conversado con mi madre? Oh, Tarling, eso es algo imposible de querer. Es aún más imposible negarlo. Sí, ¿verdad? Pero te adoro. Así que trata de olvidar a mamá. Y a tu memoria. Y solo recuerda que estoy a tu lado. Hecho. Y solo recuerda que estoy a tu lado. Y solo recuerda que estoy a tu lado. ¡Samantha! Y solo recuerda que estoy a tu lado. ¡Samantha! Ah, ¿con qué hacías estos quehaceres domésticos? Bien hecho. ¡Darren, debes apresurarte! ¡El desayuno está casi listo! Ya me di cuenta. Acabo de verte en acción. Es muy ingeniosa la forma en que los hot cakes flip-flop, flip-flop sin manos. Bienvenida al gremio, querida. Creo que me he desentrenado un poco. Yo lo veo. ¿Y qué opina Dumbo? ¿Acaso no se opone a que hagas uso de...? Ya me entiendes. Sí, Darren se opone. Pero hoy es excepción a causa de la luz matinal. Es la luz que más me conviene para trabajar en mi pintura. ¡No! ¿Estás pintando? Mira, casi terminé el dibujo. Lo presentaré en una exposición la semana que entra. Usa el sistema con el que preparaste la comida y harás una obra maestra. Mamá, no pienso de ningún modo usar la magia. Pues no olvides que si no llega a ser una obra maestra, será un baldón para el nombre de la familia. Y... yo estaré observando. Mamá... ...ma... ...Many... Echizada. Professor Y Lorenzador... . Many... G investigator? ...Many... 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 ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Tu pintura? Sí, mi pintura. Debo informarte, querida mamá, que mi pintura será presentada en la exhibición de caridad y que puedo ganar un premio. Eso no me sorprendería. ¿No? No, por supuesto que no. El talento abunda en la familia. Tu bisabuelo, Lorenzo, fue colgado en el Louvre. Mamá, no digas eso frente a Tábata. No hablo de él, tontita, sino de su autorretrato. Y tu prima Lucrecia ha tallado piedra durante varios siglos. Yo opino que Darwin debería prestarle su cabeza. Pues yo opino que me gustaría que no hicieras más chistes sobre Darin. D-A-R-R-I-N. ¿Quién a propósito piensa que mi pintura es muy buena? ¿Y qué valor tiene su juicio? ¿Qué sabe un papanatas como él de arte? Si quieres una opinión que sea valiosa, debes consultar con alguna persona que esté preparada en estética para hacer una crítica de tu obra. ¿Y en quién has pensado, mamá? Como si no lo supiera. No seas presumida, querida hija. Muy a menudo espanto en las galerías de avant-garde. Y precisamente acabo de pasar por la galería de Jacques en Nueva York a admirar las obras de Henri Monchet. ¿Quién es Henri Monchet? Henri Monchet. Henri Monchet es el pintor que está más en boga en París y pronto estará de moda en Nueva York. Sí. Me has impresionado. Bravo. A ver si tú logras lo mismo. ¿Qué? Enséñame tu cuadro. No, es muy tarde. Ya está colgada en la galería de la universidad. Te dije que fui a dejarla cuando llegué. ¿Permitirás que aparezca en público antes de que tu propia madre la vea? Por supuesto. A los artistas no nos gusta riesgarnos. La vida con ese mortal te ha vuelto completamente descuidada. ¿Te gusta? ¿Sabes algo? Lo colgas al revés. ¿Y qué? Los huevos se cocinan mejor si se dan vuelta. Me abrieron el apetito. Vamos a comer. Es demasiado temprano. Cuando se cuelga comida toda la tarde da hambre. Anda, comamos. Está bien. Pero cierran la puerta con llave. Sí, cómo no. ¿De qué trajiste? ¿De salami? No, de hígado. Son de hígado todos los jueves. Oye, ¿cómo entró aquí la dama? Ah... Perdón, señora, pero la exposición se abre esta noche. Así es que busque el mismo aire que la trajo. Por supuesto. ¡Ay, muerto! ¡Ay, muerto! ¿Viste lo que yo he visto? No. Qué bueno, tampoco yo. Estrellas de mi satélite. Parece que lo pinto con una escoba. Con una escoba de barbas. Pero creo que podremos mejorarlo. Brujas y magos del arte de antaño. Paletas y pintores. Clásicos y sabios. Este cuadro llévense y ocultenlo bien. Y tráiganme una obra de Henri Monchet. Galería de Arte. Trabajos de Henri Monchet. ¡Vaya! Este está más adecuado. Oh, feliditi, feliditi. Por poco se me olvida. Bueno, creo que he realizado una excelente labor. ¿Por dónde se fue la dama? ¿Qué dama? La que no había. Darren, ya casi son las cinco. ¿Cómo va el proyecto para el perfume? A ver, ¿huelen? Te ha salido muy bien, Darren. Quiero hacerle algunos cambios antes de que Cunningham lo vea. Toma tu tiempo. Puedo verlo mañana. Puedes contárselo esta noche. ¿Y en qué forma se lo podré decir? Llegó temprano a la ciudad y vas a llevarlo a cenar. Esta noche no podré, Larry. Tengo planes muy especiales para hoy. Llevaré a mi esposa a cenar. Por supuesto que llevarás a Samantha. Ella siempre nos ayuda a manejar a los clientes. Larry, no me estás escuchando. Sam me ha presentado una pintura en la exposición de arte en la universidad. Tenemos que ir allá. ¡Formidable! Cunningham se considera un verdadero conocedor de las artes. Y tendrá la oportunidad de ir a una exposición. ¿A una exposición de aficionados? Esta es la primera cosa que Sam pinta. Darren, alguna vez te aconsejé mal. ¿No quieres conservar tu récord? No. ¿Y por qué no lo llevas a cenar tú? Porque Lois y yo tenemos otros planes. Y porque la cuenta de perfumes Cunningham puede ser la más lucrativa que hayamos tenido nunca. Y llevar a la exposición de arte puede ser la piedra de toque para conseguir la cuenta. Así es que llama a Sam y dale la buena noticia. Está bien, pero tengo que pensar uno. ¿En qué? Un buen pretexto. ¿Por qué no le dices que es un favor? Para el presidente de la compañía. Muy buen pretexto. Buenas noches, señora. Su niñera especial se presenta a trabajar. Llegaste justamente a tiempo. Si no me voy enseguida, llegaré tarde. Me hace falta hacer algo. ¿Qué cosa es? Ah, sí. El perfume del señor Cunningham. Nos mandó un frasco a Lois y a mí. 50 dólares la onza. Oh, mamá mía. Me estoy tan nerviosa. Tengo un miedo escénico. No te preocupes, querida. Te acompañaré de espíritu. Deseame suerte, ¿eh? Si lo deseas. ¿Eso qué significa? Oh, por favor, Samantha. Has llegado a dudar de todo lo que digo. Lo siento. Hasta pronto. ¿A 50 dólares la onza? Pasando a las noticias locales, el crítico de arte, Arthur Bryan, ha terminado de examinar la exposición anual de arte para caridades que se inaugura esta noche en la universidad. La ganadora del primer premio es Samantha Stevens. ¡Larry! Al anunciar su decisión al señor Bryan, dijo que la señora Stevens tenía un asombroso sentido del color y estilo para un pintor... ¡Larry! ¡Samanta ganó el primer premio! ¡Voy! Y se espera que asistirá a la exposición. ¡Ah, presúrate! Tenemos que ir a la exposición. ¿Qué pasa, querida? Ahora pasemos revista al mundo del deporte. Ganó. ¡Samanta ganó! Dejó atónita a una multitud al imponer un nuevo récord. ¡Vaya! ¿A qué altura saltó? Esta sorprendente hazaña será recordada en la historia de los deportes. Y cuando se pregunta qué es el arte, algunos dicen, miren el diccionario. Y yo contesto, ¿Ese hombre que escribe un diccionario, ¿qué sabe sobre el arte? Si supiera algo sobre arte, ¿creen que se iba a poner a escribir un diccionario, amigos? No. No, les digo, yañado. Busquen a un hombre que haya creado algo por sí mismo. Aunque ese hombre sea un hombre como yo, un hombre que ha creado perfumes, acude a él, les digo, ese hombre sabe de arte como yo sé de arte. ¿Y qué es lo que se necesita para saber de arte? Me pregunta. No, no, no. Ella no ha dicho nada. Pero eso no es fácil de responder. Por eso creyó que me iba a atrapar. Para el hombre común y corriente, es una pregunta difícil, pero, y uso el pero con pleno conocimiento, para un hombre como yo, que posee el don de reconocer el arte, un hombre que descubre una fragancia o se aproxima a una pintura y ésta le dice, ¿te reconozco? He ahí la esencia de saber de arte. Fascinante. ¿Usted cree? Bueno, me temo que nuestra exposición está muy por debajo de su capacidad, señor Cunningham. Solo somos artistas de cocina y pintores de patio, como yo. Y la verdad es que esta exposición no se habría organizado si no fuera de calidad. Pues con mayor razón. ¿Con mayor razón qué? Saber lo que se quiere y conseguirlo. En cuanto digo, te reconozco. El siguiente paso es, debo tenerte. Les puedo asegurar que nunca en toda mi vida he dicho, te reconozco a una pintura o fragancia que no haya comprado. Me reconozco esa cualidad. Siempre obtengo lo que deseo. Siempre. Vaya. Por eso mi colección de arte es solo inferior a unas tres o cuatrocientas de las que hay en el país. Vaya. Oye, ¿no crees que se nos está haciendo un poco tarde? Sí, es cierto. Camarero. Pues sí, verá, pondrán a la venta la pintura ganadora esta noche. Tal vez vea algo que le guste. En una exposición de aficionados. Lo dudo, pero quién sabe, yo siempre ando en busca de nuevos valores. Pues me temo que la mía no es de esa clase. No lo sé. Mira, ahí llegan. Pero aquí debes a la pintura de Samantha. ¡Oh! Samantha, 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 me alegro tanto. Sam, Darin, señor Cunningham, me alegra mucho volverlo a ver. No me habría perdido esto por nada del mundo. Darin, debes estar muy orgulloso. Cuando Loris escuchó la noticia, cancelamos el compromiso y vinimos para acá. ¿Qué noticia? Entonces, aún no lo saben. Samantha ganó el primer premio y descubrirá su pintura dentro de un momento. Vaya, esto es muy interesante. ¿Lo oíste? ¿Estás segura? Me parece increíble. ¿Estás bien segura? Claro. Tienes mucha razón. Samantha, me muero por ver tu obra maestra. Te han estado esperando para empezar la subasta. Pasen, pasen. Por aquí. Siéntense. Pasa, querida. Aquí. Señor Stevens, como presidente del comité de arte, deseo expresarle lo orgullosos que estamos de que nos acompañe esta noche. De pedir porque puedo agujerar el piso. Ahora, babas y caballeros, como les prometimos, la primera pintura que será subastada para caridad es la pintura que ganó el primer lugar. ¡Es preciosa! Ahora, invitamos a todos los presentes a que suban a examinar la pintura antes de que empiece la subasta. Sam, esa no es la tuya. Ya lo sé. Señor presidente. Querida, mira la firma. Fíjate en la firma. Permítame que le diga, señora Stevens, que no estoy acostumbrado a que las pinturas de aficionados me digan te reconozco, pero esta, definitivamente, creo que me habla. Ojalá dijera de dónde saliera. Pido su atención, por favor. La subasta está a punto de comenzar. ¿Quién hará la primera oferta? Tengo el feo presentimiento. Veinticinco dólares. Veinticinco dólares. ¿De qué la va a querer comprar? Treinta. Treinta y cinco. Ah, tal. Este caballero ofrece treinta y seis dólares. Ofréceme. Tal vez pueda encontrarla y aclarar esto, ¿eh? Treinta y cinco a la una. Treinta y cinco a las dos. Eh, treinta y seis. El caballero ofrece treinta y seis dólares. No he oído la voz de las personas que están atrás. Señor Higgins, ¿no ofrece nada? Oh, entendí su indirecta, Stevens. Olvidé que era con fines caritativos. No se preocupe, Stevens. Contribuiré. Doscientos dólares. Me han hecho una oferta por doscientos dólares. ¿Quién quiere dar más? Doscientos a la una. Doscientos a las dos. Trescientos dólares. Trescientos dólares. Trescientos dólares. ¿Quién me ofrece cuatrocientos dólares? Cuatrocientos dólares. Stevens, quiero esa pintura. Sí, Darin. ¿Qué sucede? Quiere esa pintura. Es que soy sentimental. Pues no lo estuviste hace rato cuando pudiste adquirirla por veinticinco dólares. Entonces no estaba de humor. Cuatrocientos a la una. Cuatrocientos a las dos. Cuatrocientos diez. Cuatrocientos diez. ¿Quién me quiere dar quinientos? Quinientos. Cuatrocientos a ese caballero. Mamá, sé que puedes oírme. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Por favor, contéstame. Es urgente. Oh, mamá. Qué bruja tan cabeza dura. Tengo ochocientos dólares. ¿Quién me da ochocientos cincuenta? Creo que nadie. ¡Ochocientos cincuenta! Darin, ¿por qué no eres sentimental con la siguiente pintura? Por favor, no te metas. Creí que su compañía quería mi cuenta. ¡Novecientos dólares! ¡Novecientos dólares! La queremos. Pero eso es comercio y esto es arte. Qué tontería, Darin. Puedes tener todas las pinturas que Sam llegue a pintar. ¿Por qué quieres tener esta? Darin, nunca lo entenderías. ¡Novecientos veinticinco dólares! ¿Puedo irme de la ciudad esta noche? Ni yo tendría la pintura ni ustedes mi cuenta. ¡Novecientos cincuenta dólares! ¡Novecientos cincuenta dólares! ¿Quién ofrece mil? ¿De dónde vas a sacar esos mil dólares sin tener trabajo? ¿Me ofrece mil? Ofrezco mil dólares. ¡Mil dólares! ¡Mil dólares! Yo doy mil cinco dólares. ¡Me dan mil cinco dólares! ¿A la una? ¿A las dos? ¡Vendido por un mil cinco dólares! ¡Al amante del arte! ¡El señor del traje gris! Le dije que conseguía lo que quería, aunque me esté mal el decirlo. Pueden entrar. Creo que eres un buen perdedor, Darin. Todavía nos invitaste a tomar un café. Sí, él es un gran perdedor y yo soy un gran ganador por un mil cinco dólares. ¿Un mil cinco dólares? Bueno, supongo que era natural que deseara tener la pintura premiada de su esposa. Supongo. Samantha y yo prepararemos las cosas en la cocina. Te ayudaré, Samantha. ¡No, no! ¡Yo iré! ¡Oh, no! Lois, tú y Larry atiendan al señor Cunningham. Mamá, querida, estoy desesperada. Mamá, es necesario que hable contigo. Mamá, por última vez, si no te materializas, vas a ver... Bueno, ¿por qué no querías contestarme? Ya sabes que estaba cuidando a la niña. Y también sé que pudiste traer a tía Agatha para que te sustituyera. ¡Oh! Me imaginé que armarías una tempestad en un vaso de abuelas armado, ¿no es cierto? ¿De dónde sacaste la pintura? ¿Ah, eso? ¿Es de Ory Monche? ¿Ory Monche? ¡Qué ladrona! ¡Samanza! ¡Qué espantosa acusación! Yo solamente la tomé prestada. Se la devolveré a Jacques a medianoche. ¿A medianoche? Pero si ya falta muy poco. Oh, ¿de veras? Se me hizo muy tarde. Mamá, vas a quedarte sentada allí en esa mesa hasta que se resuelva este problema. El señor Cunningham está en la sala y compró esa pintura. No me digas que ese perfumero está aquí. Probé un poco de su perfume y me hizo un agujero en mi túnica. Deberías probar mi perfume, Samantha. Es irresistible. Fue mezclado especialmente para mí por un lama. ¿Iresistible? Por completo. Pero lo necesito esta noche. Oh, no, no, mamá. Soy yo quien lo necesite esta noche. Por favor, déjame probarlo. Por favor, por favor. Ah, mi remedio. Señor Cunningham, ¿por qué no deja la pintura aquí? Le pondremos otro marco. Queremos presumir un poco. No quiere desprenderse de ella. ¿Lo oís? ¿Larry? No, gracias, Samantha. Señora Stevens. Oh, lo lamento mucho, señor Cunningham. ¿Quiere... crema y azúcar? ¿Ese perfume que lleva, qué cosa es? Oh, eso. Mi madre lo hace. ¿Perfume casero? Es una antigua fórmula. Es una antigua fórmula. Ha estado en la familia durante años. Extraordinaria fragancia. Formidable. Aroma fabuloso. Está hablándome. Me alegra que le guste. ¿Qué dice? Debo producirlo. Magnífico. ¿Cuáles son los ingredientes? Mamá no ha querido decírselo a nadie. Bueno, estoy dispuesto a hacerle una oferta muy generosa si me vende la fórmula. Oh, no creo que la vendiera por dinero. ¿Qué otra moneda hay? Sé que a mamá le encantaría que Darín se quedara con la pintura que compró. Tal vez podamos hacer un trueque. No. No, no lo creo. ¿Galletas? Ese aroma es irresistible. ¿No cree que su madre aceptaría otra pintura a cambio? Oh, estoy segura que no. Tiene usted una suegra muy poco común, muchacho. Es indescriptible. ¿Lo oís? Es igual que su perfume. Trato hecho. La pintura por la fórmula. Darín, ¿por qué no llevas la pintura al sótano? ¿Ahora? De inmediato, antes de que el señor Cunningham cambie de parecer. ¿Qué es lo que se llama? Creo que con esta fragancia lanzaré una nueva línea. Por supuesto, señor Cunningham. Haré que Sibbenci iniciar la publicidad enseguida. Me parece muy bien. Quiero algo muy atractivo. Algo que haga absolutamente imposible que las mujeres no lo compren cuando lo vean. Necesitamos un nombre tan irresistible como la esencia. Tengo una idea. ¡Brillante! Stevens, ¿qué es lo que hizo para merecer una mujercita como esta? Señor Cunningham, eso nunca lo sabré. Nos veremos mañana, Larry. Adiós. Adiós. Adiós, señor Cunningham. Créame, señor, tengo muchas ideas. ¡Oh, Lesslie! Me parece maravillosa la forma en que se solucionó todo. Usted no se quedó con el cuadro, pero obtuvo el perfume y McMahon y Tate consiguieron la cuenta que era lo único que le preocupaba a Larry, ¿no? Un momento, espérenme solamente un minuto. Lois, ¿cuándo aprenderás a tener cerrada la boca? ¿Pensaba ocultarme este secretito, señora? ¿Ocultarle qué secreto, señor Cunningham? Samantha Stevens. Así que aquella no era su única pintura ni su único estilo. Con esta tengo que quedarme porque esta me habla sobre una tormenta. Está gritándome. A esta la reconozco. Señor Cunningham, con esta puede quedarse. ¿De veras? Pronto, digan buenas noches antes de que cambien de opinión. Buenas noches, señora Magana. Infórmame sobre ese cuadro. ¿Desaparecerá de repente fue el que tú hiciste o bien es cosa de magia? Te dije esta mañana que esa pintura era real. Dios mío, cada vez resulta más difícil decir lo que es real en esta casa. Ven acá. Esto es real. Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno, Bueno, ya. Gracias por ver el video. 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 ¡Echisada! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tabata es muy especial. ¿No tienen niños? Te vas a sorprender. Triates. Son bonitos, ¿verdad? Son dos niñas y un niño. Es difícil distinguirlos a causa del pelo. Bueno, el lema preferido de Charlie es cuando quieras hacer algo, hazlo bien. Qué lindo son, ¿eh? Sí, ya lo creo que sí. En lugar de a vanos, tuve que obsequiar pipas. No quieren que bajemos a cenar. Sabes, Darwin, me gusta tu casa. Tiene un ambiente de hogar que se puede percibir. ¿Quién la ha decorado? Yo misma. Ay, cómo te envidio. Yo eché a perder nuestra cabaña de Acapulco. Y eso que es muy rústica. Sam tiene muy buen gusto. Hace maravillas con cualquier cosa. Ojalá que Charlie la convenciera. Podría hacer un trabajo fabuloso en nuestro castillo. ¿Tienen un castillo? Me enamoré de él desde el primer momento en que lo vi. Si Charlie no me lo compra, me hubiera muerto. Es muy pequeño. Está en Mallorca. Oye, Darwin, supe que te ha ido muy bien con Batman y Tate. Sí, es el jefe de publicidad creativa. ¡Ah, eso es magnífico! Te felicito, Darwin. Muchas gracias, Charlie. Lo cierto es que muchas de mis cuentas han aumentado sus ventas. Por ejemplo, la sopa Cadwell. Aumentó un 27%. Qué formidable, ¿no creen? Querido, no tienes intereses en publicidad. En forma mínima. Creí que habías comprado unas agencias el verano pasado. Solo fue una. ¿Se llama Siglo XX limitada o esa es la de los trenes? En efecto, querida. Fue Brownie Smithers limitada. ¿Compraste Brownie Smithers? Solo para reducir impuestos. Lo cierto es que no sé nada en el campo de la publicidad. Bueno, ¿no quieren que pasemos a la sala para estar más cómodos? Iré por el café y los licores a la cocina. Me enamoré del palacio en el momento en que lo vi junto a las pirámides de Egipto. Me están haciendo creer que lo único que no poseen es esta calle. Mamá. ¿Qué estás haciendo aquí? Me siento mal. Pues comes como si estuvieras bien. Pero ya sabes lo que dicen. El hambre es el éxito. La comida frustración. Pues es la primera vez que lo escucho. ¿Tienes alguna idea de lo que parecías cuando tratabas de desplegar los escuálidos triunfos de Duncan? Se llama Darren y tú lo sabes. ¿Cuándo vas a admitir que ese hombre no está a tu altura? Al día siguiente de nunca. Darren ha progresado mucho. Y yo lo amo, no lo olvides. Si deseabas casarte con un mortal, ¿por qué razón no escogiste a uno superior? ¡Como Charlie! No tengo por qué quedarme aquí a escucharte aplaudir a Charlie Harper, el triunfador. Bueno, ir a la sala a escuchar a Daphne con sus elogios. ¡Cosa manza! ¡Admítelo! No está presumiendo. Solamente dice la verdad. ¿Mamá? Ojalá te pongas obesa. Bueno. Espero que no hayas tenido nada que ver con ese horrible anuncio de la carne Jacobs que dice... Nuestra lengua es tan fresca que habla. No, yo no lo hice. Bueno, Charlie y yo hicimos una apuesta al venir para acá. Él dijo que me recordarías. Y yo dije que no me recordarías. Y perdiste, ¿no, Darren? Bueno, no. Déjenme pensar. Yo tenía razón, ya verás. Yo fui reina del primer curso todos los años que estuve en la universidad. Sí. Sí, por supuesto. ¿Cómo estás, eh? Muy bien. Gracias. Y debo admitir que tu esposo era el único muchacho alegre. Gracias. Que no me perseguía por todas partes. No quería que me arrollara la multitud que te seguía. Y también tiene una rodilla enferma. Muchachos, se me ocurre una idea magnífica. Acabamos de recibir nuestra casa de Custer Bay e invitamos a algunos amigos a pasar el fin de semana. Queremos que vengan ustedes. Se van a divertir mucho. Tenis, natación, golf, lo que prefieran. Bueno, creo... Darren, hay un negocio que quiero proponerte. Un negocio importante que tal vez te convenga. ¿Quieres venir? Parece magnífico, Charlie, ¿no es cierto, cariño? ¿Pero crees que conseguiremos una niñera en tan poco tiempo? Bueno, estoy segura de que mamá está disponible. Y si no lo está, ya sabes que tía Clara siempre está dispuesta a ayudar. Espléndido. Todo está arreglado. Samantha, ¿por qué no subes y metes algunas cosas en una maleta? Nuestra limosina está afuera. Podríamos irnos juntos. Querido, estoy orgullosa de ti. ¿Por qué? ¿Porque accedí a que tu madre cuidara a Tabata? Admito que me costó mucho trabajo. No, por haberte dejado arrasar a un fin de semana en forma tan súbita. Hiciste a un lado por completo el llamado del deber, ¿no lo crees? Oh, nos divertiremos. ¿Ya ves cómo te gustó, Charlie? Es su mujer la que es una fanfarrona. ¿De verdad? ¿No te acordabas de darme, cielito? Para nada, te lo juro. ¿Tú crees que debe haber sido una presuntuosa desde el colegio, querida? Genio y figura. Por otra parte, ¿por qué no ha de tener un castillo? Charlie es muy rico. Algún día te daré uno. No lo hagas. Son muy fríos. Pero son muy malévolos, senador. Sí, querida, pero me gustaría que mi esposa tuviera su forma. Cuando la condesa me dijo que estaba usted en Monte Carlo, me disgusté mucho. Claro, disculpe, señor Rappiaro. Veo que Samantha ya está lista para jugar. ¡Vaya, Darwin! Parece que me ganaste. Aún no, Charlie. Tal vez le pegues al centro del blanco. Es muy difícil. Hace tres semanas que no le doy. Bueno, allá va. ¡Vaya, Darwin! ¡Mira lo que hice! No quiero ni verlo. Me temo que Luis nos está concentrando en su juego. Es una chica adorable. Sí, adorable. ¿Sabe que nuestros maridos fueron juntos al colegio? Yo estoy tratando de convencer a Charlie de que le dé un trabajo decente. Hola, querido. ¿Te diviertes? Ajá. Primero Charlie me ganó en el golf, luego con los dardos y ahora cruzando la piscina. Me mojaste. Lo siento. ¡Magnífico, Samantha! Les volviste a ganar. Lo siento, mi vida. Ah, esa alhaja te queda estupendamente bien. Gracias. Darwin me la compró. Es escandalosamente moderna. Mira, yo traté de decirle a Charlie que los brillantes grandes ya no están de moda, pero están chapados a la antigua. Por supuesto, él puede serlo. Lo siento muchísimo. No sé cómo pude ser tan torpe. Tal vez las cartas se engancharon en tus sortijas. En fin, le digo que Darwin hizo un tiro hoy que fue algo... increíble. Es la única palabra que lo califica. Por favor, Charlie. Sin falsa modestia, Darwin. Fue algo fantástico. Vaya, ya encontró otra palabra. ¿Y quién ganó? ¡Charlie! ¡Por 11 puntos! Darin, ¿quieres que hablemos del negocio? Claro, con permiso. Dime, Darin, ¿estás contento con Norman y Tate? Sí, muy contento. Es una lástima. Sería más fácil que renunciara si estuvieras a disgusto. ¿Por qué iba a querer renunciar? Bueno, no podrás quedarte ahí cuando seas presidente de Brown y Smithers Publicidad. ¿Hablas en serio? El puesto está a tu disposición. A ver si hablo en serio. Oh, Charlie, no sé ni qué decir. Me parece que... Yo creo que debes decir, sí. Pasarás seis meses en Nueva York y seis meses en Europa. Supervisarás nuestras oficinas en París, Londres y Roma. A Samantha le encantará. No creo que le guste, Charlie. ¿Por qué no? Bueno, en primer lugar significaría alejarse de la familia, la escuela de Tabata y... Y además, no podría abandonar a la Rita y después de todo lo que ha hecho por mí. Y no me siento capaz para ocupar una presidencia. Eres muy modesto, Darin. Siempre lo fuiste. ¿Puedes sugerirme otro candidato? ¿Y por qué no tú? Vamos. Soy demasiado listo para contratarme. Adelante. Hola. Hola, Daphne. Samantha, sé que empacaste muy a prisa y vengo a preguntarte si quieres que te preste algo para esta noche. ¿Ropas, alhajas o algo por el estilo? Oh, eres muy amable, pero creo que traje lo necesario. Bien. Bueno, parece que los muchachos están divirtiendo. Darin está contentísimo. Me alegro mucho. Charlie y yo queremos mucho a Darin. ¿No sabes cuánto nos gustaría poder hacer algo por él? ¿Hacer por él qué? Que explotara sus cualidades al máximo y que ocupara el lugar que le corresponde. Oh, Daphne. Creo que Darin está muy feliz con su... ...su puesto, su hogar, su familia y su trabajo en McMoney Tate. Ya lo sé, pero Charlie puede hacerlo vicepresidente de su agencia. Aunque tengo la impresión de que Darin no lo aceptaría. No. A Darin le gusta decidir él solo. Y estoy segura de que cuando llegue el momento le ofrecerán la vicepresidencia de McMoney Tate. Ah, eso es magnífico. Magnífico. Bueno. ¿De verdad no quieres que te preste algo para esta noche, Samantha? Se visten muy elegantes para cenar. Tal vez algunas... No, no. Traje las mías. Déjame verlas. Oh, Samantha. Son maravillosas. Es asombroso como hacen la joyería de fantasía últimamente. ¿Por qué crees que no son auténticas? Perdóname. No quisiera ser cruel, pero con el sueldo de Darin tienen que ser circones. Ajá. Claro que son unos circones bellísimos. Los más bonitos que vi en mi vida. Daphne... Creo que tengo unas cosas que puedo usar. Espera. Ahora te la enseñaré. ¿Qué es, querida? A ver... Será mejor que cuelgue este abrigo. ¡Qué belleza! Es un abrigo maravilloso. Fantástico. Increíble. Daphne... ¿Qué te pasa? Lo que le pasa es que ocurren demasiadas cosas malas. ¡Mamá! ¡Samanza! ¡Estoy espantada! Mamá, ¿qué pasa ahora? ¿Y quién se quedó con Tabata? Sospeché que tenía que vigilar a alguien más que a Tabata. Agatha está con ella. He venido a cuidar al verdadero bebé de la familia. ¡Samanza! Presumir con Darwood es una cosa. Pero desperdiciar algo tan precioso como esto es el peor uso de la magia que he visto en todas las épocas. ¡Vaya! ¿Desde cuándo tiene esa versión a que use la magia? En el instante en que empezaste a usarla para que Dotton quedara bien. Daphne se lo tenía merecido. A mí ella no me interesa nada. Eres tú la que me preocupa. Te estás engañando tú sola, Samantha. Y ese mink lo prueba. Tuviste que obsequiártelo tú misma. Porque ese... ...del nombre raro... ...es incapaz de conseguirte uno igual. ¿Te das cuenta? Mamá, yo no necesito el mink. Y no debí haber hecho esto. Me meteré en un embrollo. A juzgar por esa mirada avarienta. Yo diría que lo que acabas de decir queda sobreentendido. Si la desencanta, si te desapareces, veré si puedo remediar la situación. Bien. Como quieras, querida. ¡Hasta pronto! Increíble. Fabuloso. El mejor que he visto en toda mi vida. ¿Puedo verlo? Dime, querida, ¿dónde lo compraste? En una pequeña peletería que iba a cerrar. No sería posible comprar otro como este. Bueno, mira, Daphne, sería un problema. Les costó mucho trabajo. Son animales criados por ellos mismos. Y solo usaron las pieles de gemelos idénticos, que fueran perfectos. Sería un problema. Es probable que no haya otro como este en todo el mundo. No, no existe otro. Daphne me mataría si dijera que no me gusta. ¿Cómo? ¿No te gusta? Bueno, lo uso muy pocas veces. Mira, este es un asunto muy delicado para Darren, así que te agradeceré que no se lo menciones. Samantha, puedes contar conmigo. ¡Qué bien! ¡Qué distraída soy! Charlie, tienes que conseguirme ese abrigo de Mink. Pero si tienes el closet lleno de cosas. Sí, pero ese está hecho con las pieles de gemelos idénticos. Si ese abrigo es tan especial, ¿por qué razón no lo quiere Samantha? No seas tan inocente. Sabe que es demasiado para ella. Eso me hace sentir mal. Pues yo creo que le harías un favor a Darren comprándole ese abrigo. ¿Por qué debe haberse metido en deudas para adquirirlo? No lo sé. Charlie, si no me consigues ese abrigo, tendré jaqueca durante un año. Créeme, querida, no me siento mal. Todo lo contrario, me siento muy bien. Por fin pude ganarle a Charlie en algo. ¿Dijiste que habías perdido por doce golpes? ¡Por once! Oh, perdón. Pero tiramos una moneda para ver quién le pagaba al Caddy y gané. Me costó diez dólares, pero gané. Te adoro, loco. Te quiero. ¡Adelante! Disculpen, espero no haber interrumpido. Mira Samantha, quería decirte que tienes en casa un campeón del golf de los buenos. Ha hecho un tiro. Ya se lo conté, Charlie. ¿Qué es lo que se te ofrece? Bueno, hace bastante tiempo que nos conocemos, ¿no es cierto, Darren? Oye, Charlie, si es sobre el trabajo... No, 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 no se trata de eso. Eh, ¿quieren que nos deje... No, 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 quiero que te quedes. Eres parte muy importante en esto. Eh, Darren, mi esposa quiere el abrigo de mink de tu esposa. Me ha estado molestando desde que lo vio. Y si no lo consigues, seguramente me hará la vida a cuadros. Eh, no comprendo, Charlie, ¿cuál es el chiste? ¿Quiere comprarme mink? Eso es imposible. Sé que te altera mucho el tema, pero... ¿Por qué había de alterarme? Sam no tiene un mink. Ahora no entiendo. Darren, puedo hablar contigo un momento. ¿Cuándo? Ahora. Si quieres que me vaya... No, no, Charlie, no te vayas. Tardaré un minuto. Ven. Con permiso, Charlie. Sam, explícame qué pasa. Bueno, es que... no hables alto. Bueno, es que Daphne dijo algunas cosas desagradables sobre ti. Y sobre lo mal que te iba. Me puse tan... furiosa que hice que apareciera el abrigo de mink. Y le dije que... que tú me lo habías regalado. Eso es indebido. Darren... Lo siento mucho. Hablaremos del asunto cuando me deshaga de él. Espero que se hayan puesto de acuerdo en mi impresión. El abrigo no está en venta, Charlie. Vamos progresando. Al menos admites que hay un abrigo. Eh... ¿Lo pensarías por cinco mil dólares? Por supuesto que no. Claro, entiendo. Tiene un valor sentimental para ustedes. Les doy seis mil dólares por él. Charlie, no se puede poner precio a los sentimientos. Sé que el abrigo fue hecho sobre pedido con pieles de gemelos idénticos. ¿Qué? ¿Gemelos idénticos de mink? ¿Les parecería bien ocho mil quinientos dólares? ¿Charlie, quieres detenerte? Ni siquiera has visto ese abrigo. No sabes si tiene un agujero en el bolsillo. Eso no interesa. Daphne lo quiere. Es lo único que tengo que saber. Miren, chicos. Sean realistas. No creo que vayan a rechazar... ...doce mil quinientos dólares. La respuesta es no, Charlie. No. Samantha, compense. Dile que no te gusta ese abrigo. Por favor. Pero, Darren, ¿qué querías que hiciera? Daphne se sintió tan superior que casi te llamó una inútil. Y para probarle que yo soy un triunfador, tú misma te obsequiaste un abrigo de mink. Bueno, lo siento mucho, cielito. Ella pudo haber dicho lo que se le antojara sobre mí. Pero no quería que te hiciera menos. Es que no lo entiendes. Perfectamente. Sé ganarme muy bien la vida para cubrir todas tus necesidades. Pero con respecto a los lujos que quiero darte, no puedo competir con tu hechicería. No puedo darte nada que tú no puedas proporcionarte. Darren, permíteme que te explique. ¿Explicar qué? Me parece que todo está muy claro. No, gracias. ¿No quieres bailar, Daphne? Senador, sé cuánto le gusta bailar conmigo, pero tengo una jaqueca increíble. Lo siento. Hola, Darren. ¿Qué te pasa? Pareces molesto. ¿Hice o dije alguna cosa que te ofendiera? No, Charlie. Solo me has hecho mirar las cosas con perspectiva. ¡Daphne! ¿Puedo hablarte un momento? Por supuesto. ¿Por casualidad no habrás cambiado de opinión, querida? Daphne. El abrigo es tuyo. ¿Es mío? Sí. ¡Charlie! No digas nada, por favor. ¡Espera! ¡Charlie! ¡Daphne! ¡Es divino! ¿Qué sucede? Pues que Samantha cambió de opinión. Charlie te dará un cheque por el abrigo. Daphne, creo que no has entendido. Te lo estoy obsequiando. ¿Dices que me lo obsequias? Sí. Charlie me dijo cuánto la admirabas y por eso quiero que sea tuyo. Es un abrigo maravilloso, Samantha. Cuesta mucho dinero. No puedes regalarlo. No, no, no se puede regalar algo que vale tanto, Samantha. Sí se puede, Daphne. Cuando hay algo que para ti tiene más valor. Más que esto. Promista. No, no es broma. No, no es broma. No creo que nunca haya hablado tan seriamente sobre ninguna otra cosa en toda mi vida. Eres adorable. Ah, ah, ya abriré. Señor Stevens. Yo soy la señora Stevens. Esto es para usted. Gracias. De nada. ¿Quién era, Sam? Mandaron un paquete y nada menos que con mensajero especial. Oye, no me habré olvidado de un cumpleaños o un aniversario, ¿verdad? Por supuesto que no. No te dejaría. ¿Quién lo ha mandado? Es de Daphne y Charlie Harper. Increíble. Querida Samantha, al devolverte el abrigo, creo que necesitaría un libro para explicarte por qué lo hago, pero presiento que no es necesario. Estoy segura de que entenderás. Te doy las gracias por haberme dado el sentido de los valores. Uff, es una postdata de Charlie. Gracias por darme una nueva Daphne, Charlie. Oye, ¿logramos todo eso? Fuiste tú, Sam. Con respecto a este abrigo... ¿Estás segura de que no te arrepentirás? Cielito. Puedo hacer aparecer abrigos de Ming todos los días. Pero nunca podría hacer aparecer otro Darren Stevens. Audhurstro Estadificio en el pruido. Aginta. Puedo hacer aparecer abrigo de Date de Ven. La Proyecto de la Paz 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 ¿Digas? ¿Qué tal, Larry? Buenos días, Samantha. ¿No se ha ido todavía? Se fue a las cinco de la mañana. Tuvo que ir a Bridgeport a atender tu nueva cuenta. ¿Por qué? Esperaba alcanzarlo para poderle hablar de algo. Se trata de nuestro nuevo cliente, el señor Morgan. Nuestra peor jaqueca. Ah, sí. He oído hablar de él. Apostaría que no te ha hablado mucho de él. Su léxico no es tan indecente. Me explicó que es un poco tirano. Tirano es demasiado suave. Sigue viviendo en el siglo XIX, cuando creían que con solo gritarse tenía la razón. No iba a llegar sino hasta mañana, pero se registró en el Hotel Hartford Boy. No, no te molestes. Ya que no está, Larry, tendré que atenderlo yo solo. Gracias, Sam. No hay por qué, Larry. Adiós. Vaya, ¿de qué te estaba hablando? Es que la agencia tiene un nuevo cliente que se les ha puesto un poco pesado. Parece que es un poco tirano. Actúa como si todavía viviera en el siglo XIX. ¡Oh! No digas nada del siglo XIX. ¡Eres hermoso! ¡Qué días eran aquellos! ¿Te he dicho que fui la dama de compañía de la reina Victoria? ¿De verdad? No lo sabía. No, tú y tu madre estaban en el Tíbet en esa época. Yo tenía ganas de codearme con la realeza. Y entre más lo pienso, más me gusta la idea. ¿Qué idea? La de volver al siglo XIX. Bueno, tía Clara, ¿crees que eso sea conveniente? Porque debes tener la seguridad de que recuerdas el hechizo. No quiero que te equivoques de siglo. Oh, querida, no te preocupes. Eh... Todavía sigo siendo experta. Ahora mira. Ojo de nigua, pata de araña, reina Victoria... Y es todo. Lanzo mi hechizo y allá voy. Majestad. ¿Tú no eres la reina Victoria? Bueno, lo siento mucho, tía Clara. Pero me alegra que no te hayas ido. Me gustaría que te perdieras, ¿sabes? No sabemos dónde estamos. Pero no nos diviaste. UF porque en la verdad no me ha길 a dar ela. Yo soy el malo prix y a tu en internet. Y muchas veces después tendrás, ¿no? El mímbrico de la gatora de la gatora. al lado diciembre… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Clara! ¿Vuestra dama de compañía? ¿Clara? No recordamos el nombre, pero reconocemos la cara vagamente. Vuestra majestad siempre dijo que yo era la persona más vaga que había conocido. ¡Clara! ¿Nosotros? ¡Clara! ¡Vuestras extremidades! ¡Ay, sí! Parece que están un poco a la vista, majestad. No os atreveréis a salir del palacio así, pero si tenéis la audacia, la temeridad... ¡Majestad! No hablamos hasta que se nos habla. ¡Usted perdone, majestad! ¿Quién sois vos? Bueno, soy la sobrina de su dama de compañía. ¿Sí? Pues más parecéis su sobrino. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¿Se me ha hablado? Se os ha hablado. Bien, habla, habla, Samantha. ¿Se me olvidó la pregunta? ¿Clara? ¿Sabemos dónde estamos? Queremos saber si vos sabéis dónde estáis. Bueno, estoy en Nueva York, majestad. ¿En los Estados Unidos de Norteamérica? Sí. ¡Presidente McKinley! ¡Ay, Dios! ¿Dónde? ¡Pronto! Debemos prepararnos inmediatamente para recibir al presidente McKinley. ¿Se me permite un momento, majestad? Señorita. Diga. Jamás damos la espalda a nuestra reina. Bueno, perdóneme usted, majestad. Iba a salir a traer el periódico para enseñarle a su majestad que... que estamos en el siglo XX. Señor Morgan, gusto en saludarlo, de haber sabido que iba a llegar un día antes. De haber sabido cuando llegaba yo, sabría tanto de mis negocios como yo. Sí, el señor Stevens está a cargo de su cuenta y no volverá hasta... Yo soy el que está a cargo de mi cuenta. Lo malo con ustedes, los publicistas, es que no tienen iniciativa. Les pago para hacerme una campaña y luego yo tengo que hacer todo el trabajo. ¿Qué es eso? Son los dibujos que ha estado revisando el señor Stevens. Ahora, fíjese en cómo hemos intercalado la marca de su... No hable cuando estoy pensando. Y no me dé la espalda. Ponga atención. Le pongo atención, señor Morgan. Le dije que no hablara cuando yo estoy pensando. Señor Morgan, no creo que nos pague para que permanezcamos callados. He ayudado al señor Stevens con la campaña y... El tuerto en el país de los ciegos. Señor Morgan, espero... No hablemos tanto. No puedo evitarlo, no puedo seguir callado, señor Morgan. Estamos tratando de modernizar su... Ya, 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 no estamos disgustados. Solo que siempre tengo la esperanza de que algún día encuentre a una persona... Que haga su trabajo sin mi ayuda. Es lo mismo en mi fábrica. No hay un solo hombre que pueda hacer el trabajo sin mi ayuda. Ah, ¿y cuándo dijo que iba a volver, Stevens? Hablé con su esposa hace un rato y me dijo... Vaya, quisiera conocerla. Juzgo a un hombre por la esposa que elige. Y si nos invita a tomar algo... Me gustan los martinis. Mientras tanto, los estados del norte temblaban ante una inesperada onda fría. Pero en el sur de California... Había aglomeraciones en las playas por el calor que era poco más de 37 grados. Ah, tía Clara, ¿no es maravilloso cómo se ha adaptado al siglo XX? Sí, siempre dijo que la realeza no podía darse el lujo de sorprenderse. El mar estaba muy hermoso... Y el calor inesperado produjo una gran cantidad de muchachas en bikini mostrando lo que es la última moda. Ninguna de vosotras dos, ¿pensáis siquiera desmayaros? La hizo polvo. ¡Clara! A ella tuvo la culpa, Samantha. Yo no, no. Esto no nos divierte. ¡Larry! Hola, Sam. Hola. No te esperaba. Es que ha sido un día inesperado. Aquí está tu periódico. Viniste de tu oficina solo para entregarme el periódico. Samantha, quiero que me hagas un enorme favor. ¿Pudiste telefonear? Temía que me dijeras que no. Estando aquí será fácil hincarme. ¿Qué quieres? Se trata de Morgan. ¿El terrible tirano? ¿Quieres invitarla a tomarle un cóctel? Sé que es una horrible imposición, pero... Es que Larry no está, así que... Pero es que quiere conocerte. ¿A mí? Juzga a un hombre por su esposa. Larry, tú sabes que haría cualquier cosa para ayudarte, pero es que... ¿Y eso qué es? ¿Qué le pasó a tu televisión? ¿Por aquí, Majestad? ¿Tengo que ir? No hablamos hasta que nos hablan. Su Majestad expresa su más profundo agradecimiento por haberse traído el periódico. Es una tía mía. ¿Cree que es la reina Victoria? Sabía que tenías una tía excéntrica, pero... Dos. Las doce tienen celos. Siempre están en competencia. Samantha, la cuenta del señor Morgan representa más de un millón de dólares. ¿Sería demasiado pedirte que... que ocultaras a la realeza mientras esté aquí el señor Morgan? Sí, Larry, no tengas cuidado. Gracias. Bien, vendré a las cinco con el señor Morgan. Y ofrécele una copa. Está bien, Larry. Buenas noticias. Espero que sí. ¿Le gusta tu dormitorio? Cuánto me alegro. Te tengo esa buena noticia. Piensa igual del siglo XX que yo. Ahora sí que habrá acción. Espero que no. Clara, el mundo está en verdad de cabeza. Sí, no es horrible. Los indios aplastan al Chicago. Oh, no, 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 su majestad. Es la página del béisbol. ¿Béisbol? Sí, es un deporte. Pero no puedo explicárselo, pero creo que tiene algo que ver con las salchichas tostadas. Oh. Bueno. ¿Dónde estamos, Victoria Regina, reina del Reino Unido de la Gran Bretaña de Irlanda? Emperatriz de la India, pero... ¿Qué hacemos aquí en el siglo XX? La Providencia, aparentemente, quiere nuestra ayuda para enderezar la situación. Nos aceptamos el divino derecho de los reyes y la divina responsabilidad y nuestro deber. Clara, tráeme pluma y papel. Empezaremos con algunos decretos. ¿Otro martini, señor Morgan? Muchas gracias, señora Stevens. Mi esposo está ansioso de poder trabajar con usted. Y con justa razón. Le daré el beneficio de todos mis años de experiencia. Su majestad, quiero un poco de té. Majestad. Tía Clara, te suplico que no vayas a permitir que baje. No recibe órdenes de nadie, hija. Ella es muy obstinada. Tía Clara, tienes que hacerla volver. No, 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 no. Vamos a enderezar el siglo XX. Ella tiene el cerebro y yo tengo la magia. Pero debo ser muy discreta porque no debe saber que soy una bruja. ¿Clara? Empezaremos con el hemisferio occidental. Oh, sí, sí, claro. Con permiso. ¿La vieron? ¿Quién es? Es mi tía Harriet. ¿Cree que es la reina Victoria? Vaya. Bueno, le ruego que la ignore. ¿Que la ignore? Pero si la admiro. Es mi tipo de mujer. Si es preciso perder la chaveta, hay que hacerlo con una fanfarria. Ah, ahí está. Le suplico que me presente a su majestad. Majestad, permítame presentarle al señor Morgan. ¡Alzad, señor Morgan! Nos impresionó en el momento en que lo vimos. ¡Vaya, oyeron eso! Nos recordáis mucho al señor Gladstone. ¿De veras? Yo siempre me he soñado un influyente como Gladstone. Él solía dominar totalmente al parlamento. Detestamos al señor Gladstone. A eso le llamo yo una actitud en verdad real. No tiene miedo de hablar. Yo también soy así. ¿Por qué no se van ustedes dos para que pueda yo hablar a solas con su majestad? Bueno, creo que... ¡Ah! ¿Lo discuta conmigo, Tate? Con permiso. ¡Váyanse! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora, usted y yo tendremos una simpática conversación. Dígame cómo maneja su imperio y yo le diré cómo manejo mi fábrica de colchones. Olvidáis vuestros modales. ¡Oh, nada de eso! Jamás me olvido de nada. Se lo aseguro. Tengo una memoria de elefante. No os hemos dado permiso para que os sentéis. ¡Oh, vamos, vamos, siéntese! Solo quiero que hablemos. Hasta el señor Gladstone le tiene más respeto a la corona que vos. ¡Ay! Tranquilícese, majestad. Hay que mantener una base de igualdad amistosa. ¿Igualdad? Sois el plebeyo más plebeyo que hemos conocido. Ningún caballero se sentaría primero ante una dama y mucho menos ante una reina. Bueno. Oiga, me gusta ser impersonal, pero me gusta ser amigo de todos. No me obliga a extralimitarme. Os suplico que guardéis más respeto. No lo olvidéis. Le dije que no hiciera eso. Así está mejor. Ahora permaneced de pie. ¡Esto es el colmo! ¡Y lo diga, señor Morgan! Disculpe, majestad. Permítame conducirla a su aposento. Tal vez desee descansar un poco. No se meta en esto, Tate. Yo conozco a estas locas. Esto no es tolerable. Disculpe, vuestra majestad. Pero este autonombrado emperador de la fábrica de colchones se lo tiene merecido. No hemos dado a nadie permiso para hablar. ¡Oh, cállese! No se atreva a decirle a nadie en esta casa que cierre la boca. Es la casa de Darby Stevens. Solo él puede decir cierre la boca. ¿Puedo hablar en nombre de tu esposo? Ah, 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 sí, por supuesto. ¡Cierre la boca! ¿Qué te parece? Por fin tuve agallas para hacerlo. Ah, majestad. Humildemente le pido perdón. Nos retiramos a nuestra alcoba. Si decidimos perdonar, os lo notificaremos. Ah, Larry, me dio mucho gusto que te pusieras así. Pero en vista del hecho de que es una cuenta de mucho dinero, ¿no crees que... Los compositores se han perdido del éxito más grande del mundo. Deberían ponerle música a esas palabras. ¡Cierre la boca! Samantha. ¿Sí? ¿Podría recostarme en alguna parte? ¿Quieres una bolsa de hielo? No, gracias. Solo quiero recostarme... Pues, en el cuarto de huéspedes, en el piso de arriba. Mientras yo le gritaba, me preguntaba por qué no sentía ninguna preocupación. Ahora ya lo sé. No era el momento. Ahora estoy preocupado. Empieza a sentir sueño. ¡Viene mucho sueño! ¡Va a dormir profundamente! ¡Está soñando que esté en la época de la reina Victoria! Tiene una fábrica como las que había cuando la reina de Inglaterra era Victoria. ¿Es la pura verdad? Si alguien se extralimita, lo golpearemos con nuestro abanico. Cuando suena la campanita, todo el mundo salta. Quedan despedidos. Se siente en su trono y le dice a todo el mundo cómo debe trabajar. ¡No nos es divertido la campaña de publicidad! Pero no es la reina Victoria. Es solamente un antipático tirano. Y si hace un poco de memoria, recordará cuál fue el fin de los tiranos. ¡No nos vemos! ¿Larry? ¿Qué pasa? El señor Morgan ha vuelto. ¿Morgan? Déjame pensar, déjame pensar. ¿Qué disculpa le daré? Puedo ser la persona más contrita del mundo cuando me decido hacerlo. ¿Puedo pasar? Por supuesto. No tardaré mucho. Está aquí el señor Dave. ¡Señor Morgan! ¡Hola, Dave! Vine solamente para decirle que soñé algo maravilloso. Soñé que era la reina Victoria. ¿No es fantástico? Y se me ocurrió de repente que usted decía la verdad. He manejado mi fábrica como un tirano. He tratado a mis empleados como si fuera la reina madre. ¿La reina madre? ¡Pero qué tontería, señor? No hable cuando hablo yo. Disculpe. Jamás se ha atrevido nadie a hablarme con franqueza. Lo admiro, Tate. Usted es el indicado para manejar mi cuenta y yo no me meteré en nada. No, 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 señor Morgan. No he interrumpido. Disculpe. Bien. Solo eso vine a decirle. Cuando regrese Stevens, los veré a los dos en su oficina. Bien. Adiós. Adiós. Que descanse, señor Morgan. Igualmente. Vaya, ¿qué te parece? Sí, ¿qué me parece? Ahora, si puedo llegar hasta mi auto, me iré a casa a tomarme un trago. Hasta luego. Su majestad bajará en un momento. Vamos, te aclara. Daren está por llegar a casa y no quiero que ella esté aquí. Te suplico que la regrese ya. Es que he olvidado el hechizo. Bien, no me queda otra alternativa. Tal vez no pueda hacerla regresar, pero sí puedo hacerla bajar. ¿Cómo llegamos aquí? No bajamos por la escalera ni recordamos haber dado un salto mortal. Vinimos aquí así, majestad. Yo soy bruja. No aprobamos tales cosas. Hechizos y brujerías están prohibidos. ¿Clara? ¿Soy su tía? ¿Acaso sois bruja? Bueno, no todas somos perfectas, majestad. Empiezo a recordar a mi amado Alberto. Hasta a Alberto le erais grata. ¿De haber sabido esto en el siglo XIX? ¡Os hubiera mandado decapitar! Nuestra memoria quizás sea mala, pero cuando nos enfurecemos, recordamos nuestros hechizos. Ojo de nigua, pata de araña, reina Victoria. ¡Es todo! He lanzado mi hechizo. ¡Y ahora vete! ¡Oh, tía Clara! ¡Has traído al príncipe Alberto! O tal vez no usé la potencia adecuada. ¡Ojo de nigua! ¡Ojo de igua! ¡Ojo de algodita! ¡Gracias! Bueno, yo iré a comer con Darina a la una de la tarde, así que si llegas a las doce estará perfecto. ¿Está bien? Adiós. ¿Quién era, querida, la niñera? ¿A quién conseguiste? A mi mamá. ¿Desde cuándo hablas con tu madre por teléfono? Yo no usé teléfono. Querida, respecto a la comida, me preguntaba si estaría bien que fuéramos a la vela dona. El servicio es muy lento. Oh, corazón. Lo que debe interesarnos es que ahí nos conocimos hace ya tres años. Si el servicio hubiera sido rápido, quizá no nos hubiéramos casado. Es cierto. A no ser que no tengas tiempo. Bueno, estaré muy ocupado esta tarde, pero solo tengo apuntado un compromiso para esta mañana. La cuenta de vestidos Warbell. ¿Warbell? Creí que era uno de los clientes difíciles. Así es, pero la entrevista es con su hija Terry. Ha sido nombrada gerente de publicidad de esa firma. Llámame si tienes algún problema. Es maravilloso que lo hayas recordado. Muchos hombres no se acuerdan de su aniversario de boda. Lo harían si estuvieran casados contigo. ¿Por qué? Eres inolvidable. ¿Qué he hecho yo para merecerte? Eso es lo que me he preguntado desde que te casaste con mi hija. Endora, este día es tan especial que ni usted lo va a estropear. Hasta luego, mi vida. Hasta luego, Darwin. Adiós, querida suegra. No vuelvas a llamarme por ese nombre. Mamá, tú sabes muy bien que atraparás más moscas con miel que con vinagre. Tú deja que lo haga a mi modo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola! ¿Es usted a R. Steven? Sí, soy yo, pero no recuerdo haberla visto. No, no nos conocemos, pero se supone que lo haremos dentro de 20 minutos. Soy Terry Gorman. Mucho gusto. ¿No es esto una coincidencia? Claro que sí. Creí que sus padres vivían en Larchmont. Así es. Pero mientras yo vaya a trabajar con McMahon y Tate, he reentrado a un apartamiento cerca de aquí. Vaya, ¿qué le parece? Ya me voy, o llegaré tarde a nuestra entrevista. Tengo una idea. ¿Por qué no viene conmigo y así podremos hablar en el camino? Muy amable de su parte, pero necesitaré mi auto cuando terminemos. Tengo una idea mejor. Yo iré con usted. Pero tengo que ir en mi auto. Y así comenzaremos más temprano. Y terminaremos antes. Está bien. Ahí tienes a ese ser humano, tu marido. Hace un minuto era tan dulce que tú tenías que cuidar tu dieta y ahora has salido a flertear con la primera chica que encuentra. Madre, solo ha querido ser cortés. Sí, pero lo cortés no quita lo valiente. Una mujer cuyo marido recuerda la fecha del día en que se conocieron no tiene por qué preocuparse. Bueno, me alegro que lo veas de ese modo. Yo también. ¿En realidad crees que es atractiva? Oh, como si, como si. Echisada. Echisada. Yeah. No. 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 Guido. No. Nuestro esencial de Suecia. Y francamente tengo entendido que Warbell está interesado en una revista como Knickerbocker. Mi estudio muestra que si elaboramos un millar, ayudaríamos mucho a mejorar en algo la circulación masiva de la revista. ¿Qué le parece? Es maravilloso. Me refería a la circulación masiva de la revista. ¿La qué? Señorita Warbell. Terry. Terry, yo creo que usted tiene algo en la mente. Lo adivino. Estaba pensando a qué hora iremos a comer. ¿Comer? Oh, lo siento. Temo que es imposible. Tengo una cita muy importante esta tarde. ¿Y no podría romperla? ¿Ni siquiera por mí? No, creo que no. Bien, Darren, ¿cómo te encuentras con la más hermosa gerente de publicidad que haya llegado a esta oficina? Bien, muy bien. ¿Todo está bien? Todo está absolutamente maravilloso, aunque no pueda llevarme a comer. Vaya, muchos de nuestros clientes creen que Darren no la llevará a comer. Es que tengo un compromiso importante que no puedo romper. Darren, debes estar enfermo. O no rehusarías acompañar a esta adorable jovencita, aunque ella no fuera la hija de uno de nuestros más antiguos e importantes clientes. Lo siento, es que así están las cosas. ¿Puedes venir un momento, Darren? Sí, claro. Discúlpeme. Enseguida se lo devuelvo. ¿Qué quieres decir con que no puedes romper esa cita? ¿Con quiénes? Con Samantha. ¿Tu esposa? Me estás engañando. Larry, es que es una cita muy importante. ¿Qué tiene de importante que comas con tu esposa? Bueno, es el aniversario del día en que nos conocimos. Valiente cosa. Comprale una caja de dulces. Larry, lo prometí. ¿Y qué? No quieras ahogarte en un vaso de agua. No será la última promesa que rompas. ¿Has entendido? Darren, hijo mío. Recuerda esto. Con McMahon y Tate ningún sacrificio es demasiado grande. ¿Y esto nos ayudará? Ahora toma el teléfono y dile a Sam que irás después. Larry, no puedo romper el compromiso y no lograrás convencerme. A ver si esto te convence. Llevarás a la señorita Walpole a comer. O estás despedido. ¿Me has convencido? ¿Cómo me veo? Demasiado para él. Oh, mamá. Aunque tú no lo creas, Darren y yo vamos a revivir uno de los momentos más románticos de nuestra vida. ¿No podrías tratar de sentirte feliz por nosotros? Está bien. Pero es muy difícil cambiar los hábitos de toda una vida, hija mía. Disculpa. ¿Hola? Oh, hola, querido. Samantha, algo ha pasado y mucho me temo que no podremos ir a comer. Oh, querido. Negocios. ¿Y qué otra cosa? Oh, no lo sé. Quizás se trata de que la señorita Walpole todavía está contigo. ¿Es con ella con quien vas a comer? Eso es, exactamente. Aún no hemos terminado la entrevista. Ya veo. ¿Y es tan bonita como la chica que se fue contigo esta mañana? Es prácticamente idéntica. Bueno, tú me comprendes. Oh, ¿entonces es la señorita Walpole? La misma. ¿Y cómo supo dónde vivías? Ya te lo explicaré esta noche. Si puedo. Está bien, querido. Adiós. Bien. ¿Cuál es la excusa esta vez? Darin lleva a una cliente a comer. ¿Te refieres a la chica que estaba con él esta mañana? Oh, mamá. Un negocio simplemente. Oh, no me vengas con simplezas. Yo vi a esa chica. Y quisiera saber qué clase de negocios son. ¿De verdad? Eres mi hija. Y si ese mortal significa mucho para ti. No puedo imaginar por qué, pero si así es... Tienes que hacer algo. ¿Cómo qué? Bueno, yo en tu lugar volaría a esa oficina. Y averiguaría qué es lo que está ocurriendo ahí. Bueno, pero tú no eres yo. Así que tú arregla tus asuntos y yo me encargo de los míos. Buena idea. Oh, mamá. No me refería a eso. Vamos a regresar cerca de las dos, Bendy. ¿A dónde quiere ir a comer? A donde usted diga. Tiene las reservaciones para la veladona si quiere ir allí. Bueno, el servicio es algo lento, pero... Perfecto. Ahí es donde quiero ir. Bueno, Betty, entonces volveremos en una hora y media o dos. Sí, señor Stevens. Oh, señorita Warwell, quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué cosa? ¿Cree que las botas estarán de moda el año que entra? Yo diría que todo depende de cuántas botas puedan hacerse este año. Bueno, ¿nos vamos? Tengo mucha hambre. Sí. Un momento. No quiero irme sin llevar mis notas. Aunque estemos comiendo, podremos echar un vistazo a las notas. Discúlpeme un momento, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Definitivamente. Yo creo que si la chica tiene algo, debe mostrarlo. Bien, quisiera su opinión sobre los nuevos materiales de fibras de poliéster. ¿O no le interesan sus diseños? Creo que poliéster son un par de buenos diseñadores. Me alegro que opine así. Muchas gracias. Esta vez las llevaré en la mano. ¿Amner? ¿Es que no te vas a levantar? ¿Para qué? Quiero hablar contigo. Habla. ¿Cómo vas a escucharme si estás dormido? Te hago el mismo caso que despierto. ¿Qué se le ofrece? No sé. ¿Eh? ¿En qué puedo servirle? Creo que me perdí en el parque y no sé dónde estoy. Ah, bueno. No se preocupe usted. Las personas de su edad son olvidadizas. Pero solo tengo 24 años. ¡Oh! ¡Amner! ¡Amner! ¡Despierta! ¡Despierta! Hay una señora muy vieja en la puerta que dice que solo tiene 24 años. Te dije que tarde o temprano tu madre sería alcohólica. ¿Te imaginas que un experto en modas ignore lo referente a las minifaldas, las botas o las fibras sintéticas? Bueno, probablemente estaba bromeando. ¿No lo crees? No, tonterías. Te dijo que es una farsante. Mamá, eso es ridículo. No puedo entenderte, Samantha. Tu esposo está en las redes de quien sabe qué clase de impostora y tú te resistes a alarmarte. Así es. Porque Darren es incapaz de faltarme. Es bueno y es leal. Entonces, ¿cómo es que ha llevado a esa mujer a tu restaurante preferido? No puede ser verdad. Te digo que lo oí decir que la llevaría al Beladona. ¿Y ahora sigue siendo bueno y leal? Sí. Bueno, para nada y leal como una rata. ¿Hola? Hola, señora Cravis. Tengo una visita aquí y estoy segura que es alguien de su pueblo. ¿Por qué dice eso? ¿Sí? 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 Espera un momento. ¿Mamá? Sí, querida. ¿Estás esperando a alguien? No. ¿Por qué? Es la señora Cravis. Dice que en su casa está una mujer que aparenta ser muy vieja, pero que asegura tener solo 24 años. Las hay que no pierden la esperanza. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Sabes su nombre? Por supuesto. Terry Warble. ¡Terry Warble! Lo sabía. Ya sabía que había algo raro en esa mujer. Bueno, ¿qué es madre? ¿Qué sucede? Te explicaré después. Ahora será mejor que vueles a esa casa y saques a esa mujer de ahí y la traigas aquí. Antes que la señora hable poco, descubra algo más. Hola, ¿es ahí señora Stevens? No, aquí estoy. ¿Usted estaba? Es aquí. Es aquí. Es aquí. ¡Ay! ¡Albert! Tienes que ver esto. Estaba hablando con ella por teléfono y de repente apareció aquí, junto a mí. ¿A quién? ¿Quién más? La señora Stevens. ¡Mírala! ¡Mírala! Tú dices cualquier cosa con tal de que me levante. Ahora cálmese y trate de recordar lo que ocurrió. Fue esta mañana. Yo iba conduciendo sola mi auto y vi a una anciana. Atravesó delante de mí y me detuve. Y luego, no sé cómo sucedió, pero yo era la anciana y ella iba conduciendo mi auto. Solo puedo recordar mi edad y mi nombre. No tengo la menor duda. No hay la menor duda. Es la anciana de Cáudor. ¿La anciana de Cáudor? Sí, ella. Su nombre me es familiar. Por supuesto. Cuando tú eras una niñita, era uno de tus cuentos favoritos. ¡Claro! Ella se convirtió en bruja y habitaba sola en el pico de la montaña de Carpéntica. Así es. ¿Y recuerdas el resto de la historia? Sí, creo que sí. Cuando la tierra gira ante el sol otra vez, deja que esta anciana sea como la vez. Y otra forma tomará sin hacer alarde de las seis de la mañana a las seis de la tarde. Y con ese disfraz sí que seguro que un beso robará a un mortal puro. Así obtendrá del mortal su juventud y le transmitirá su edad y senectud. ¡Oh, no, Darren! ¡Oh, sí! Y si él la besa, entonces tendrá 500 años de edad. Y no es chiste. Pero, ¿qué te pasa, querida? Creí que confiabas en tu marido absolutamente. Bueno, claro que confío en él, pero no con una anciana de más de 500 años. Especialmente cuando esa anciana es tan atractiva como para que la besen. Larry, ¿sabes dónde está Darren? Estoy tratando de localizarlo. Pues, está con uno de nuestros clientes y me dijo que iría a su apartamiento a terminar su plática. ¿Quiere decir que ya no está con la señorita Warbell? ¿Te dijo algo acerca de ella? Larry, por favor, dime, ¿dónde está ese apartamiento? Sam, no tienes por qué preocuparte. ¡Darling es más firme que una roca! La señorita Warbell está enseñándole sus anuncios modernos. ¿Quieres, por favor, darme su dirección? Sam, yo sé que no vas a creerme, pero esta es la verdad. Colgo antes de decírmela. Hola. ¿Sam, estás bien? Oh, sí, sí, Larry, estoy bien. Oh, mamá, ¿qué voy a hacer yo? Si no logro rescatar a Darren a tiempo, entonces tendrá 500 años. Bueno, tú sabes que dicen que hay ciertas ventajas en estar casada con un hombre de edad. No digas tonterías y piensa en algo práctico, mamá. Oh, cálmate, Samansa. Ahora tenemos que encontrar dónde vive ese reptil con ropa de mujer. Y llegará tiempo para salvar a tu humano marido. ¿No estaría más cómodo aquí? Creo que puedo concentrarme mejor si estoy de pie. Pero yo me concentraré mejor si se sienta. Está bien. Y ahora... ¿Podemos dejar de hablar de negocios por un momento? Quisiera terminar con ciertos detalles. Pero hemos estado juntos todo el día y aún no me ha dicho nada de usted mismo. Y si vamos a trabajar juntos, hay ciertas cosas que quiero saber. Así que hablemos de usted. ¿Y cuáles son esas ciertas cosas que quiere saber? ¿En qué se divierte? Deportes, natación, pesca, escalar montañas... Eso es muy bueno. Tiene usted unos ojos fascinantes. Bueno, yo nací con el párpado del ojo izquierdo caído. ¿Lo puede ver usted? ¿No hay otra cosa que quiera hacer? Sí, quiero terminar de revisar mis notas. Y existe la posibilidad de que la compañía de vestidos Warbell pueda interesarse en la forma de evadir impuestos. Y además de eso, apreciaría que ustedes nos dieran detalles completos así como precios de sus acciones. ¿Qué pasó con la señorita Warbell? Es hora de que fuera por su café, señor Warbell. ¿Y no podía esperar a terminar la carta? Le aseguro que nada es igual desde que están en el sindicato. Ahora que hay esta pausa, señora, podría darme la dirección de Terry. Temo que la he perdido. 35 de Rollins Place. ¿Podemos continuar? Sí, señor. Una lista completa del pasivo actual, así como una copia certificada de todas las deudas de su compañía, incluyendo las contraídas con el gobierno por condonación de impuestos. ¿Tomó eso? ¿Tome qué? ¿Por qué no se espera tomar café durante el dictado? Tendría más horas libres. Y esta es la gran sorpresa. Warbell es un nombre extraño. Es más fácil decir Warbler. Bueno, tomemos ventaja de eso. Y como ahora tenemos en mente un nuevo modelo, lo llamaremos el Warbell Warbler. Y cuando introduzcamos el modelo, todas las grandes tiendas tendrán los anuncios. Es claro que les cobraremos los cargos y... Con haber dicho no me gusta la idea, hubiera bastado. ¿Qué clase de persona es usted? ¿Que en su mente solo existe la palabra negocio? ¿No significa nada para usted estar solo con una hermosa mujer? ¿Con una cariñosa y ardiente mujer que anhela un poco de amor? ¡Bésame! Terry, no tengo nada contra tu persona. Es solo que yo soy muy feliz en mi matrimonio. No te estoy pidiendo que te cases conmigo. Solo que me des un beso. Pero... Solo un besito, por favor. Es que... ¿Uno no te hará mal? Estás equivocada. Sam, ¿qué estás haciendo aquí? Es mejor que vengas conmigo. No iré contigo. Yo no sé cómo me encontraste, pero esto resulta insultante. Y eso que me tienes confianza. No confío en ti. Es en esa... En esa mujer en la que no confío. No entiendo una palabra. Sam, creo que le debes a la señorita Warble una disculpa. Esa mujer no es la señorita Warble. Entonces, ¿quién es? ¿La qué? ¿De quién? Es la anciana de Cawdor. Esa es la historia más ridícula que he oído. Solo una pobre mujer celosa es capaz de inventar una cosa así. Si tratas de hacer una broma, es muy mala. Es la verdad. Y si la ves, tendrás 500 años de edad. Pero Sam, ¿cómo puedes decir tales embustes? Dígaselo. Adelante, dígale que lo que le he dicho es verdad. No haré nada de eso. Haz como que no está aquí. Le servirá de lección. Y lo voy a hacer. Sí, te besaré. Una mujer que espía a su marido merece encontrar lo que busca. ¿Qué dices a eso? ¿Qué esperas? ¿Qué pasó? Son las seis de la tarde. ¿Qué pasó? El reloj llegó a las seis y era justamente lo que yo quería. ¿Quiere decirme qué ha pasado? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Ay, cálmate, cielo. Estoy cansada de oírte decir que invento cosas de los Stevens. Así que vas a ir a echarle un vistazo a la anciana y vas a preguntarle qué edad tiene. Y cuando te diga que solo veinticuatro años, veremos entonces quién inventa cosas. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Ah, hola. Hola. Quiero demostrarle algo a este hombre. ¿Qué edad tiene que ser un simple caso de amnesia, no le parece? Sí, eso creo. Lamento mucho haber perdido nuestra entrevista. Todo está perfectamente. Después de que descanse esta noche, se sentirá mejor. ¿Y tendremos la entrevista mañana? Claro. Qué bueno, porque quiero escuchar sus ideas. Mi padre dice que es usted un joven muy inteligente. Gracias. Yo no sé si seré brillante, pero mi esposa ayuda a que me conserve joven. ¿Quiere decir que el matrimonio lo conserva joven? Oh. ¿Entonces lo veré mañana a las diez? Está bien. La acompañaré hasta su auto. Buenas noches, señor. Buenas noches, señora Stevens. Ahora vuelvo. ¿Quieres oír un consejo, Samantha? No, gracias. Bueno, voy a dártelo de todos modos. En esa chica no debes confiar. ¿No vas a decir que es una impostora? No, y está muy bien. ¿Eres tú quien lo afirma? Por eso no confío en ella. Pero si yo fuera tú, mañana en la mañana, buscaría un buen pretexto para ir a la oficina y me aseguraría de que... cariño, eres admirable. Cualquier otra esposa se hubiera disgustado por lo que pasó hoy. Pues para referencias futuras, no estuve muy lejos de disgustarme. Pero tú eres muy comprensiva y supiste hacer las cosas. Y sabes, mi vida, esta cena es tan buena como la de la Bella Donna. Puede ser. Envié por ella a la Bella Donna, más que a ti. ¿Hortesía de la Bella Donna? Todo lo que hay aquí ahora es de la Bella Donna. Oh, excepto esto. Feliz aniversario, por el día en que nos conocimos. Feliz aniversario. Feliz aniversario. ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Estupendo desayuno! Hermosa esposa, creo que será un día muy bonito. Y quizá renuncie a mi trabajo y me convierta en vago. Empezaré por volver a la cama. Muy bien, amorcito. Le diré al cartero que te ponga las facturas debajo de la almohada. Te he comprendido. Me voy, se me hace tarde. Hasta luego, cielito. Hasta luego. Ahora, pon mucha atención, cariño. Fíjate en abuelita. Oh, yo te invito, querida mía. Volaremos por entre la niebla y por el aire impuro. ¿No quieres intentar hacerlo? Te aseguro que es bien sencillo, cariño. Ahora, inténtalo tú, ¿quieres? Eso sí que no lo permito. ¿Dónde dejó su escoba? ¿A qué hora se presentó? Oh. Y ya le dije que a Tabata no se le enseñan esas cosas. Oh, no seas tan aburrido. Estábamos ensayando un juego infantil. Conozco el juego y ya le he dicho cientos de veces que las brujerías no deben practicarse en esta casa. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo en esta casa? Es solo Darwin. Se comporta según su nivel intelectual. Es que estoy harto de tu... Ay, entiendo, cielo, entiendo. Llegarás tarde a tu trabajo, yo arreglaré todo, ¿eh? Eso espero, porque si no... Pero que esa tía no se atreva a acercarse a mi hija. Ni a mí. Bueno, hasta la noche, cariño. Tu marido es un pesado. Oh, mamá, ¿qué fue lo que ocurrió esta vez? Oh, no fue nada. Se comportó como suele hacerlo. Un pesado. No estés diciendo tonterías. Tú lo provocas. Se lleva estupendamente con todo el mundo, menos contigo. Ja, ja, ja. En su trabajo, las personas dicen que Darwin es en extremo simpático. Vamos, hijita, es hora de que desayunes. Las personas dicen que Darwin es en extremo simpático. Ja, ja. Eso dicen, ¿eh? Ja, ja, ja. Bien. Veamos qué tan simpático puede ser ahora. Hechizada. Sí, me gustan las ideas de Darwin atrevidas con autoridad. Gracias, Larry . ¿Diga?... ¿Para ti? ¿Diga? Ah, sí, que pase de seguida. Frank Eastwood, el ayudante del alcalde municipal. ¿Acaso quiere un donativo? ¿La campaña terminó? No para nosotros, socio. No tuve tiempo de decirlo, pero quieren que McMahon y Tate... ...creen una nueva imagen para el alcalde. ¿No es algo fuera de nuestro campo de trabajo? ¡Claro que no! ¡Nos pagarán una fortuna! Además, abriremos un nuevo campo. Así que te ruego que te hagas muy simpático, muchacho. ¡Hola, Larry! Frank, amigo mío, gusto en saludarte. Creo que no conoces a mi socio, Darren Stevens. Mucho gusto, muchacho. El gusto es mío, señor. Toma asiento, Frank. Gracias. ¿Quieres una taza de café? Ah, sí. ¿Cómo lo quieres? Con crema y azúcar. ¿A ti te gusta negro, verdad, Darren? Sí, claro, sí. Oh, pequeños enanos del mal humor. Que se escuche el sonido de su gran campana. Que el nuevo conocido, este pobre mortal... ...deteste y le parezca muy antipático. ¿No le gusta la crema? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, por qué no. ¿Qué tiene contra la crema? No tengo nada contra la crema. Caballeros, por favor. Caballeros, ¿por qué no nos olvidamos del café y hablamos sobre la campaña? ¿Qué les parece? Está bien. La campaña que planeamos debe ser manejada con el máximo de tacto y diplomacia. Sí, comprendo. ¿Cómo es que no entiendes, Steven, si todavía no he mencionado el problema? ¿Por qué no mantienes silencio hasta que le diga lo que quiero? Claro, Frank. Déjame asegurarte que estamos aquí para escucharte y llevar esta campaña lo mejor que se pueda. Bueno, a ti te conozco bien, Larry. Eres un viejo amigo y confío en tu criterio. Bien. Ahora, ¿qué clase de imagen quieres para el alcalde? Bueno, el alcalde es un estupendo administrador. Pero... ...carece de colorido, de simpatía. Es un poco anticuado en su vestir y en su hablar. No, Steven es un experto en la creación de frases pintorescas... ...que se intercalarán a discreción en los discursos del alcalde. Adelante, Steven. Quiero oír un par de esas frases pintorescas suyas. Bueno, tendré que pensar en eso un poco más. Vaya, ese chico es un cliché muy conocido. El alcalde lo usa a diario en sus discursos. No digo que use lo que yo he dicho. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? ¿Fue elegido, no? Claro, yo voté por él. Steven, me molesta su actitud de dominio. No he venido buscando patrocinadores políticos. Creí que me darían algunas ideas respecto a relaciones públicas. Bueno, perdone usted. Tal vez sería mejor que hablaran... ...ustedes dos a solas de esa campaña. Ah, no se abandona nuestra suerte, ¿eh? La política no es su fuerte, ¿no es así? Solo le interesan las cuentas comerciales y telladas. No, creo que... No lo disculpes, Larry. Pero en vista de su personalidad... ...dudo mucho que sea posible poner en sus manos la imagen de nuestro alcalde. Frank, Frank. Te llamaré luego. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hice qué? Darren, ¿por qué hiciste que se enfadara contigo? No lo hice yo, Larry. Tú lo viste. Él fue quien se enfadó, yo no. El cliente siempre tiene la razón, Darren. Sí, ya lo veo. Y esa razón es que le fui antipático. Te detestó, para decirlo más exactamente. Y eso no conviene. No en este negocio. ¿Señor Stevens? ¡Señor Stevens! ¡Alguien quiere verlo! La modelo que quieren que entreviste para las mantas Baldwin ha llegado. ¿Quién? ¿Le pasa algo, señor Stevens? ¿Algo? ¿Pero qué? ¿Qué me puede pasar? ¿Por qué pregunta? Oh, nada, señor. No le pasa nada por lo que yo veo. Le suplico que haga entrar a la modelo. Sí, señor. Señorita, pase, por favor. Gracias. Hola, señor Stevens. Soy Gloria Adams. Me envía a la agencia de modelos. Mucho gusto, señorita Adams. Ya que es para mantas Baldwin, creí apropiado presentarme así. Ah, sí, es una estupenda idea, pero creo que no será necesario. ¿De modo que quiere que me quite todo? Oh, no, no, no. Me refiero a que como está muy recomendada, estoy seguro de que ya tiene mucha experiencia. ¿A qué se refiere con eso? Ah, nada, en absoluto. Digo que ha tenido mucha experiencia modelando. Sí, ese, muy bonito. Le puedo asegurar que se le contratará. ¿Para qué? Para nada. Espere, permítame ayudarla. No se atreva a tocarme. Vamos, señorita. Soy un hombre felizmente casado. Eso es lo que siempre dicen todos. ¡Grosero! Bueno, es que... señorita... Vaya... Está bien, está bien. Ya me lo dijiste. No te propasaste con esa muchacha, pero la agencia de modelos me dijo que llegó muy alterada. ¿Alterada? Está loca de remate. Diga. ¿Qué pasa? No puedo comprenderlo. Me tomó como un Casanova y se enfadó. Olvídalo. Buscaremos otro modelo. Pero no otro cliente tan bueno como Mantas Baldwin. Por amor de Dios, dale una buena impresión a Baldwin, por favor. Pase usted bien. Horacio. Quería enseñarte esto inmediatamente. Acaba de salir del telar. La nueva manda especial Baldwin, súper electrónica. Horacio es maravillosa. Oye, no te he presentado a Darren Simmons, nuestro ejecutivo en jefe. Tiene estupendas ideas para ti. Es un enorme placer conocerlo al fin, Darren. Lo mismo digo yo, señor. Bien, al grano, señores. ¿Dónde están los slogans que me trajiste, Darren? Te los puse en tu escritorio, Larry. Está pisando la manta, jovencito. Oh, sí. Disculpe. No es un tapete súper electrónico, es una manta. Aquí están los slogans de Darren. Quisiera que tú los leyeras, Larry. ¿Qué le pasa? ¿No tiene confianza en ellos? Por supuesto que sí, señor. Creo que con nuestra campaña sus mantas se venderán como pan caliente, señor. No me gusta la confianza exagerada. Steven se refiere a que tiene confianza en la excelencia de tu producto. ¿Y por qué no lo dijo antes? Pero sí lo dije. Vamos a hacer notar la calidad y la durabilidad de la manta Baldwin... ...y también la belleza y el confort. Es algo agresiva su idea. Y mis mantas son suaves. Bueno, tengo intenciones de emplear humor suave en los slogans. Sí, escuche. Para amplia protección, mantas Baldwin pueden cubrirlo. Eso me asusta. La palabra protección hará que piensen en enfermedades, no en dormir. ¿Enfermedades? Bueno, ¿qué le parece esto? Que sus mantas protectoras sean Baldwin. Protección no es lo que quiero que se diga, Stevens. Claro. Tal vez debamos pensar un poco más en los slogans. Lo siento, Larry. Él no tiene idea de para qué sirven mis mantas. Y químicamente no nos llevamos bien. Él también está loco de remate. Bueno, di algo, Larry. No me digas que se portó correctamente. Hablando de comportamiento, es la tercera vez esta mañana que provocas hostilidad en la oficina. Pues no es mi culpa. Claro que no. No es tu culpa. Tu personalidad se ha desmoronado junto con dos estupendos clientes. Es que no entiendo nada, Larry. Ni yo, darling. ¿Por qué no te tomas la tarde y hablas con alguien que te comprenda? ¿Con quién? Con Bob Fansworth. ¿El psiquiatra? Oye, un momento. Bob es un estupendo compañero de golf, pero no estoy de acuerdo en consultarlo profesionalmente. No seas anticuado, darling. Necesitas los consejos de un buen psiquiatra. Lo que yo necesito, Max me lo dará. ¿Max? Él sí sabrá escucharme. Hasta a la puerta le caigo mal. ¿Le sirvo otra, señor Stevens? No, Max. De nada servirá. A nadie le caigo bien. ¿Y eso por qué? Estoy sufriendo ahora de un desquiciamiento de la personalidad. ¡Ey! Amigo mío, ¿sabes qué? Ayer en la tarde estuve en Filadelfia. Cállate, Harry. ¿Estás seguro que nadie lo quiere? Está odiándome todo el mundo. Oye, amigo, ¿sabes qué? Sí, ya lo sé. Ayer fuiste a Filadelfia. Y estaba cerrada. Está bien. Esfúmate y no molestes al señor Stevens. Descuida, Max. Él no estorba. Necesito un amigo. Vaya, me parece que sí está enfermo. Estoy acabado. Mi jefe quiso mandarme con un psiquiatra. ¡Ah! Tú no necesitas ningún loquero, amigo mío. Esfúmate, Harry. No hable sobre esto. Hace un año yo fui a consultar a un psiquiatra por una afición a la copa. ¿Sigue consultándolo? No, lo dejé de ver porque no podía pagar mis copas. Le pagaba todo a él. Harry, espúmate. Es una cosa tuya. Antipático. ¿Lo ves, Max? ¡Hasta él! No le ponga atención a ese pobre borracho. Todo el mundo me trata así. Sí. Tiene que haber algo. Tal vez su jefe tenga razón. Debe tener uno de esos complejos. ¿Se nota tanto, Max? Bueno, no sé. No soy loquero. ¿Crees que necesite verlo? Bueno, haga el intento. Tienes razón, Max. ¿Hola? ¿Qué tal, Larry? ¿Darren? ¿Por qué piensas que puede estar aquí, que no está en la oficina? ¿Problemas? ¿Cómo que problemas? No te preocupes, Samantha. Tal vez no sea nada serio. Es solo que le ha parecido un cierto... ...cierto problema de personalidad. ¿Le ha ocurrido algo en casa? No, claro que no. ¿Cómo que problema de personalidad? Bueno, toda la mañana le ha caído mal a todos los clientes de la compañía. Incluyendo al más importante, el señor Baldwin. Pero no lo entiendo. Ni yo lo entiendo, Sam. Pero por fortuna, Baldwin llamó y dijo que accedería a charlar con Daring. Ya viene para acá para darle otra oportunidad. Oh, Larry, tenemos que encontrarlo. ¿Dónde crees que haya ido? Pues dijo que iba al bar. ¿Al bar? A la cantina. Llamé, pero ya se fue. Tal vez aceptó mi consejo y fue a ver a Fansworth. ¿El psiquiatra? Sí, el psiquiatra, Sam. No quiero interrumpir la sesión. Daring necesita ayuda. Pero si te llamas, Sam, dile que venga a la oficina tan pronto como pueda. Oh, sí, sí, claro. Descuida, Larry. Lo voy a hacer. ¿Psiquiatra? ¿Daring? Todo el mundo quiere a Daring. Todo el mundo, excepto... Madre. Madre, quiero charlar contigo. Conozco tus momentos de venganza. Estás haciendo que todas las personas odien a Daring. Materialízate en este instante. Madre, estás poniendo demasiado mal a las suegras de todo el mundo. Dime, ¿desde cuándo has presentado que eras antipático a todos? Desde esta mañana. Creo que tus conflictos interiores han estado aumentando desde que te casaste. Todo empieza en casa, Daring. Te aseguro que soy muy feliz en mi matrimonio. Solo superficialmente, Daring. En el fondo estás que revientas. Oh, Bob, me parece que estás equivocado. Tal vez sí, pero creo que has reaccionado fuertemente a mi sugestión. ¡Es mentira! Yo... No es verdad. Amo a mi esposa. Bueno, pero sigamos hablando sobre tu hogar. ¿Te parece bien? Así, si encontramos algún resentimiento oculto hacia el comportamiento de tu esposa, podremos sacarlo y examinarlo. No existe tal cosa. Todo lo que estás diciendo es ridículo. Eso lo dudo. Es típico del carácter del hombre sajón el tener miedo de revelar el dominio que ejerce su esposa. Samantha no tiene ningún dominio sobre mí. Bueno, no dije lo contrario, pero tú aplicaste mi observación en general a ti mismo. Es que me estás confundiendo, Bob. Esa es una buena señal. Quizás si entramos un poco más a tu subconsciente, a tu matrimonio, desaparecerá tu problema. ¿Qué ocurre? Eh... Nada. Nada. No ocurre nada contigo. Tú... pareces ser un hombre normal, Darren. Calmado. Bien ajustado. Uno de los hombres más buenos que he conocido. Yo soy la personalidad hostil aquí. Yo soy quien debe consultar a un psiquiatra. ¿A dónde vas? Con mi psiquiatra. Y si crees que yo cobro mucho, ve a consultarlo a él. Sam, ¿qué estás haciendo aquí? No te preocupes. Le dije a tía Clara que cuidara a Tabata. ¿Quién te dijo que estaba aquí? Oh, eso no importa. Larry quiere que vayas a la oficina. Cariño, no puedo volver. Solo causaré más problemas. Oh, Darren. No eres tú. Es mamá. Sí, ella te pudo embrujar para que todas las personas que te vean te rechacen. Debí saber que Endora tenía la culpa. Sí, así es, cariño. Pero tienes que volver a la oficina. El señor Baldwin va a verte. ¿Y eso de qué servirá? Le voy a seguir siendo antipático gracias a tu mamá. Trataré de localizarla para que te quite el hechizo. Pero mientras tanto, sé muy, pero muy, muy amable con Baldwin. Sé cortés y gentil. Anda, vete. Darren estará muy contento cuando sepa que tu actitud hacia él ha cambiado. Vaya, si aquí está. Mi querido señor Baldwin. No sabe usted lo complacido que me encuentro al tener el placer de su grata compañía, señor. Gracias. Es un maravilloso, estupendo placer volverlo a ver. Sí, señor. Pero qué contento está, ¿no? Bien, Stevens. Creo que fui algo grosero con usted. Me porté algo brusco y no comprendí sus ideas. Por eso es que... No, no, nada de eso, señor. Yo tuve la culpa. Tenía usted razón. Debí poner más atención a lo que usted quería. Perdón, tiene un cabello en el traje. Oh, pero qué traje tan bonito, señor. Lo felicito por su buen gusto. Ah, sí. Gracias. Bueno, como iba a decir... ¿Qué tenía que decir? Que te gustaron las ideas de Stevens para las mantas Baldwin. Ah, sí, sí. Particularmente me gustó el eslogan que dice... Para amplia protección, las mantas Baldwin pueden cubrirlo. Está absolutamente seguro de que le gusta, señor Baldwin. Haré lo que quiera para mejorarlo. Tal vez pueda mejorarlo. No, lo quiero tal como está. ¿Está bien seguro, señor Baldwin? Después de todo aquí en la agencia nos dedicamos a... Sí, Darren, está bien seguro. Oh, qué maravilla, señor Baldwin. ¿Quiere usted un cigarro, señor? Son de los mejores. Le gustará mucho. No, gracias. No fumo cigarros. Es una buena costumbre no hacerlo. ¿Se le ofrece alguna cosa más? Quiero continuar hablando de la campaña. Buena idea, Horacio. Está cansado, señor Baldwin. ¿Por qué no se sienta en este sillón? Es muy cómodo. No quiero sentarme. Quiero terminar con esto para ir a comer. Entiendo. Iré a traerle unos emparedados. ¡Darren! Oh, perdón, señor. ¿De qué los quiere? ¿Jamón? ¿Huevo? ¿Doble con cebollas? Stevens, no insista más. Será un placer traerle lo que apetezca, señor. Horacio, ya que nos hemos puesto de acuerdo en nuestra campaña, ¿por qué no nos reunimos otro día tranquilamente para que no llegues tarde a tu compromiso? ¡Larry, qué buena idea! ¡La cuenta es tuya! Gracias, Horacio. ¡Sigan ustedes sin mí! ¿Señor Baldwin? Será un enorme placer volverlo a ver cuando sea conveniente, claro. Su trabajo es bueno, Stevens. Pero no creo que nos volvamos a ver. Bueno, recuperamos al cliente. Pero casi lo echas a perder. Solo trataba de ser agradable. Estabas mejor cuando eras desagradable. ¡Samanta! ¡Sam! Hola, cariño. ¿Qué tal? ¿Pasa algo? ¡Esta vez se pasó tu mamá de la raya! ¿Y ahora qué hizo? ¡Me desembrujó! ¡Eso es lo que hizo! Bueno, pero no comprendo. ¿Por qué te quejas? Es que me quitó el hechizo y yo no lo sabía. Por esa causa me porté como un perfecto imbécil en frente de Larry y del señor Baldwin, y por eso me estoy quejando. Bueno, quise llamarte, pero tu secretaria dijo que estabas ocupado y que no podías hablar. Y estaba ocupado. Me estaban nombrando el idiota del año. Pero solo después de ganar el premio como el idiota más antipático del año. ¡Qué bueno que no tengo que pensar en mi popularidad! Pues en eso estoy de acuerdo. ¿Eh? Es que ya tienes demasiadas preocupaciones en qué pensar. ¿A cuáles te refieres? Bueno, tu simpatía, tu galanura, tu maravillosa personalidad. ¡Ay, tu simpática sonrisa chueca! Tu gran sentido del humor, tu ternura, tu sinceridad. Vaya, no sabía que mi sonrisa fuera chueca. ¿Darren? ¿Qué? Te estoy diciendo que te amo. Y yo a ti. Sonrisa chueca. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Otros niños dejan los juguetes en el suelo. En mi casa vuelan alrededor. ¡Sam! ¡Sam! ¿Sí? ¡Sam! Tienes que hacer algo con Tabata. Deja todo volando por la casa. Lo siento, cariño. Cada vez que la sorprendo, le digo que no lo haga. Pero es difícil impedir a un niño que haga algo que para él es natural. Querida, no es a mí a quien preocupa, pero ¿qué les diré a mis padres? ¿Qué pensará mi mamá? ¿Qué haré si Tabata tuerce su nariz y Pedro el conejo salta en su regazo? Será algo difícil de explicar. Sí, tienes mucha razón. Mira, desde el momento en que mis padres lleguen aquí hasta que se vayan, te voy a dar permiso de combatir brujerías con brujerías. Creo que voy a tomar nota de esto. Compréndelo, cariño. Es la única forma. Está bien. Pero recuerda que fue idea tuya. Sam, dije que después de que mis padres estén aquí. Lo siento, cariño. Solo estaba practicando. Tengo que irme. Vendré temprano para ayudarte. Buena suerte, querida. ¡Adiós, Tabata! ¡Sam! ¡Sam! Creí que te habías ido. Eso hice. ¿Pero qué estoy haciendo yo aquí cuando estaba parado en la puerta del frente? No lo sé. Te juro que no lo hice. Lo sabía. ¡Tabata! No, Tabata. No debes hacer eso. ¿Tabata? ¿Pero cómo lo ha hecho? Me temo que es brujería. ¿Cómo que brujería? BRU, brujería, Darren. Está sufriendo una transformación. Cuando ella desea ver a alguien, automáticamente lo traerá. Con brujería. Darren, sé que será algo difícil. Deberías estar orgullosa de su habilidad. Muchos niños no llegan a tenerla hasta mucho después. Bueno, puedo decir que tiene un gran sentido de la oportunidad. justo cuando llegan mis padres. Sam, es algo terrible tener una hija que es una bruja. Ahora, escabullete, trataré de extraerla. Nos dijeron que sería una bruja precoz cuando la compramos. Darren, sal por la puerta. ¿Dónde está tu conejito, tesoro? Ya. Ah, sí, claro. Ahí está. Eso es. Toma tu coneja. Ay, coneja. Ay, ¿qué es? Hola. Hola. No, no, no. No, 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 no. No, no. alles foray. ¡Gracias! ¡Oh, no, Tabata! ¡No debes hacer ahora esas cosas! ¿Y cómo está mi pequeña reinita hoy? Mamá, eres tú. No me sermoné esa mansa. Únicamente ejercía mis derechos para ver a mi pequeña nietecita. No estoy disgustada. En honor a la verdad, estoy encantada de verte. ¿De veras? ¿Pero cómo has cambiado? Podrías quedarte un rato. Voy a necesitar tu ayuda. Los padres de Darren están en la ciudad y vendrán aquí esta tarde. ¡Oh, mi pobre Samantha! Tener que soportar a Darren es muy pesado, pero a sus padres... Mamá, por favor. Si alguna vez he necesitado otra bruja en la casa, es este día. Por supuesto, querida. Además, el señor Stevens no está mal. Mamá, vas a ser amable con la señora Stevens. Ella es muy... sensible. Por favor. Bueno. Está bien. Lo haré. Cálmate. Samantha, querida. Me alegro mucho de verla. ¿Cómo se encuentra mi nuera favorita? Muy bien. Oh, querida Samantha. Estás algo pálida. ¿Acaso no te sientes bien? Sí, Liz. Ella está muy bien. Gracias. ¿Se acuerdan de mi mamá? Claro. Señor Stevens. ¿Aquí vive usted ahora? ¿Vivir aquí? ¿De dónde ha sacado esa idea? Bueno, es que... Es que la última vez que estuvimos aquí, usted estaba aquí. Sí. Y bueno, aquí está de nuevo. Tal parece que cada vez que visitamos a Darren y Samantha, usted está aquí. Es como una coincidencia. Es una maravillosa coincidencia. Señor Stevens. Me alegro de verla. Qué bien se ve. Ha pasado mucho tiempo, ¿no es así? Está tan apuesto como siempre. Oh, bueno. ¿Por qué estamos de pie aquí? Entremos a tomar el té. ¿Ya comieron? En el avión estuvo mi gracienta. Anoche hice unos rollos de dulce con la receta que usted me dio. Quisiera que probara uno y me dijera qué le parecen. ¿Puedo acompañarlo, señor Stevens? Desde luego. Oh, su receta se ha convertido en todo un éxito. Siéntese, por favor. Oh, Frank. Dejé mi pañuelo en la bolsa del abrigo. ¿Quieres traérmelo? Seguro. ¿Dónde está Tabata? Quiero ver cuánto ha crecido. Ah, pues... Está recostada durmiendo la siesta, pero despertará pronto. Creo que se sorprenderá con... Lo cambiada que está. Aquí tienes, querida. Gracias. Siempre me da un terrible resfrío cada vez que vuelo. Oh, ¿de veras? A mí nunca me dan. A mí tampoco. Pero la pobre Phyllis podía escribir un libro Achaques y molestias para cada ocasión. Bueno, voy a traerte. Mamá, ¿quieres ayudarme? Claro, querida. Yo también quiero ayudar a Tabata. Señor, Steven. Usted quédese sentada y descanse. Está usted algo... paliducha. Sí. Phyllis debería ser un poco más efusiva y tratar mejor a la madre de Samantha. ¿Para qué, querido? Tú eres muy amable y efusivo con ella y lo eres por los dos. Yo contestaré Samantha. ¿Hola? ¡Darren! ¡Es mamá! ¡Es maravilloso oír también tu voz! ¿Tienes algo en la garganta? No, mamá. Te contestó mi secretaria. ¿Cómo estuvo el viaje? Estuvo bien. La madre de Samantha nos saludó a la entrada. Que los visita muy seguido. Phyllis. ¿En Dora? ¿Pero qué está haciendo ahí? Te aseguro que no lo sé. Pero esto es muy extraño. Cada vez que te visitamos, ella está tan bien. ¿Sabes? Las suegras causan terribles problemas. Si se entrometen demasiado. Déjame hablar con Sam, mamá. Está bien, hijo. Es Arryn, Samantha. Gracias. Dile hola de mi parte. ¿Quieres? Seguro. Hola, cariño. Tu padre te dice hola. ¿Sam? ¿Qué está haciendo ahí tu madre? ¿No tenemos bastantes problemas sin ella? Oh, sí. Los dos están muy bien. Parece que el viaje los ha rejuvenecido. A propósito. Mamá ha llegado a saludarnos también. ¿No es maravilloso? Sam, quiero que se vaya de la casa inmediatamente. Si hay algo que no necesitamos este día, es otra bruja. Pero no, mi vida. Es exactamente lo que necesitamos. Ahora mismo voy a la casa y quiero que se vaya. ¿De verdad? ¡Oh, eso es magnífico! ¿Entonces es posible que llegues temprano? Los dos están ansiosos de verte. Sí, los dos están aquí. Un momento. ¿Quieres servir el té, señor Stevens? Ahora iré yo. Por supuesto, querida. Vamos, Frank. Darlene, mamá está tratando de ayudar. Y eso es más de lo que puedo decir acerca de tus... ¿Lo tomas con crema o limón, querida? Limón, por favor, señor Stevens. ¿Qué decías, corazoncito? Estoy diciendo que ahora voy a casa y quiero que tu madre se vaya de ahí. Esperaré a que termines de hablar, querida. Así no se enfriará tu té. Mientras tanto, voy arriba a ver a Tarta. Mamá. Sí, querida. Mamá, la señora Stevens quiere subir a ver a Tabata. ¿Quieres enseñarle dónde está su habitación? Yo sé en dónde duerme la niña. Iré con usted. Sin caso que despierten, es bueno que se asuste al ver una cara que no le es familiar. ¿Subimos? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que oí? ¿Acaso no me estás escuchando? Darlene, discutiremos eso cuando llegues a casa. Hasta luego, queridito. ¿A qué hora llegará Darlene? Está bien, Samantha. Puedes decírmelo. Yo sé cómo son las disputas familiares. ¿Cuáles disputas? ¿Acaso tú y Darlene han tenido una pelea? No. Supongo que Darlene ha estado grosero y despótico otra vez. Su nombre es Darlene. Ese nombre viene de su abuelo. Pues yo insisto. ¿En qué ha sido un grosero? No creo. Yo escuché la forma como Samantha le habló por teléfono. No, no. Conozco a Darlene. Dice muy bien el carácter que tiene, tan admirable. Su nombre es Darlene. Es decir, Darlene. Bueno, en él no importa. Qué terribles cosas te ha dicho, hijita. Si le ha dicho algo, estoy segura de que está perfectamente justificado. Vamos, señora. Usted debe saberlo. Se ha entrometido en toda la conversación. Mamá. En vista de que usted y mi hijo obviamente no se toleran. No sería una mejor idea si usted deja esta casa antes de que llegue Darlene. No estoy acostumbrada a que me digan que deje la casa de mi hija. En un momento vuelvo, Frank. No creo que Sam y Darlene hayan tenido una pelea. ¿Y tú qué sabes? Te digo que es un problema muy serio y esa mujer es la causante de todo. Bah. Madre. Se suponía que ibas a ayudarme. Ahora mira lo que ha ocurrido. Y antes de que despierte Tabata, es horrible. Te ha hecho llorar. Ese monstruo te ha hecho llorar. No ha sido Darlene. Y no estoy llorando. Quizá no en el exterior, pero por dentro las lágrimas te afloran. Madre, quisiera... Bueno, ya veo que mi presencia no es requerida. Bueno. Por haber hecho llorar a mi querida hija. Por cada lágrima que mi hija derramó. Miles de litros de agua caerán en tu cabeza. El techo, el techo está goteando. Señor Steve. Señor Steve. Ha provocado un diluvio. El techo está goteando. No puedo trabajar muy bien en una oficina cuyo techo está goteando. Creo que será mejor que tome libre la tarde. Pero afuera no está lloviendo. Está lloviendo sobre usted. Es una nube loca. Probablemente no la habrá notado, señorita. No se preocupe. Llamaré a los que reparan los techos para que vengan inmediatamente. Bueno, hasta luego. Gracias. Como verás, señor Steve. Todo ha sido un malentendido. No ha ocurrido nada malo entre Darren y yo. Te lo dije. Has estado imaginando cosas de nuevo. Yo sé lo que escuché, Frank. Está bien, Samantha. No tienes por qué protegerlo. Muchos matrimonios tienen sus disputas algunas veces. Y yo lo digo. Pero no estoy ocultando nada, señor Steve. Darren y yo somos tan felices como un par de novios. Y cuando él llegue, usted lo verá. Bueno, si yo lo imaginé, igual hizo tu madre. Ella tenía la impresión y aseguraba que tuvieron una pelea. ¿Y a propósito tu madre? Tenía un compromiso. Pero me pidió que les dijera que estaba muy contenta en verlos de nuevo. Bueno, si me perdonan, tengo que ir a hacer un poco más de té. ¿No te sientes un poco culpable? Nada de eso. Y no creo nada de lo que dijo. ¡Abre la puerta! ¡Darren! ¡Darren, pero tú estás empapado! Es que... ¡Madre! ¡Madre! Aquí estoy para protegerte, Carita. ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Ojalá no pesque un resfrío! ¡Quítale el hechizo, madre! ¡Ah, está bien! ¡Madre! ¿Pero por qué? Él te hizo llorar. ¡Mamá! ¡Dora! ¡Esta es la última vez que... ¡Usted! ¡Sí, queridita! ¡Es papito! ¿Qué es lo que tratas de hacer, eh? ¡Yo no hice nada! ¡Tabata! ¡Ya lo llevó a su recámara! ¡Samantha! ¡Ya llegó Darren! ¡Mamá, desaparece! ¡Samantha no era Darren el que hablaba! ¿Darren? No. Él siempre utiliza la puesta del frente. ¡Qué raro! Podría jurar. Es la voz de Tabata. Se ha despertado. Voy a verla. ¡Vaya! Solo oí la voz de Darren, pero... yo no escuché la voz de Tabata. ¡Sam! ¿Qué está pasando? Tu padre y tu madre creen que aún no has llegado. Si te refieres a la forma normal como la gente entra y sale, aún no he llegado. Tu madre está convencida de que peleamos. ¡Lo hicimos! No, no, no. Me refiero a un pleito grande. Ahora lo que vas a hacer es salir y entrar de nuevo para demostrarle a tu madre que todo está bien. No estoy seguro de eso. ¿Tu madre ya se fue? Sí. ¡Darren, por favor! ¿Cómo voy a salir y volver a entrar cuando mi hija no deja que me aleje ni diez centímetros? ¿Darren? ¿Eres tú? ¡En el clóset pronto! Samantha, estoy segura que escuché la voz de Darling. No está aquí. ¿Aquí? Señores, si me tiene usted mucha imaginación. Samantha, cada vez que venimos, mi marido insiste en decirme que estoy imaginando cosas, pero yo sé que escuché la voz de Darling. Samantha, mira quién está aquí. Tu abuelita Stevens. ¿Cómo la encuentra? Bueno, pero cómo ha crecido. Aún me recuerdas, queridita. ¡Papá! ¡Papá! ¡No, no, no! Eso no se debe hacer. ¿Pero qué iba a hacer? Bueno, es que aún no ha terminado de dormir. Y usted sabe lo importante que es el sueño para los niños. Ella escuchó algo en ese clóset y también yo. Estoy comenzando a sentirme como un yo-yo. Un ensopado y tonto yo-yo. Ahora estoy con usted, señora Stevens, ¿eh? Pero... Ahora voy. Sam, esto es ridículo. Ya lo sé, querido, y lo siento mucho. Todo ha sido una pesadilla desde que tus padres llegaron. Bueno, pronto saldremos de esto, cariño. Tú solo ponme afuera y yo haré una gran entrada ante la cual Romeo y Julieta se verán como un par de principiantes. Oh, pero estás empapado, Darren. Antes déjame secarte la ropa. Eso no importa. Ya ha sido demasiada magia para este día. Me cambiaré este traje. Tan pronto estés listo, haré que aparezcas afuera, ¿eh? ¡No! Sí, creo que será mejor. ¡Date prisa! Fue como besar a un pescado. Vaya, ¿ya será Darren? ¿Es que acostumbra a tocar el timbre de su propia casa? ¡Oh, madre! ¡Ya viste! Ya terminé mi compromiso, querida. Así que decidí venir para ver cómo marchan las cosas. ¡Oh! ¡Oh! Aún están aquí, ¿verdad? Endora, estoy muy contenta de que haya regresado. ¡Gracias! Sí, yo también me alegro de que haya vuelto. Voy a decirle algo a Samantha y quiero que usted lo escuche. ¡Por supuesto! Esto no puedo perdérmelo. Frank y yo creemos que Samantha y Darren han tenido dificultades, porque usted se ha entrometido mucho en sus vidas. ¿Ah? ¿Usted también lo cree, Frank? No. No me importa lo que él piense. Estoy hablando por Darren. ¡Qué bien! Porque siempre tiene dificultades para hablar por sí mismo. Exactamente es lo que quiero decir. Usted constantemente critica a mi hijo con Samantha. ¡Darwood no necesita críticas de mí! Lo que hay mal en él, todo el mundo lo puede ver. No hay nada malo en mi hijo. Pero si Samantha deja que usted sea quien influya, entonces debo decir que el problema está en ella. Samantha, querida, esta discusión es en tu beneficio. Creo que deberías prestar atención. ¡Sam! ¿Dónde? ¡Ahí estás! ¡Cielo mío! ¡Te eché de menos! ¡Estás fenomenal! Es un vestido nuevo, ¿eh? No, no, no lo tengo hace años. Pues en ti se ve nuevo. Mamá, papá, me alegro de vernos. ¿No tengo una esposa increíble? ¡Claro! ¡Tú te ves muy bien, Darry! ¡Gracias, papá! ¡Mamá! ¡Tú estás más joven cada día! ¡Oh, Endora adorada! ¡Qué bueno tenerla en casa ahora que mis padres están aquí! Con esta actuación ganará el premio en Cannes. Ya lo ve, todo está muy bien. Sabes, tu madre tenía sus sospechas de que las cosas no estaban muy bien entre tú y Sam. Darry, ¿estás seguro? Sí, todo estaba bien, te lo dije. Señor Stevens, tengo una excelente idea. ¿Por qué no sube ahora y nos trae a Tabata? Creo que ha dormido demasiado. ¡Endora! ¡Oh, me encantará! Ven, mamá. Imaginando cosas. Están tratando de ocultar algo. Yo sé lo que he visto. ¿Estás segura que sabes lo que vas a hacer, Sam? Ella aún no puede creerme. Así que tendré que convencerla de que no siempre hay que creer todo lo que uno ve. ¿Te importaría unirte a mí en una pequeña táctica brujerina? ¿Qué va? Ven con abuelita dentro. Voy a tener uno de mis dolores de cabeza. Listo, es suficiente. ¿Vamos con los caballeros? ¡Qué pena! Estaba tan divertida. Vamos, mamá. Darry, tú a ti de tus papás mientras yo preparo la cena. ¿Quieres una copa, papá? Buena idea. ¿Y tú, querida? Gracias. Gracias. Samantha, Darry, quiero disculparme con los dos. Tenían razón. Mi imaginación ha estado jugando trucos conmigo. Pero me alegro que así sea y que ustedes no tengan la menor dificultad. Ya no pensemos en eso, señora Stevens. ¿Estás cansado? Habrás tenido un largo viaje. Pobrecito. ¡Papá! Aquí estoy. ¿Cómo quieres, papá? ¿No es verdad? Sí, claro que sí. Samantha, la cena ha estado deliciosa. Eres una cocinera maravillosa. Gracias, señora Stevens. Me alegro que le gustara. Dora, y mis felicitaciones para usted. Estoy segura que ha enseñado a Samantha todo lo que sabe. Bueno, así es. Aunque algunas veces no sigue mis métodos. Mamá. Es que... Es una niña. Pero usted y yo debemos cambiar recetas. Conozco una que esponja maravillosamente los pasteles. Papá, tu tenedor. Tiraste tu tenedor. ¿Viste eso? ¿Qué? Ha flotado hacia ella. La manzana voló. Voló. Oh, Frank. Ahora tú. ¿Qué tonterías dices? Estás imaginando cosas. Quizá puede ser. Pero... podría curarlo. Es que le encantan las manzanas. Es que le encantan las manzanas. beitad enевой patio... Uuuuuh. Los dos. Cuau. Rápido. Encuentión. Sí. No. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Muy bien, Tabata, esta es la primera lección con mamá de casa. Tienes que aprender, ¿eh? No sabías. Mamá. Sabía que la vida matrimonial iba a tener problemas. Te cortaron el gas. Es una estufa eléctrica y no han cortado nada. ¡Mi pobre Samantha! ¿Dónde está tu brujería? Ya es hora que le enseñes a Tabata los secretos de la brujería casera. ¡Ah, mamá! Aún no está en edad. Bueno, querida. Con que le enseñes a preparar el desayuno estará bien. Samantha. Sentí un vacío en el estómago. Adiós. Hasta luego, Sam. Que tengas un buen día. Eso espero. Hoy es un día importante. Hace una semana he estado preparando un estudio especial para la compañía. Y quizá no sea el mejor publicista, pero... Estoy seguro que mi plan hará que todas las mujeres lo compren y su venta será un éxito. ¿Lo compren? Bueno, es el prospecto para un cliente de lápiz labial. ¡Oh, por supuesto! Y no sería de otra forma. ¿Quieres decir con eso? Nada. Es solo la confianza de tu mujer. Bueno, ten cuidado con ello. Hasta luego. Te veré en la noche. Adiós, linda. Si se despidiera de mí como el yerno encantador, el efecto se rompería por el olor a cebolla. ¡Qué gracioso! Pero es el marido tuyo. Y tengo que aceptarlo como de la familia. Y si el cliente es importante, creo que necesitará ayuda. Por favor. ¡Madre, nada de eso! Samantha. Es tu herencia, querida Samantha. Es parte insoluble de tu ser. Y no debes ignorarlo. Samantha. Eres una criatura de los vientos. Madre. Hablando del viento. ¿Por qué no vuelas? ¡Samanza! ¡Mamá! ¡Por favor, detén este viento! ¡Echisada! ¡Echisada! ¡No! ¡No! ¡Esto es perfecto! ¡Una obra maestra! No creo que discutamos mucho sobre su aplicación. Esto ayudará a aumentar en millones las ventas de lápiz labial. Haremos una promoción sensacional de todos los cosméticos producidos por Madame Marushka. Lápiz labial, cremas, fijadores, todos esos productos. ¡Larren ganaremos millones! ¿Sabes que esta idea es totalmente mía, Larry? Claro, pero yo soy el dueño. ¿Sí? El Sr. Wilkerson los espera. ¡Ahora vamos! No te muevas y escucha atentamente. Un hombre conocerás y en él solo confiarás. Steven será para ti el mejor, el más capaz y el ganador. No te preocupes, pero será mejor que yo. Lleva el anuncio. Tengo un poco de experiencia y seguro que llevaré al cliente a firmar el contrato. ¡Como tú digas, Larry! ¡Eres el ganador! ¡No, no, no! ¡No te preocupes! Deja todo en mis manos. ¡Ajá! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡El anuncio perfecto que aumentará tus ventas! ¡Sí, estoy seguro que sí, Larry! Usted debe ser Steven, ¿verdad? ¡Es un placer conocerlo! ¡El gusto es mío, señor! ¡Puedes creerme! ¡Todo se dice en pocas palabras! ¡Sí, por supuesto! ¿Qué piensas, Steven? Creemos que la campaña para el lápiz labial de Madame Maruska... ¡Gracias a este anuncio, seguro que será un éxito! ¡Bien, muy bien, Steven! ¡Me gusta cómo explica las cosas! ¡Gracias, señor! Pero yo te había explicado todo que no te acuerdas ayer cuando te llamé. ¡Sí, por supuesto, Larry! Bueno, la curiosidad me pierde. ¡Vamos a discutir esto! ¡Qué gracioso, Archie! ¿No recuerdas que cuando discutimos esto la semana pasada... ¡Sí, sí, sí! Creo que se lo diré, Steven. Este lápiz labial preconiza una nueva vida. Y Madame Maruska está ansiosa por ver los resultados de esta publicidad. Estoy seguro de que la psicología está picada y el público... ¡No pierdas tu tiempo, Archie! Steven no sabe nada de Madame Maruska. No la conoce personalmente. Solo hemos leído algunas de sus cartas. Así que no sabe cómo reaccionará esa dama. ¡Eh, Larry! ¿Por qué no te sientas? No queremos que nos interrumpas. Por favor, continúe, Steven. Yo creo que... ¿Quieres los anuncios? Ahí los tienes. Bueno, aquí tenemos los bocetos publicitarios para la campaña en una nueva zona. Estoy seguro de que el efecto será fulminante. ¡Oh, sí! Y entonces Wilkerson insistió en que me encargara de la cuenta de Madame Maruska. Así que, mi querida mujercita e hija, haremos un viaje a las Bermudas inmediatamente. ¡Oh, Darren! ¡Es magnífico! Estoy orgullosa de ti. Ya quiero decírselo a mamá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es una buena noticia? Sam, lo último que tu madre espera huir de mí es una buena noticia. Me tiene mala voluntad. ¿Qué tiene que ver tu madre en esto? Nada. Además, en la mañana me prometió que no haría nada que te molestara. Cuando me dijo que iba a ayudarte. ¿Qué quiere decir con ayudarme? ¿Acaso hizo algo? ¿Qué cosa hizo? Tuvo algo que ver con esto, ¿verdad? ¿Es cierto? Darren, no debes preguntarte y contestarte al mismo tiempo. Es que así ahorro tiempo. Ella hizo algo, ¿pero qué? ¿Puedes contestarme? No. Debió ser algo de mi trabajo. Claro. Wilkerson. Con razón no dejaba de elogiarme. ¡Por supuesto! Pero, Darren, en realidad no lo sé. Todo lo que mamá dijo fue que... ¡Claro! ¡Seguro! Por eso solo se fijó en mí y prácticamente ignoró al pobre Larry. Estaba sugestionado. ¿Cómo dices esas cosas? A Wilkerson le gustaron tus ideas. Mamá no ha tenido nada que ver en esto. Y yo que pensé que Larry creía que su amigo había arreglado todo. Pero ha sido obra de Endora. Pero tú solo has llegado a esa conclusión. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero esa posibilidad es posible. Solo pudo ocurrirme a mí. Hola. Samantha. ¡Qué fiesta tan divertida la del Jardín del Amor! Madre, no habrás influido en el cliente de Darren. Naturalmente. Lo hice por ti, querida. Oh, mamá. Si lo hice con el señor Wilkerson, fue para que lo arreglaran este día. ¿Y no vamos a celebrar? En mi casa celebramos las cosas que yo hago. Y yo no he hecho nada. Madre, no tenías derecho a intervenir. Darren podría haber arreglado las cosas por sí mismo. ¡Qué mentiras! Yo me ocupo de esto. Endora ahora acaba el asunto. Así que haga que la cuenta de Maran Maruska regrese a la normalidad y que todo se encuentre como antes. Así lo arreglaré a mi modo. ¿Usted cree que yo recibo órdenes de mi yerno? ¡Está loco! Pues más le vale que lo haga, Endora. No esté tan seguro, Darren. Sí, no esté tan seguro. Después de todo, Larry, tú eres el jefe de la oficina. Eres el cerebro. Y te aseguro que tú personalmente arreglaste lo de la cuenta de Madame Maruska. No es cierto. Mírame, Darren. Esta es la cara de un hombre sensato. Pero, Larry, es que... Wilkinson te escogió a ti. Yo quiero la cuenta de Madame Maruska. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué hay con tu orgullo? ¿Mi qué? Tú eres más joven que yo, así que comenzaré a hacerme a un lado. Señor Stevens. Ella está aquí. ¿Está aquí? ¿Quién es la que está aquí? Madame Maruska. ¡Increíble! ¿Y quiere verlo a usted? Personalmente, señor Stevens. ¿Qué espera? ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Madame Maruska nunca ha salido de su salón y ha venido a verte! ¡Ha de estar encantada con tu idea! ¡Fantástico! ¡Claro que sí! ¡Es increíble! ¡Caballero! ¡Este es un modelo de mi colección de primavera! ¡No es encantador! ¡Yo lo adoro! ¡Creo que me sienta bien! ¡Maravilloso! 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 ¡Bueno! ¡Ya lo aprenderán! ¡Con la práctica! ¡Ah! ¡Como sabrán! ¡No acostumbro a atender a toda clase de negocios! ¡Son tan aburridos! ¡Pero el señor Wilkinson estaba tan impresionado! ¡Dígame! ¿Este es el señor Steppen? ¡Así es, señora Marushka! ¡Marushka! ¡Eh! ¡Darren Stevens! ¡Stevens! ¡Stevens! ¡Es mi asistente! ¡Yo soy Larry Kidd! ¡Pero no era necesario que viniera! ¡Pudimos esperar a que usted... ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Por eso es que he venido aquí! ¡Si este hombre trabajara para mi firma! ¡Entonces debe tener un puesto de mucha responsabilidad en su firma! ¡Como socio, creo yo! ¡Sí! ¡Que sea socio! ¿Usted quiere que yo sea socio? ¿Usted quiere que yo lo haga mi socio? ¡Así es mi política! ¡Nunca hago negocios con un hombre cuyo nombre no es parte de la compañía! ¡Usted sugiere que yo...! ¡Estoy diciendo que sea Keith y Stevens! ¡Stevens! ¡Madame Marushka! ¡Marushka! 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 ¡Es que yo...! ¡Nunca confío mis campañas publicitarias a un hombre sin decisión! ¡No, no, no, no! ¡Quiero una persona que pueda tomar grandes decisiones! ¡Ja, ja, ja! ¡Insisto en eso, señor Keith! ¡Entonces es un hecho, ¿no? ¡No! ¡Por favor, Stevens! ¡Estoy seguro que llegaremos a un acuerdo! ¡Espera! ¡Un momento! ¡Si yo voy a ser socio, será por decisión del señor Keith! ¡No debo ser forzado a ello! ¡Y yo no he dicho la última palabra! ¡Ah! ¡Ahora ya lo comprendo! ¡Si usted tuviera gallas, entonces, el nombre serían Keith y Stevens desde hace muchos años! ¡Conozco su clase! ¡Usted le teme al éxito! ¡¿Le temo al éxito?! ¡¿Usted conoce mi clase?! ¡Así es! ¡Steven! ¡Stevens! 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 ¡A ver si aprende a decir mi nombre correctamente! ¡Darren no se disculpará conmigo! ¡Oh, mamá! ¡Deja que Darren regrese a casa! ¡Es que estaba disgustado! ¡Está bien! ¡¿A qué hora?! ¡Lo odio! ¡No me asusta, falsa! ¡Salga! ¡Darren! ¡Te lo suplico! ¡Te has vuelto loco! ¡Larry, sé lo que estoy haciendo! ¡Ella no es Madame Maruska! ¡Es una impostora! ¡Váyase! ¡Oh, Dios mío! ¡Darren! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Darren! ¡Has arrojado un millón de dólares a la calle! ¡Lo tenía que hacer, Larry! ¡Debes estar loco! ¡Era una impostora! ¿Estás seguro, Darren? ¿Cómo lo sabes? No puedo decirte cómo lo sé, pero por favor, créeme. ¿Pero cómo? Espera. ¡Era una espía! ¿Sabes cómo los competidores sin escrúpulos se roban las ideas? ¡Por eso vino aquí! ¿Espía? Sí. Descansaré el resto de la tarde. Tengo que tomar una decisión importante en mi casa. ¡Claro, claro! ¡Era una espía! ¡Lo era! ¿Y si no lo era? ¿Y por qué? ¡Samanta! ¡Samanta! ¿Qué te pasa, querido? ¿Acaso no obtuviste el contrato? Aún tengo unos puntos que discutir, pero algo más importante ha sucedido. ¿Qué cosa? Es que... ¡Ahí está! ¿Se está dirigiendo a mí? ¡No me estoy refiriendo a Maruska! ¡Samanta! ¿Puedes explicarme qué le ocurre? O debo entender que se ha vuelto loco. Le parece poco lo que hizo. Hoy regresó a mi oficina y se hizo pasar por Madame Maruska. Pero a pesar de su disfraz, me di cuenta de la verdad. ¿Qué tiene que decir, Endoram? Está chiflado. Querido, mamá no ha ido a tu oficina. Estuvo aquí conmigo toda la mañana. ¡Claro que sí! ¡Vamos, Sam! ¡No quieras encubrirla! ¡Pero no hay por qué! Estuvo aquí todo el tiempo. Casi todo el tiempo. No salió en toda la mañana. ¿De verdad estuvo tu mamá contigo? Ya te lo dije. Así es, Darren. Nunca me has mentido, ¿verdad? No, querido. Ni siquiera en esta ocasión. Darren, mamá estuvo aquí toda la mañana. Podría perdonarte si es por esta vez. ¿Hola? ¿Qué tal, Harry? Pero... es que... Madame Maruska. Arrojé a Madame Maruska de mi oficina y con ella su cuenta de un millón de dólares. ¿Por qué no han de despedirme? Oh, Darren. Creo que tendré que solucionar este problema laboral. Ya que no dejaré que mi nieta vaya a pasar hambres por culpa de su padre. Así que con un simple momento... ¡No! Darren, fue culpa mía. ¡No, no! Nada de hechicerías. Nunca. Yo me encargaré de esto a mi modo. No quiero que intervengan. No quiero que intervengan. No se meta donde no la llaman. Darren, no puedo hacer nada. ¡No! 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 Pero necesito verla. Sé que está ocupada. Pero tengo que ver a Madame Maruska. Es caso de vida o muerte. ¡La mía! Bueno, trataré de hacer lo que pueda. Por favor, espérela. Pero no le prometo nada. Gracias. Muchas gracias. Maruska. Maruska dice que no quiere volverlo a ver. Madame Maruska, por favor, déjame... Ya, ya. Olvídalo, Steven. No quiere escuchar nada. Larry. Señor Stephen. Me alegro de verlo por aquí. Ahora podré echar a los dos como lo hicieron conmigo. Tiene razón de estar enfadada. No puedo explicarle mi acción. Pero lo siento y le ruego que acepte mis disculpas. Yo no voy a aceptar sus disculpas, señor. ¿Qué no? Pero se supone que usted es una mujer de negocios. Al menos debería ver los bocetos. Y si no son de su agrado, entonces puede arrojarlos. Pero no deje nuestra compañía solo porque... cometí un pequeño errorcito. Muy bien, señor Stephens. No quiero que se diga que Madame Maruska no sabe tomar decisiones... y no escucha sugestiones. ¿Cómo engañar a su novio? Use lápiz, labial, Madame Maruska. No le gusta. ¡Lo odio! ¡Hasta nunca, papanata! No es nada personal, pero creo que ya estás acabado. ¡Larry, por favor! ¡Vamos a hablar! ¡Quiero invitarte un trago! Muy bien, Stephen, un trago. Pero no me hables más. Madame Maruska ya dijo todo. Todo se acabó. ¿De dónde sacaste esa tonta idea que Madame Maruska era una impostora? Ahora los dos estamos... ¡Ya no lo digas, Larry! ¡Ya no quiero recordarlo! ¿Por qué lo hiciste, Darren? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? No puedo decírtelo. ¿No puedes decirlo? No puedo. ¿No puedes decírmelo? Está bien. Pensé que mi suegra se hacía pasar por Madame Maruska y que lo hacía por molestarme. Ya veo que no puedes. Así es. ¿Eso no era un buen anuncio? Engaña a su novio. Uso el lápiz labial de Madame Maruska. Era buena idea. Sí. Muy buena. ¡Cantinero! Sí, señor. Permítame. Oiga, este es mi periódico. Es el mío. Alguien lo robó ante mis ojos. Vamos a la oficina y preguntaremos a los periódicos quién insertó estos anuncios. Lo encontraremos y lo demandaremos, Darren. Oiga, devuélvanme mi periódico. Lo demandaremos por un millón de dólares. Darren, eres un pillo redomado. Yo no lo sabía. Yo no ordené ningún anuncio, Larry. Yo no recuerdo el periódico, señor Stevens, pero ahí están. Anuncios para los periódicos, cine, televisión, carteles. También en carteles. Has ordenado toda esta promoción publicitaria sin haber tenido el contrato. ¿Sabes cuánto va a costarnos eso? ¿Lo sabes? ¡Steven! ¡Regresa aquí! ¡Stevens! Por favor, trate a... La hechicería es algo difícil y no puedes olvidarla tan fácilmente. Darren... Sam, no quiero discutir contigo. Es inútil. Yo no quiero que lo hagas. Ni pensaba hacerlo. Darren, escúchame. Yo vi tu anuncio. Tu anuncio es magnífico. Madame Marushka está equivocada y tú tienes razón. Sam, yo sé que estaba bien. Siempre hago eso bien. Pero no quiero a tu madre en esto. Pero después de todo, tiene razón. Es una suegra. Mira en qué acabamos. Me voy de la casa y... ya no regreso. Ah... Darren... Adiós, Sam. Ese es mi muchacho. Brillante, como siempre. ¿Llevas dos abrigos? ¿Dónde es la helada? Yo sé cuánto dinero hice perder a tu compañía, pero no te preocupes. Te devolveré hasta el último centavo. Un momento, un momento. ¿Quieres oír esto, Sam? Este muchacho ha revolucionado el mercado de los cosméticos. Larry, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Algo grandioso. Que Madame Marushka ha visto los anuncios en los periódicos sin haber firmado el contrato. Y ha pagado todo. ¿Pagó todo? Ya lo sospechabas, ¿eh? Con la idea de Darren, todo el pueblo está inundado con anuncios de Madame Marushka, y aumentaron sus ventas al doble. Engaña a su novio. Use el lápiz labial de Madame Marushka. ¡Es genial! ¿Resultó, entonces? Sí, resultó. Pero si ahora mismo voy a firmar un contrato por todos sus productos. Y tú lo lograste, Darren. Tú lo has hecho todo. Dos abrigos, ¿eh? Quizás se pongan de moda. Sí. Resultó. Y ahora firmará ese contrato. Querido, era decisión tuya. Yo solo fui a tu oficina a ordenar la edición de los anuncios. Sí, pero intervino la hechicería y tú lo hiciste. Yo no necesito que tú vayas a ayudarme en el trabajo que hago y... De todos modos... Si yo no lo hubiera hecho, tú no lo hubieras hecho y yo no lo hubiera hecho porque si... Así. Creo que no tiene sentido. Ya sé que no. Solo quiero que me perdones y no decir nada más. Ya no tienes nada que hablar. Así no puedo hablar. ¡Qué sueño tengo! Buenas noches, Amanda. Buenas noches. Buenas noches. Darin. Tengo que ir abajo por el cobertor de la niña. ¡Espera! No tienes que ir abajo. Oh, gracias, querido. Eres muy gentil. Pero yo no iré por él. Tú sabes... Oh, Darren, estoy asombrada. Tú has dicho siempre que... Podemos hacer una excepción. Siempre que no tenga yo que bajar las escaleras. Gracias. Ya está. Espera, me toca a mí. Darren, ¿cómo hiciste eso? Desconecte la lámpara. No. 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 Sí. No. No. ¿Por qué estoy aquí? Te lo digo porque vas a llegar tarde a la oficina. Vas a aprovecharte de que Larry salió de viaje para hacerlo. ¿No es una magnífica oportunidad? Además, no tengo nada importante en proyectos sino hasta mañana. Oye, ¿qué fue eso? Pues si no me equivoco, no es un qué, es un quién. ¡Diablos! Tía Clara, ¿te sientes bien? Qué gusto me da verte aparecer. Tía Clara, si alguna vez se le ocurre entrar por la puerta, yo no me opondré. No importa por dónde entres. Anda, dame tu bolso y tu paraguas. No, 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 por aquí, siéntate. Eres bienvenida. ¿Quieres tomar café? Gracias, gracias. ¡Santo cielo! ¡Sana y salva! ¿Quiere una parte del periódico? No, sigue leyendo tu periódico. Yo haré aparecer uno para mí. ¿Cómo se hace? Polvos mágicos de Merlín y de su hermana. Envíenme el periódico de la mañana. Claro que sí, no. Es viernes hoy, sí. Tía Clara, es preciso que le hable respecto a eso. No me parece que... Sí, este es. Este es el periódico de mañana. ¡Tía Clara! ¡Quiero decirle! ¡Quiero ver la página deportiva! ¡La sección, claro! No. Querida, Daring trata de decirte que... ¿Desde cuándo te interesan los deportes? Sí, este es el periódico de mañana. Estoy interesada en el resultado de las carreras. Así que, al caballo ganador, le apostaré mi dinero. Es ridículo. Déjame ver. ¿Tú, Sam? ¿Y qué? ¿No es Larry Tate tu jefe? Pero eso no importa ahora. Lo que quiero... ¿Por qué lo pregunta? Dice que se rompe una pierna. ¿Qué? Sí, sí, efectivamente. Aquí está. Larry Tate, famoso publicista, se rompe una pierna. ¡No! ¡Ay, qué desgracia! Me dan ganas de desearle pronto alivio. Pero si es el periódico de mañana... ¿Todavía no sucede? Ah, y tenía que sucederle ahora. Él y Lois iban a pasar su segunda luna de miel. Las lunas de miel son divertidas. Especialmente si ve el hombre con una. Eh, Sam... ¿Eh? Oh, sí. ¿Pero qué es lo que pasa? Tenemos que ir a ayudar a Larry. Pero no podemos ayudarlo. Se aseguraron bien de que nadie supiera dónde iban. ¿Y qué? Tú los puedes encontrar. ¿Cómo? Tú sabes. ¿Darren está sugiriendo que yo use... Sí, Sam. Eh, Sam. Mi jefe y a la vez mi mejor amigo se va a romper una pierna. Podemos evitarlo y tú te quedas tan calmada. Oye, espera. Espera. ¿Dijiste... ¿Vemos? Sí. Haz que aparezcamos donde están para prevenir a Larry de lo que puede ocurrirle. Podría lo primero, pero duda mucho poder con lo segundo. Darren es muy arriesgado meterse con el futuro. Tenemos que arriesgarnos. No perdamos tiempo. Haz tus brujerías. Ah, sí. ¿Mis brujerías? Sam. Está bien. Está bien. Tía Clara. Hija, dime. Ah, querida. Darren y yo tenemos que salir. ¿Quieres cuidar a la niña mientras regresamos? Por supuesto, querida. Sí. Gracias. Bien. Allá va. Tómame del brazo. ¿Listo? Bien. Darren, ¿estás seguro? Sí. En ese caso... Ojos que todo ven. Viento gentil. Llévanos a donde queremos ir. Tarja. Ay, ojalá yo pudiera hacerlo. A ver... ¿cómo fue? ¿Cuáles serán las palabras? Ojos que todo ven. Viento gentil. Llévame a donde debo ir. Llévame. Bueno, no siempre se tiene suertecilla Ay, Dios Ay, Dios ¿No te lo dije? ¿Verdad que es maravilloso? Oh, es divino, Larry Y lo mejor de todo es que nadie tiene ni la menor idea de dónde nos encontramos ¿Todo está bien, señor Tay? Perfecto, tiene un hermoso hotel, señor Murray A sus órdenes No vuelvo a tomar martinis como aperitivo Tienes unas piernas bellísimas, Louise Deberías mostrarlas más a menudo Oh, eres un embustero de lo más encantador Darin, tendrás el corazón tan duro para inmiscuirte en una escena así Nos inmiscuiremos y rápido ¿Conoces mejor forma de romperse un hueso que jugando badminton? ¿Y cómo vas a explicarles nuestra presencia? No lo haré Los voy a obligar a defenderse ¡Vamos! ¿Y Larry? ¿Lois? ¡Darri! ¡Samantha! Bien, confíese ¿Quién les dijo que estábamos aquí? ¿Qué? Tú fuiste No, no, yo ya fui Dile la verdad, Loi Samantha te lo dijo, ¿verdad? Oh, no, yo no sabía Está bien, si están aquí, están aquí Y querrán estar en privado como nosotros Respeten nuestra independencia y respetaremos la de ustedes, ¿verdad, Sam? ¿Qué? Oh, sí Bueno, nos veremos luego Mejor dicho, no nos veremos Oye, un momento ¿Qué haces tú por aquí? Asuntos de publicidad, sí, eso ¿Qué clase de publicidad? Larry, tú has venido aquí a descansar y a divertirte No te preocupes por la oficina Olvídate del negocio Tienes razón, querido Vamos a jugar badminton Ven Está bien No, 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 espera, espera Así no vas a descansar y divertirte El badminton, el badminton es un ejercicio agotador Escúchame, Tarry Cariño, son sus vacaciones, ¿no lo comprendes? Deja que se diviertan como quieran Gracias Vámonos, Loi Rápido, cambiémonos y vamos a seguir ¿Y con qué si no trajimos ropa? ¿Desde cuándo nos afectan esos problemas? No Vamos, ándate prisa, cambiémonos Tampoco tomaré martinis al obscurecer Muy bien jugado, linda Tú sirves Hola Lo siento, querido ¿No estabas listo? Te dije que era un juego peligroso Por nosotros no se preocupen Ya nos íbamos Me alegro ¿Listo? Sí Larry Larry, pudiste tropezarte con esta banca Sigue jugando e irás a parar al hospital Igual que tú Si no nos dejas en paz Larry Esto es demasiado para mí ¿Por qué no vamos mejor a la piscina? Me parece bien Adiós Eh Darry, ¿no ves que lo estás irritando? Se sentiría peor con una pierna rota ¿No has pensado que una pierna rota puede no ser tan importante como romper una amistad? Tengo que evitarlo, Sam Vamos ¿A dónde? A la piscina, claro está Me parece que Darryn está enchiflado Bueno, está actuando un poco raro Más que de costumbre Fijamos que no los hemos visto Vamos, fue allá Darryn, así no va a meterse en dificultades ¿Por qué no los dejamos en paz? Sam, uno nunca sabe Nunca sabe ¡Larry! ¡Larry! ¡Formidable! ¡Larry, eres genial! ¿Partido por el sol? No, quemado Ignoraba que fueras gimnasta, Larry Tampoco yo Bueno, ¿y qué piensan hacer ustedes ahora? No lo sé aún ¿Qué piensan ustedes? Yo pregunte, primero Larry, me siento cansada Vamos a nuestra habitación a descansar un rato Larry, vamos Es una excelente idea ¿Oíste eso? ¿Está de acuerdo, Samantha? Espero que no se ofendan porque los dejamos No Me alegro de veras Supongo que no querrás que lo sigamos hasta su habitación Pues... ¿Qué le puede pasar a alguien metido en su recámara? Sam, el 80% de los accidentes ocurren en interiores Milagro de milagros No los vienen siguiendo aún Cuidado El patín, quítalo de ahí ¿Lo ves? Si no estuviéramos aquí, se hubiera roto la cabeza Si no estuviéramos aquí, hubiera tenido más cuidado el caminar Sí, ven Larry, odio admitirlo, pero tienes razón Respecto a Darren, es un aguafiestas Y eso haciendo de favor Espera, Larry ¿Hm? Se supone que es nuestra luna de miel, ¿verdad? Sí, casi me olvido ¿Y? Bueno, pues entonces, tómame en tus brazos para entrar Sí, claro Mi vida, prepárate a volar con las alas del amor Darren, esto es ridículo No me quedaré aquí a espiarlos Pero no hay ninguna ley que... Sí, que la hay Y no pienso hacerlo Al fin solos, mi amor ¿Y lo que... ¿Ah? Oh, no Con un demonio ¿Te estás volviendo loco? Estuviste a punto de tropezarte con ella No Hola, Lois Una pequeña labor de equipo y prevenimos un accidente Gracias, ¿quieres hacerme un favor? Salte de mi equipo Me diste el susto de mi vida Y vaya que ya tengo años de vida En la primera oportunidad, regrese ¿Cómo va todo aquí? Bien, muy bien Estaba preparando una botella Cuando la nena se levante de dormir la siesta Le prepararé una a ella también Está bien Tía Clara, ¿algún recado telefónico? Ah, sí, sí Gracias por recordármelo Ahora verás La secretaria de tu esposo llamó y dijo Sí, que la... Que la cita de mañana a las dos Ha sido cambiada para hoy a las tres No me acuerdo cómo era Que la cita de mañana a las tres Fue cambiada para hoy a las dos Y... Tía Clara, ¿no lo anotaste? Ay, qué bueno que me lo dices Sí, aquí está Claro, aquí está Cielos Vaya, debí haber usado lápiz Sí Ya me acordé Tenía CM y H ¿Qué? El recado tenía CM y H ¿CMH? ¿Qué? Que la cita de mañana Es para hoy También la cita de hoy va a ser para mañana Tiene esas letras Ay, no, por favor No me confundas más Lo siento, querida No Definitivamente la cita va a ser Hoy a las dos Y si es hoy a las dos Será mejor que vaya por Darren Ves a Tabata por mí, ¿eh? Eso sí puedo hacerlo ¿Por qué no te recuestas un rato, querido? No vine aquí a darme una fortuna para dormir ¿Aún está allí? Como si estuviera plantado en el jardín Pero ella ya no está ¿Tendrán alguna entrada secreta para llegar a este lugar? ¿O usarán la chimenea? Necesito un reconocimiento completo Creo que necesito descansar ¿Que cambiar una cita para hoy a las dos, está segura? Por completo Tenía CMH ¿Qué? Es solamente un chiste malo De todos modos me alegro Creo que nos hemos convertido en una verdadera peste ¿Nos vamos? ¿Estás loca? Larry seguirá en peligro hasta la medianoche Yo me voy Pero tú te quedas aquí a vigilar a Larry No lo pierdas de vista Listo para el viaje Espera, Sam Procura dejarme cerca del enfriador del agua Tengo sed Ay, sí Un examen completo Y cuanto antes mejor Larry Samantha está ahí sola ¿No ves a Larry? Se me está ocurriendo una idea malévola ¿Larry? Sí, Samantha Tú, tú debes pensar que nos inmiscuimos en tus vacaciones Pues quiero decirte que lo lamento terriblemente Ya somos dos Con permiso Larry Yo te, te quería decir que las cosas no son lo que parece Y que tú sabes que tienes un verdadero amigo en Darren Con un amigo así, quien necesita ¿Alguna otra cosa? No Bien Con permiso ¿Y ahora qué? Podría volverme invisible Amanda, deberías avergonzarte de ti misma Larry, no sé si ya hayas terminado tus asuntos, pero regresa pronto Gracias y perdone que le hayamos interrumpido sus vacaciones No tiene importancia, pero estoy ansioso por volver allá Así que con su permiso me despido Adiós Adiós Es la gloria El único lugar donde el hombre puede estar solo Sí, es cierto ¿Tú? Nada igual al vapor Para tu información No he venido aquí para acalorarme ¿Por qué tú y Samantha no desaparecen? Oye, no es muy amable lo que dices Tal parece que nosotros te molestamos, Larry Oh, ¿tú crees? ¿Los molestamos? No, qué importa Bien, en ese caso vamos a divertirnos Hoy cenaremos juntos y con champaña Yo les invito, ¿qué dices a eso? Te digo que me dejó sorprendido No hubo forma de evitarlo Ni modo, no te culpo, querido Lois estaremos a solas Aunque esto signifique el fin de nuestra amistad Sí, aquí la cena es de etiqueta Así que tú Sí, de acuerdo Salga un bonito smoking Lo que necesito son unas vacaciones Pero en otro hotel Sí ¿Y qué es lo que piensas decirles? Sencillamente les diré Tú vas a oír lo que voy a decirles Por favor, Larry, ten calma Hola Pensé que esto nos caería bien antes de la cena No, Torrin, Samantha No queremos ir a cenar con ustedes ¿Qué te pareció? No es que los despreciemos Pero no podemos ir Lo comprendemos ¿Verdad, Darin? Por supuesto que sí No quieren que nosotros paguemos la cuenta Cada quien pagará la suya No es ese el motivo Bien, si insistes, tú pagas el consumo Darin, voy a hablar claro A riesgo de ofenderlos Nosotros queremos estar a solas ¿Tú lo entiendes, Darin? Claro, Lois Entonces haré que nos sirvan a cena aquí Darin, ¿tienes la cabeza hueca? Nosotros queremos estar solos Sin ustedes Se supone que es una luna de miel No una gira turística Pues es que... Luna de miel ¿De miel? ¿Su segunda luna de miel no es así? No, Samantha Es la primera Pero yo no Porque nuestra luna de miel hace diez años me rompí una pierna Tú te... Te la rompiste hace diez años En este mismo día Y por esa misma razón ¿Piensas lo que yo pienso? Yo pienso que eso pienso La fecha de mañana hace diez años Maravilloso Tendré que hablar seriamente con tía Clara Olvídate de tía Clara ¿Cómo saldremos de esto? No puedes paralizarlos permanentemente, ¿o sí? Oh, Darin, no seas ridículo Tú nos metiste en este enredo Sácanos Ah, con que yo fui, ¿no? Bueno, no sigamos discutiendo Haz algo de una vez ¿Qué te parece si... Ah, sí Esa es la solución Lo que sea, Sam Pero pronto ¿A dónde los enviaste? A esta mañana, cuando llegaron Pero... Ya vienen Será mejor irse ¡Anda! Solo quiero saber si ha resultado Oh, perfecto Sabía que te gustaría Ah, aquí tienes Y te vas Gracias Hey, mira eso Sam, Sam, la champaña ¿Cómo se puede enviarnos esto? Muchas felicidades, Samantha y Darin Ah, qué amables ¿Les dijiste dónde íbamos a estar? Claro que no Entonces, ¿cómo lo supieron? ¿Eso qué importa? La verdad es que fueron muy amables Estaba pensando, Larry Que quizá nos hubiéramos divertido mucho estando juntos Sí Debimos invitarlos Pero si eso es lo que piensan ¿Por qué no vamos a... Darin Tienes la cabeza completamente hueca ¿Quieres más café, mi vida? No, gracias Ya es tarde Tengo que irme Con Larry en su luna de miel Tengo más trabajo en la oficina Espero que haya olvidado Que estuvimos juntos ayer Puede que esté disgustado contigo Por lo que le hiciste ¿No íramos socios? Después de todo Recibí una lección No debe uno meterse con el futuro Y yo recibí otra Si quieres el periódico Ve a buscarlo a la esquina Y espero que no lo olvide, tía Clara Yo también Adiós, tía Hasta la noche, querida Osa, osa, Amanda Cómo quisiera tener tu chispa ¿Qué es esto? ¿Esto? Es tu chispa, tía Clara Oúh 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 ¡Ey, linda! ¡Linda! ¿Sí? ¿Usted? ¿Yo, señor? ¿Venga? ¿Que vaya? Sí, venga acá Quiero hablarle Si, piensa que iré Vamos, linda, deja de hacértela indiferente. ¿Quieres cuánto más va a durar este juego? ¿Acaso no te he estado siguiendo durante un par de horas? Pues ya me cansé de estarte siguiendo. No, no creas que te dejaré tranquila. Así que, ¿por qué no lo haces más fácil para los dos? Era un placer. ¿Le gustó? Oh, maravilloso, precioso, en verdad, grandioso. ¡Qué descanso! Descanso. Oh, no estaba seguro hasta que te vi hacer esta brujería. Ahora no tengo dudas. No sea ridículo, no existen las brujerías. ¿Y esto qué fue? ¿Simple imaginación? No tengo ni la menor idea acerca de lo que está hablando. Linda, por favor, estoy desesperado. Las personas que están desesperadas no persiguen, ni llaman a las mujeres lindas. Solo quería ser agradable. ¿Solo agradable? Usted es mi única esperanza. Si no me ayuda, no seré nadie, se lo juro. ¿Cómo podría serlo? Usando su talento natural. ¿Cuál talento natural? Usted es bruja. Oh, no lo niegue. Yo sé que es una bruja. ¿Qué está convencido de eso? ¿Porque yo soy un sapo? Echisada. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esta mujer quiere que llene un cuestionario. ¿Quiere dejar de huir y pronunciar las palabras mágicas? En realidad, es usted molesto, ¿eh? Como ser humano, sí. Pero como sapo, soy un encanto. No daño ni a una mosca para comérmela, sí. Pero dañarla, jamás. Eso portará como una buena brujita y dirá el abracadabra. Mire, escuche, lo lamento mucho, señor... ...Fingalhoff, Fergus Singalhoff. Pero usted puede llamarme Fergus. Ay, gracias. Lo lamento mucho, Fergus. Pero aunque quisiera, no podría hacerlo. No puedo romper el encantamiento de otra bruja. ¿A qué se refiere? Porque solamente la bruja que lo hechizó podrá hacerlo. ¿Por qué? ¿Acaso el gobierno ya aceptó que las brujas se sindicalizaran? Usted bromea, no hable en serio. Más vale que así sea porque no sé ni quién me ha encantado. Oh, Fergus, esto sí que está mal. Yo quisiera ayudarlo si pudiera, pero en realidad no hay nada que pueda hacer. ¿Oíste eso? No te preocupes, no te preocupes. Aún no me doy por vencido. Lo haré, lo haré. ¿Quieres dejar de presionarme? De acuerdo, está bien. Vuelve a tu lugar. Ah, qué linda. Puedes jugar en tu cuarto mientras preparo la cena. Ya voy. Oh, yo contestaré. ¿Hola? Sí, este es el noventa y nueve, noventa y dos ciento treinta y cuatro. Creo que tal vez es para usted. ¿Que tal vez sea para mí? ¿Acaso se ha vuelto usted loco? ¿Cómo logró entrar? Por la puerta, ¿cómo pensaba? ¿De parte de quién le digo? Es un tal Darren. ¡Dime eso! Exijo una explicación. Cuidado, amigo, o no le daré el mensaje. Oh, Fergus, es mi esposo. ¿Sam? ¿Darren? ¡Sam! ¿Eres tú? ¿Quién era ese? ¿Quién era quién? ¡Ah! ¿Te refieres al que contestó el teléfono? ¿A ese? ¡Sam, respóndeme! ¡Ah, eres su esposo! Sí. Oh, ¿qué le parece? ¿Alguien lo embrujó también? ¿Sam, quién está ahí? Oh, amorcito, estoy algo confusa. Y tardaría mucho en explicarte. Te tendrías que entrar en detalle y eso tomaría mucho tiempo. Así que, ¿por qué no lo dejamos para cuando llegues a casa y así podré pensar en la manera de explicarte todo esto? ¡Demando una explicación y ahora mismo! ¿Le parece bien a Sam? ¿Qué demandas? Eh... Eh... Siempre que no tengas ningún inconveniente, querida, el señor Saunders y Larry acaban de llegar, ¿te acuerdas? Eh... Ya te hablé del señor Saunders, nuestro nuevo cliente. Sí, el de tus sopas favoritas, la sopa Saunders, 58 variedades. Y ya pronto serán 59. Quieren saber si no tienes inconveniente. ¿De qué se trata? Dice que sí, ya lo sabía. ¿Sabía qué, Darren? Bueno, solo lodo. Nada de albercas. Pero eso no importa. El cloro me ayuda. ¿Vendrá el señor Saunders aquí? ¿Y Larry? ¿Y Lloyd? ¿Cariño? Creo que debes saber que tengo un problema aquí. Así lo pienso. Y estoy ansioso por saber quién es. Quiero decir que estoy ansioso porque me platiques. Hasta luego, cariño. Seguro que podemos ir. ¡Estará encantada de verlos! Y yo también. ¿Quién será? Señora Stevens, creo que debo decirle que vi a un hombre extraño espiando afuera de la casa. ¡Ah! ¡Este es! ¡Pero ya está aquí dentro! ¡Este es! Él es el señor Fingelhoff. Fergus L. Fingelhoff. Es un amigo de Darren. ¡Ah! ¡De Darren! Sí, nos ha estado esperando. Él y mi esposo trabajan juntos. ¿No es así, señor? Tal vez debería decir... Profesor Fingelhoff. Por desgracia, el profesor ya no puede esperar más a Darren. Tiene mucha prisa. Darren va a sentir mucho no haberlo visto. ¡Qué lástima! Esto es lo más ridículo que en toda mi vida haya oído. Está bien que mienta respecto a su esposo, pero en cuanto a mí, diga la verdad. Profesor tras de todo. ¿Espera que esta mujer crea una historia como esa? La verdad absoluta, madame, es que yo soy un sapo. ¡Ay! ¿Un sapo? ¿Un sapo? ¡Fergus! ¡Créame que yo me sentiría avergonzado si yo hubiera dicho una cosa como la que usted dijo! ¡Pero debe saber, madame, que estoy orgulloso y feliz de ser un sapo! ¡Fergus! ¡Usted es! Lo ve, ella comprende el predicamento en que me encuentro. Agradezco su simpatía, madame. Pero si no le importa, la señora Stevens y yo quisiéramos estar solos para que ella rompe... ¡Fergus! ¿Ahora qué? ¿De verdad, Sam? Creo que usted está exagerando la noche. No voy a palabra más de usted y voy a... Bueno, adiós. Adiós. Yo me voy, señor Ferguson. Digo, sapito. Digo, profesor. Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fergus! ¿Sabe una cosa? No, ¿qué? Es usted un sapo hablador. Eso es lo que es. Un hablador tonto y chismoso sapo. Tal vez no pueda convertirlo en un sapo, pero hay algo que puedo hacer para deshacerme de usted. Puedo enviarlo a donde lo encontré. Un momento, Sam. Yo no haría eso. Pero yo sí. ¡Adiós! ¡Adiós! Le llamo yo una mala bruja. Bueno. Espero que esto impresione al señor Saundersen. ¡Oh, no! No se preocupe, linda. Si eso no lo logra, yo lo haré. ¿Quiere decirme por qué ha vuelto? Decidí volver a visitarla. Me gusta el agua como a todas las ranas, pero debo estar preparado para nadar. No me agrada que me tomen por sorpresa. Ni a mí tampoco. Espere. Si lo hace, le aseguro que volveré. Pero esta vez tardaré algo y cuidaré de los detalles. ¿Cuáles detalles? En la vecindad. Haré que corra la voz de que todas estas buenas personas que viven por aquí cuentan con una hermosa bruja de vecina. ¿Quién va a creerle? Oh, tal vez nadie me crea, pero le aseguro que hablarán de ello. Y eso le traerá problemas. Especialmente si hablo con la señora Kravitz. No será nada difícil convencerla. Los dos haríamos un maravilloso dúo. Creo que formaríamos una magnífica pareja. ¿Estás tratando de chantajearme? No, la estoy chantajeando. No creo que resulte tan fácil hacerlo conmigo. Ya llegamos. Excepto cuando llega mi marido con un cliente. Su abrigo, señor Saunders. Gracias. Ahora, Fergus, trate de ser amable mientras pienso en la forma de ayudarle. ¿Yo? ¿Tratar de ser amable? Hola, querida. Hola. Este es el señor Saunders. Señor Saunders, no sabe cuánto gusto me da conocerlo. Aquí nos encantan sus sopas y sus alimentos congelados son maravillosos. Sus salsas y la salsa picante y la mostaza. Es la mejor mostaza que he probado. Veamos, ¿olvidé alguna cosa? Creo que no, en lo absoluto. Es solo un detalle pequeño, querida. ¿Cuál? Ese caballero que está ahí, no creo haber oído su nombre. Oh, perdónenme como pude. Oh, deben ser Larry y Lois. Póngase cómodo, señor Saunders. Solo díganme dónde está el bar y lo estaré. Oh, Larry y Lois. Por favor, pasen. Darren es Larry y Lois. Lo sé. Yo los invité. ¿Tú ya conoces al señor Saunders? Claro. ¿Cómo está? ¿Qué tal, señor Saunders? Eh... Bueno, querida. Escuchen. Larry, Lois, señor Saunders, Darren. Adivinen. Tengo una sorpresa para todos ustedes. Date prisa. Puede haberse ido. Si hubieras estado en casa cuando llegué yo, lo hubieras visto igual que yo. ¡Pero no! Tenías que estar con el dentista perdiendo el tiempo, sacándote un diente. Escuchen, Gladys. Preferirías sacarme toda la dentadura y después de salir contigo en busca de ranas. ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Es un sapo humano! ¿Qué? ¿Cómo me llamó? ¿Sapo humano? Dice que el bar está por allá. ¡Sam! ¿Qué está pasando? ¡Sí! ¡Es un sapo humano! ¡Gladys! Deja de comportarte como una histérica. Explíquenme lo que pasa. Eh... Larry, aquí debe haber algún error. Así lo espero. ¡Sam! En el nombre de... Déjeme oír cómo usted lo niega. ¡Niegueme ahora que usted dijo que era un sapo humano! ¡Claro que lo niego! Yo nunca le dije a usted que era un sapo humano. ¡Lo niego todo! ¡Lo niego categóricamente, enfáticamente y absolutamente! ¿Satisfecha campeona mundial del chismo organizado? ¡No! ¿Cómo alguien puede decir que una persona es un sapo humano, solo que esté bebido? Y hablando de bebidas, ¿dónde...? Muy bien, señor. Lo último que desearía un sapo en este mundo fuera del agua sería ser un humano. ¿Quiere repetirme su nombre? ¿Por qué no me repite el suyo? Yo... estaba a punto de presentarlos a todos cuando llegaron los Kravitz. Creo que ustedes se han formado una muy mala impresión. Ahí va otra vez. Siempre con sus explicaciones. Nunca te darías cuenta de esto. Ojalá que ésta sea buena. Eh... El profesor ha estado haciendo investigaciones y experimentos. ¿Qué clase de experimentos? ¿Profesor de qué? Ah... Profesor Fingelhoff. ¿De una de tus escuelas? No, querido, de tu escuela. ¿Acaso lo olvidaste? ¿De cuál de ellas? Eh... Bueno, la verdad es que lo he olvidado. Estuvimos en Dharma. Y ahí sí que bebimos. En realidad, el profesor en lo que está interesado es en las ranas y en los sapos. Oh, claro. Sí, eso es absolutamente cierto. En verdad, el profesor ha estado investigando con las ranas y los sapos. Bueno, yo admito eso. Así que hubo un malentendido y ella creyó que él dijo que era un sapo. Eso es extraño. Claro, ella lo es. Oigan, ¿por qué no brindamos por ello? Lo siento, señor Stephen. Oh, no se preocupe, señor Craves. No pasó nada. Lo dice por usted, Sam. Yo estoy confuso. Nunca llamaría a un perro sapo humano. Oh, vámonos, Claves. Algún día, de algún modo, en alguna parte, alguien me creerá. Pobre mujer. Está muy loca. Larry, ¿por qué no vas al bar y preparas algo de beber? Esa sí que es una buena idea. Claro, Larry. Ayudaré a Sam en la cocina. ¿De qué le sirvo, profesor? Usted no me sirve de nada. A mí de lo que sea, pero doble. Él es de... Sam, sé razonable. Escucha, Darin, ¿recuerdas el cuento de la princesa que puso una rana en su almohada? Y cuando despertó en la mañana, la rana se había convertido en un hermoso príncipe. Ajá. Pues es lo mismo, solo que al revés. Apuesto a que ni la mamá ni el papá de la princesa se creyeron ese cuento. Oh, Darin, solo causas problemas. Tenemos que seguir adelante hasta que encuentre la forma de lograr ayudarlo. Y es muy peligroso dejarlo con los demás. Créanme a mí, señor. Las ranas lo hemos logrado. Ah. ¡Tanta, sí! Les aseguro que las ranas sabemos vivir. Y ahora, profesor, ¿por qué no hablamos de otra cosa? Respecto a su sopa, señor Saunders, creo haber oído algo sobre una nueva. ¡Claro que sí! La 59 está por salir. ¡Felicitaciones! A ver, ¿qué clase de sopa será la 59? Aún no lo ha dicho. Nadie lo sabe. Representa un gran secreto. Sorprenderemos al público el mes que viene con la propaganda que Darin está preparando. ¡Oh! ¡Terrible! ¡Piense por un momento! ¿Ha llegado a ver a una rana en el sofá de un analista? ¿Sobrio? No. Por favor, que no se hable más de ranas. ¿Ha oído hablar de la guerra entre ranas? ¿Guerra entre ranas? Nadie ha sabido sobre una guerra entre ranas de Darin. ¿Y me decía de la sopa, señor Saunders? Sam, creo que también hemos oído bastante acerca de las sopas. ¡Oh! No seas ridículo. Estoy ansiosa por saber de esta última. ¡No, Sam! ¿De qué va a ser la número 59? ¡Sam! ¡Este es un secreto! ¡Un gran secreto! ¿No prefieres saber más sobre las ranas? ¡No! Señor Saunders... ¡Sam! Está bien. Se los diré. Tortugas. Sopa de tortugas. La 59. La sopa de tortuga de Saunders. ¿Pero las va usted a hacer sopa? Sí. ¿Hay algo malo en ello? Bueno, todo depende. ¿Sabe cuántas tortugas conozco yo? Creo que necesito otra copa. ¿Tony Terwiler? ¿Tobby Sloan? ¿Tony Turner? ¿Por qué si son ellas? Sam, haz algo. Algunas ranas nunca prenden. No me gusta la idea de irnos a cenar sin usted. No, descuide. ¿Está seguro de que habrá una barra en el restaurante? Bueno, no podemos dejar así al profesor. Parece tan contrariado. Desapareció rápidamente. Sí. ¿Vieron cómo subió las escaleras? No. No. Se perdieron de eso. No lo vi yo tampoco. Pero no importa. Oigan. ¿A qué hora cierran los bares de por aquí? Oye, Samantha. ¿Tienes que quedarte en casa a cuidar al profesor? Bueno, Lois, verás. Tía Clara no llegó para hacerse cargo de Tabata. Así que tenemos que quedarnos sin remedio. Yo no creo que el profesor sea la persona adecuada para dejarla encargada, ¿no creen? Francamente no veo para qué sirva ese tipo. Hasta mañana, Darren. Buenas noches. Hasta luego. Quiero que sepan que ha sido una velada inolvidable. Buenas noches. ¿Qué haces? Estoy rezando por que Fergus no salga y quiera irse con ellos. Tú vigila la otra salida y ve si está allá. Ya te dije que estoy haciendo todo lo que puedo, pero ella insiste en meterme en la fuente. Oye, Sam. Fergus. Está hablando con un sapo. ¿Quieres callarte y escucharme? Créeme, mi vida. He estado tras de ella todo el día. Tengo la culpa si he tropezado con una bruja de utilería o con un aprendiz. Sé que no debería haberlo hecho. Lo admito. Cometí el peor error de mi vida. ¿De qué habla, Fergus? ¿Por qué no entra a la casa y trae con usted a su amada Phoebe? Quiero que me cuente acerca de su error. Esta es mi novia, Phoebe Plotsky. Oh, mucho gusto. Fergus, ¿ha sido usted capaz de traer a Phoebe en su bolsillo todo este tiempo? Oh, pobre, Fergus. Pobre Phoebe. Querida, sé que no puedes volver a Fergus a su estado primitivo. ¿No podrías? ¿Convertir a Phoebe en un ser humano? Oh, Darren es una maravillosa idea. ¿Qué dices, Phoebe? Oh, está bien. ¿Fergus? Lo que sea con tal de estar juntos. Oh, de acuerdo, Phoebe. Siéntate ahí. Siéntate. Magia blanca, ciencia oscura. Haz que Phoebe se convierta en humano. Perus. Oh, Perus. Oh, vive, mi amor, cariño. Nunca sabrás cuánto te... Oiga. ¡Sam! ¿Qué pasa? Sam, no quisiera ofenderla, pero se equivocó. ¿Equivocarme? Sam equivocarse. Fíjense en ella. Quiero decir que definitivamente salió perdiendo en la transformación. Era una rana encantadora. ¿Pero cómo le puedo pedir que vaya por la vida con esa apariencia? ¿Dónde está su grueso y hermoso cuello? Y miren sus ojitos como canicas. Y a eso le llaman piernas. Oh, ¿por qué pedía yo el primer deseo? ¿Cuál deseo? Díselo, Fergus. Bueno, oí hablar del cuento de la bruja del pantano, así que fui y le pedí. ¿Sólo eso? Empeñó todo lo que tenía, hasta su flujo submarino, todo. Está bien. Pedí un deseo. Quería ser humano. Era un gran sapo en un estanque pequeño y quería ser un gran sapo en un estanque enorme. Pero sucedió que me olvidé de Phoebe. Nunca se me ocurrió que si me convertí en un ser humano estaría sin ella. Fergus, si fue por un deseo. Y usted pidió ese deseo, entonces no hay ningún problema. Cualquier bruja puede romper ese hechizo. ¿Por qué no me lo dijo desde el principio? Bueno, yo pensé que no querría ayudarme si se enteraba de que yo no valía nada en el mundo anfibio. Sam, ¿quieres decir que puedes devolverle su forma? Claro que sí, si eso es lo que quiere. ¿Qué le parece, Fergus? ¿Significa que podemos escoger? Phoebe, ¡podemos escoger! ¿Quieren pensarlo un poco? Sí. Por primera vez en mi vida quiero pensar antes de brincar. ¡Está bien, Sam! Bueno, ¿lo han pensado bien? Ajá. Pero primero quiero ser sincero. Usted no se equivocó. Ella se ve preciosa de todos modos. Por eso insistí en que fuera Phoebe la que decidiera. Bien. ¿Qué decidiste, Phoebe? Sí, dígalo. No soporto el suspenso. Pues, queremos volver. Me alegro. Pero, ¿sabe una cosa, Fergus? Que en el fondo secreto de su corazón, primero y antes que nada, es una rana. ¿Si ya está lista quiere decir las palabras mágicas? ¡Ay! Que del país de las brujas vengan todas las grandes ranas saltarinas. Es fácil convertir a un ser humano en una rana. Ayúdenme todas las brujas. Ahora procedamos. Vuelvan a su forma original, deprisa. Y no se arrepientan nunca de esto. Seguirán por la vía recta y angosta. Hasta luego, chicos. Fue un placer haberlos tratado. ¡Claro que sí! ¡Ups! ¡Ja, ja, ja, ja! No olviden escribir, ¿eh? Señora Cravi, vine a disculparme con usted por haber visto ranas. Pero, ¿qué es lo que veo ahora? Estos son nuestros amigos. Les deseábamos buenas noches. ¡Hasta pronto, Phoebe! ¡Adiós, Fergus! Nuestros saludos a Tony, Toby y Timmy. ¿Esto es Fergus? No, ese es Fergus. Y ella es Phoebe. Pero, pero, si son ranas. Claro que lo son. ¿Hay alguna razón para que no lo fueran? No. No, no, no. No. ¡Ande! ¡Ande! ¿Qué? No lo sé. Pero me parece haber oído ese grito hace mucho tiempo. El amor es grande. En todos los lenguajes. El amor es grande. El amor es grande, ¿sí? ¡Adiós, el amor es grande. ¡Gracias! ¡Gracias! La botella de... Oh, sí. Comprendo. Bueno, dígale al muchacho que entrega a domicilio que se marche, se meta a la cama, no se enfríe, que beba mucho líquido y que descanse. Sí. Hasta pronto. ¡Qué desastre! ¡Qué vida! Perdóname por llegar tan tarde. ¿Tarde para qué? ¡Lo has olvidado! Quedamos en ir juntas de compras. Lo lamento, mamá, pero no puedo ir. Darling no está bien. Esa no es novedad. Le duele tanto la cabeza que casi no puede respirar. Entonces veo que ha mejorado esa manza. Oh, mamá. Voy a salir a comprar una bolsa para agua caliente. ¿Quieres quedarte mientras salgo? Pues... Oh, por favor. Bueno, está bien. ¡Darren! ¡Voy a salir a buscarte una bolsa para agua caliente! ¡Muy bien! ¡El Dr. Olman va a mandar a uno de sus socios a verte! ¡Qué bueno! ¡Mamá está aquí! ¿Me has oído? ¡Sí, te oí! ¡Solamente saldré un momento! ¡Mamá se quedará a cuidar a Tabata! ¿Y luego iremos de compras? Oh, mamá, eso es imposible. A menos que Darren se ponga bien de pronto. Bueno, creo que voy a tener que mejorarlo de pronto. Debo informarte que estaba a punto de ir a disfrutar de mi baño. Oh, cuánto lo lamento, Dr. Bombay. Pero se trata de una emergencia. Sabes perfectamente que la práctica de mi profesión se limita a los brujos. Pensé que por esta sola y única vez haría una excepción. ¿Por mí? Por favorcito. ¿Endora? Algunas mujeres salen con la suya haciéndome reír. Pero tú no perteneces a ese grupo. Ahora, si me disculpas, iré a tomar mi baño. Es que si él no se alivia, Samantha estará encerrada en casa toda la semana. ¡Qué lástima! Y no podrá ir a París con su mamacita. Muy lamentable. Creo que intentaré conseguir al Dr. Grafol para que lo reemplace como médico de la familia. ¿Dónde está el paciente? ¡Acompáñeme! Echisada Tomando Echisada No, 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 no. Quiero agradecerle que haya venido a verme, doctor. Sobre todo porque no soy uno de sus pacientes habituales. No, yo diría que es un paciente muy poco habitual. ¿Qué cosa? Inclínese. ¿Qué le pasa? Soy de carne y hueso. Perdón, es que lo había olvidado. Bueno, creo que puedo diagnosticar su caso. ¿Qué cosa tengo? Un catarro. ¿Un catarro? Eso es lo que dije. Eso es lo que oí. Estas píldoras lo curarán. ¿Son antibióticos? Los antibióticos son un simple juguete de los catarros. Tome una de esas píldoras y el catarro desaparecerá. Esto es asombroso. ¿Quién fabrica estas píldoras? Yo, señor. ¿Y no habrá riesgo al tomarlas? Puedo asegurarle que esas píldoras no han sido tocadas por manos humanas. ¿Y cómo es que nadie... A ver... Si no piensas hacerme caso, será mejor que me vaya. No, no, un momento, doctor. Un momento. El catarro se ha ido. Nunca hago promesas malas, amigazo. Esto es sorprendente. Doctor, ¿nunca ha pensado en explotarlas comercialmente? ¿Para qué? Con ellas podría ser millonario. ¿Ser millonario? ¿Para qué me serviría? Para lo mismo que a todo el mundo. Para comprar cosas. Aviones, autos, barcos, casas, lo que prefiera. Puedo asegurarle que no tengo necesidad de ninguna de esas miniedades. ¿Puedo decirle algo, doctor? Es asombroso encontrar en estos tiempos a una persona a quien no le interese el dinero. Usted es el único. Puede informarle a usted que coincide con innumerables opiniones. ¿Puede usted ir a abrir en Dora? No, estoy ocupada con la nena. Volveré enseguida, doctor. Larry, pero qué sorpresa. ¿Por qué te has levantado? Sam dijo que no podías ni mover la cabeza. Se supone que estás enfermo. Me siento muy bien. ¡Oh, magnífico, magnífico! He tenido que ir a trabajar con una temperatura de 38 grados centígrados. Y tú te sientes muy bien. Un momento, Larry. Estaba acostado, tosiendo y estornudando. Me dolía la cabeza. El doctor me dio estas píldoras y tomé una. Solamente una y el resfrío desapareció. Me parece increíble, ¿no? No, no me parece increíble. Me parece imposible. ¿Quieres la sorpresa de tu vida? Tómate una de estas. Quieres llevar este juego hasta su punto final, ¿eh? Bien. Estoy muy agradecida con usted, doctor Bombay. Quisiera encontrar la forma de corresponderle. Hay una. Indíqueme cuál. Permítame que vaya a reanudar mi baño. ¡No te lo dije! ¡Es maravilloso! ¡No te lo dije! ¿Sabes lo que hay en esta botella? Un millón de dólares. ¿A dónde vas? ¿A dónde crees? ¿A charlar un rato con el doctor? ¡Olvídalo! Está dedicado a la ciencia y el dinero no le importa. ¿El dinero no le importa? Bueno, si el dinero no significa nada para él, otra cosa le interesará. Todo el mundo tiene su talón de Aquiles, un punto débil. Y tú ya sabes que soy un especialista en talones de Aquiles. Silencio. Acabo de dormir a cada día. Vamos a subir a hablar con el doctor. Se ha ido. Se ha ido. No lo vi cuando bajó la escalera. No. Es que me equivoqué. Es que se ha ido. ¿Entienden? Distraído. Sí, ya lo creo. Vamos, la reina. Subiré y le avisaré. Es que no quiero que despierten a Tabata. ¿Sabes lo que pienso? Si conseguimos al doctor, Hornbeck irá a vernos esta noche. Sí. ¿Te imaginas lo que una píldora como esta sería para una empresa como Hornbeck farmacéutica? Sí. Y para sus socios. Él no tiene socios. Los tendrá. Lo siento muchísimo. Sé que es imposible que un médico tenga vida privada, pero esto es ridículo, Endora. Yo no creí que continuara en su baño. Me gustan los baños largos. El doctor Agrafol se ducha rápidamente. Doctor Bombay, creo que comprendo que se haya atado con gran generosidad y dedicación a su trabajo. Solo le pregunto, ¿es acaso justo que niegue usted su remedio al resto de la humanidad? No me interesa lo que se llama la humanidad no me interesa. Además, no entiendo de qué me habla, receto eso cuando es necesario. Doctor, le hago esta simple oferta. Póngase usted en mis manos y estará entre los más grandes genios de la medicina. Lester, Paster, Madame Cree. Señor, le suplico que no me clasifique entre los aficionados. Pero, doctor... Permítame que le describa el cuadro. ¿Cuántas personas hay en el mundo? ¿Tres billones? ¿Cuatro? Digamos que viven en un billón de casas. Quiero que piense en esto, doctor. En un billón de baños en todo el mundo habrá una botella en el botiquín de medicinas. E impreso sobre la etiqueta del producto el nombre Dr. Bombay. Y debajo del nombre, su efigie. ¿En color? Sí. Eso sería bastante agradable. Vaya lotería. ¿Bien quiere que firmemos un acuerdo, doctor Aquiles? Digo, ¿el Dr. Bombay? ¡Cualquier cosa! Con tal de poder volver a mi baño. Querido, ya vine. ¿Vino a verte el doctor? Ya lo creo, acaba de irse. ¿Qué haces fuera de la cama? Me pasó una cosa de lo más increíble. El doctor me dio unas píldoras y curó mi resfrío de inmediato. Pero esto es lo más importante. Así es, Sam. Ya no tendrás que ir de compras a las tiendas. Las tiendas vendrán a buscarte a ti. No entiendo de qué están hablando. De las píldoras. Las que me dio el médico a Lidia en el catarro inmediatamente. Y nos vendió los derechos. ¡Sam, somos ricos! Oigan, es que... Un momento. Quiero que me digan si este fue el médico que mandó el Dr. Oldman. Claro, un gran tipo. Algo externo. Vamos, Darren. Dime cómo se llama. Dr. Bombay. Adiós, querida. ¡Oh! ¡Dr. Bombay! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya has vuelto! ¿Cómo te has atrevido? ¿Te refieres al Dr. Bombay? No hay por qué preocuparse, linda. Curó el resfrío de cómo se llame. Ahora podremos irnos de compras. Mira, querida mamá. Debo informarte que no tengo ninguna intención de salir de compras contigo. Solamente te di por tu lado. Tengo que averiguar qué contienen esas píldoras. Haz el favor de hacer volver al doctor. En este momento es imposible molestarlo. Está bien, yo iré a verlo. Te aconsejo que no hagas semejante tontería. No te haré caso. Voy a verlo. Ya ves, mamá sabe más. Pero mamá se empeña siempre en meterse en los asuntos del prójimo. Háganlo pasar, por favor. Ha llegado. Vaya, ¿cómo voy a disfrutar este rato? También yo, viejo buitre. Buenas tardes, señor Harnberg. ¿Cómo está usted? Contesté su pregunta. A un lado las amabilidades. Vamos al grano. Sí, señor. Si no preparan una campaña que aumente mis vendas estancadas, hemos terminado. ¿Han entendido? Sí, señor. Completamente. Siéntese. ¿Y en qué forma? Señor Harnberg, antes de que empecemos a examinar... No tengo ganas de oír tonterías. Si no tienen nada que mostrarme, díganmelo y me largaré ese... Claro que tenemos algo que enseñarle. ¿Ahora? Ahora. ¿Qué le parece? ¿Se ha descubierto una cura para el catarro común? ¿Las píldoras del Dr. Bombay? Bueno. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es mi opinión? Creo que ambos están chiflados. No distinguen una cuenta de otra. Ese producto ni siquiera es mío. Precisamente de eso queríamos hablarle. ¿De qué están hablando? ¿Qué dirías si le contáramos que encontramos a un médico... ...que halló un remedio para el resfriado común? Diría que lo encerraron con el tipo que dice que sabe sacar... ¡Achí! ¡Pelo! Señor Humbert, prepárese para recibir la sorpresa más grande de su vida. Venga. ¿Qué es esto? Es increíble. ¡Absolutamente increíble! Perdónenme por haberlos juzgado mal. ¿Qué va a costarme? No va a costarnos nada, socio. ¿Socio? Naturalmente. Estoy de acuerdo. Pero el nombre no me gusta. Es ridículo. Se buscará otro. No podemos hacerlo. El Dr. Bombay es el hombre que inventó el remedio. Y el hombre es parte del mesotrato. Dr. Bombay. Es pegajoso. ¿No es cierto? ¿Otra vez tú? ¿No te he dicho que toques? No pensé que tomara baños aquí. Dr. Bombay, estoy preocupada por las píldoras que le dio a mi marido. ¿Por qué? Se le quitó el catarro, ¿no es verdad? Sí, pero ¿alguna vez le habías iniciado a seres humanos? No. ¿Y entonces cómo sabe que las puede tomar un nombre? Muy pronto lo sabré, ¿no te parece? Pero eso no es justo. Pueden tener efectos secundarios muy peligrosos. Querida niña, un científico no puede aprender si no hace experimentos. Y también les ha dado permiso para que las vendan. Nunca debió hacer eso, doctor. Samantha, ¿no ves que estoy muy ocupado? ¿Qué es eso? Sopa de pollo. ¿Quieres probarla? No está mal, no está mal. ¿Tiene algo mejor? Claro, aquí tiene una bella casa de 55 cuartos. Tiene algo propio y puedo dejársela por 350 mil. ¿El chaleco de la misma tela? No se ve mal. ¿Le parece bien este yate? 200 metros, dos máquinas, diéselo. ¿Qué le parece? ¿Qué pasa? ¿Cuánto vale? 92 mil dólares. Este es un caso de apuro. Pero Larry, ¿no crees que esto es algo prematuro? Estás loco. ¿Viste cómo reaccionó Hornbeck? Vendrá con su abogado dentro de una hora. Puedes dar por firmado los contratos. ¿No puede entrarte en la cabeza que somos inmensamente ricos? Enséñale un barco. Hola, Marcy. ¿Recuerdas que me hablaste de comprarme mi parte? Bueno, pues estoy dispuesto a vendértela. Llamo dentro de unos días para reunirnos. Larry, no me digas que piensas vender tu parte. ¿Para qué necesito una agencia de publicidad? Esto parece un castillo. ¡Claro! Está sobre el ring. Resérveme. Otra vez. Hola, hola. Se lo diré. Sam está en tu oficina. Despachala antes de que llegue Hornbeck. Sí. Oiga, me gusta el humo que sale de la chimenea. ¿Entonces es un médico, brujo? Eh, nosotros lo llamamos médico mago. ¿Acaso esas píldoras están... Si esa mujer no fuera tu madre, la... Voy a hacerlo de todos modos. Debo detener a Larry. Oh, mi amor, espera. Vete a casa, Sam. Si no detengo a Larry. ¡Voy a ser una barbarita! ¿Qué ha pasado? Tú, tú... Debe ser el efecto secundario. ¿El efecto secundario? De las píldoras del Dr. Bombay. Sobre eso trataba de prevenirte. ¡Un libre cuarto bajo arresto! Es que no lo sé. Creo que... Creo que voy a tener que volver a la oficina del Dr. Bombay para ver si tiene un antídoto. Pues a ver si te apresuras, porque tengo que... Hola. ¿Está el señor Stevens? No, salió hace un momento. Dígale que el señor Hornbeck y su abogado están por llegar a la oficina. ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Aquí empieza! Esto es ridículo. Vamos a construir un imperio y él va a visitar a su mujer. No es cosa de él. Es cosa de ella. ¡Sí, señor! ¿Todavía no ha vuelto? ¡No, todavía no! ¡Ah, querido! ¿Por qué no habías vuelto? Perdona, pero me garantizo que una de esas se enronquecerá la voz. ¡Qué bueno! ¿Y bien? ¿No puedes hablar un poco más fuerte? Habla más despacio, cariño. Intento leer en tus labios. ¿A quién vas a matar? ¿A mi madre? Muy bajo, ¿eh? No habla nada. ¿Y eso es tan terrible? Lo conozco muy bien y francamente no creo que tenga mucho que decir. Doctor Bombay, le gustaría que lo denunciara ante la Asociación Médica de Brujos. Vamos, vamos. Permanezcamos calmados y no hagamos amenazas tontas. ¿Sabe que tiene prohibido experimentar en seres humanos? Ahora exprima el cerebro y dame algo que le devuelva la voz a mi esposo de inmediato. O si no... ¡Qué calamidad! Soy una forma de hacerlo, Samantha. ¿Cuál es? Bueno, pues primero... no sería imposible que le hiciera un médico de mi acrisolada y formidable reputación. Pues sea lo que sea, será mejor que lo haga y hágalo de inmediato. O si no, puede estar seguro de que yo me encargo de su reputación. Vamos. Hombre, que estás sumamente impaciente. Ah, está bien. Has perdido la voz, pero puedes escuchar. Así que vámonos, vámonos. Aquí lo tienen. Siéntate. Y escucha. Adelante, señor Horvick. Discutíamos si vender las acciones o guardarlas para nosotros. Yo no quiero compartir una mina de oro. Las acciones para el público pueden esperar. ¿Tú qué opinas? Al menos puedes mover la cabeza, ¿no? ¿Quieres acciones para el público? ¿Prefiere que se queden entre nosotros? ¿Qué es lo que le pasa? Creo que entiendo lo que tiene. Eso es muy grande. La oportunidad que todos hemos soñado y eso lo ha puesto un poco nervioso. Creo que por eso perdiste la voz. ¿Qué le sucede? Mi voz. Creo que la perdí. No entiendo. No lo sé. Le digo que no lo sé. Las píldoras. Efectos secundarios. Creo que ya hablamos demasiado. Firmemos los contratos y terminemos de una vez. Tengo una idea mejor. ¿Por qué no nos olvidamos de todo, señor? Bromea, por supuesto. Ojalá que así fuera. Señor Hombre, esas píldoras tienen efectos secundarios. ¿A quién pretenden engañar? Steve desaparece. Luego vuelve. Le pasa una nota y ahora se echan para atrás. ¿Creen que no sé lo que está pasando? ¿Eso creen? ¡Esto es una de la traición! Ahora está usted igual, señor Horme. ¡Y también usted! ¡No, yo no la tomé! ¡Esa es mi única forma de apelar! ¡Diga! Señor Tate, la señora Stevens ha regresado. ¿Cómo están, señores? Me pareció que sería bueno que brindaran por la nueva compañía. ¡No hace falta! ¡No la formaremos! ¡Oh, no! ¡Ay, el señor Horme y la señora Stevens! ¡Tanto gusto! También usted. Bueno, no hay por qué desperdiciar la champaña. ¡Sam! ¿Sabes dónde podemos hallar a Bombay? ¿En el camino a Mandalay? ¡No, no, no, no! ¡Me refiero al individuo de la píldora! ¡Sus píldoras tienen efectos secundarios! ¿Es por eso que suenan tan graciosas sus voces? ¡Yo no le veo la gracia! Toma, cariño. Bébete esto. La champaña es una gran medicina. ¡Gracias! ¡Gracias! Está muy buena, Sam. ¡Mi voz! ¡Me devolvió la voz! ¡Esto sirvió! ¡Tal vez también a ustedes le sirva! Tienes razón. ¡Ey! ¡Esto me ha devuelto la voz! ¡Ojalá también a mí! ¿Ya la tiene? ¡A mí de nada me sirvió! ¡Faltó poco para que creáramos un verdadero desastre internacional! ¡Tate! ¡Este es otro ejemplo de una de sus débiles... de... ¡Salud! ¡Me ha vuelto el resfriado! ¡Señor Hornbeck! ¿Cómo iba yo a saber... saber que... ¡Salud! ¡Este no es sitio para un abogado que no tiene gripa? ¡Hasta luego! ¡Nos veremos, señor Hornbeck! ¡No, espérenlo! ¡Llevaré en mi taxi! ¡Gracias! ¡Que quiero tomar un taxi! Espero que me dé oportunidad de mendar esta equivocación. ¿Por qué? ¿Quiere cubrirla con otra mezquina de pata? ¿Esta es la fórmula mágica del Dr. Bombay? Sí, mi vida. Tuve que forzarlo para que me la diera y me hizo prometer que no se la daría a nadie que me había dado una pócima para contraer catarro. Bueno, prefiero estar acatarrado que... ¡Oh, darn! ¡Qué maravilla! ¡Volviste a la normalidad! Lo sé, darling. Lo comentaba con Lois cuando le conté lo del desastre con Hornbeck. Los últimos tres años no me han traído más que una decepción tras otra. También te han pasado cosas buenas. En los últimos tres años, no. ¿Cuántos años llevas con nosotros? Tres años. Espera un momento, Larry. ¿Me culpas a mí de que Hornbeck rompiera su contrato? ¿Quién me presentó a ese loco del Dr. Bombay? ¿Y quién lo presionó para que cediera los derechos? Darren, uno de tus peores defectos es que no sabes reconocer tus faltas. ¡Claro que sí! Tú eres el que... ¿Sí? El señor Hornbeck y su abogado están aquí. ¿Hornbeck? ¿Querá demandarnos? Motivos le sobran. ¿Tú crees? Hágalos pasar. Era lo que me faltaba, una demanda judicial. Pronto me pondrán un traje rayado o una camisa de fuerza. Calma, Larry, no pierda los estribos. Señor Hornbeck, antes de que diga nada, Stevens quiere hacer una declaración. ¿Yo? Sí, quiero que digas al señor Hornbeck que tú eres el único responsable de haber descubierto al Dr. Bombay y sus píldoras. Espera un momento, la risa. Había de su talento. ¿Dónde puedo hallar a ese Dr. Bombay? Quiero hacer un negocio con ese hombre. ¿Y las consecuencias de las píldoras? Los efectos secundarios, no importa. ¿Hay alguno más? Claro que sí. ¿De qué clase? Abogado, saque esos contratos. Muchachos, sus plumas. Volvemos a tener relaciones comerciales. He pensado en un lema. El catarro de ayer es el cabello de hoy. ¿No les gusta, eh? Olvídenlo. Voy a edificar un imperio, el mayor de los que han visto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!